¡Oye, sí! Ay, bueno, pues hola y muy buenas tardes, noches a todos los amigos, suscriptores y personas que ven un ratito a disfrutar de este direcito Estamos como aquel que no quiere la cosa un día tal como miércoles, 10 de abril de 2024, son las 8 y 59 minutos con 23 segundos de la tarde-noche Tengo una temperatura de habitación de 23,7 grados y una medida relativa al 47%, así que relativamente, vamos que nos vamos, niño Eh, el sonido del juego está puesto, así que no hay que poner nada Jejeje, y eso que te ahorras, oye, sí Bueno, venga, guapi ¡Ira a limpiar! Venga, iremos a limpiar, venga Ponte, ponte Y con todo, os digo, han puesto esto por si a alguno le interesa Han puesto todo el peso Si, lo compra todo El problema es que no compré con una oferta que había, pero han puesto todo el peso Y han puesto hasta los 400 kilos otra vez Hasta los 400, lo han puesto todo, en vez de una compra por clan, ahora son dos Está todo, 5.000 kilillos que llevas No, y activo al ver sin querer Bueno, me lo cambié y estaba puesto Entonces estoy en 5.000 kilos ¡Chaval! ¡5.000 kilos! ¡Qué locura! Estoy muy contento con eso Con un poquito dolor de espalda, pero contento Así que, es lo que tiene ¡Hola! Mira cómo disimula Mira cómo disimula Ay Espérate, que tengo las minúsculas Me acabo de disimular Hasta se ha bajado el caballo Se iba, pero se ha bajado el caballo Ahora disimulará ¿No disimulará? ¿Qué hará? No escribe, no dice hola Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo le he saludo dos veces Una que era con minúsculas y otra con mayúsculas Si hace el disimulo, hace el disimulo Yo ahí no puedo hacer nada Yo le saludo ¿O la saludo? No lo sé Pero bueno Vámonos al huerto Entonces con eso estoy muy contento Mucho peso Mucho texto, mucho peso Mucho peso, mucho texto Bueno, nos hemos comido suelo Hemos acabado rodando, pero no hemos comido suelo Pero que lo que quiero 400 años Buenas tardes ¿Qué tal estás? El otro día no pude responderte Estaba grineando Buenas tardes Ya casi buenas noches Bienvenido y bien hallado Un saludo y un abrazo Atentamente Gracias por estar por aquí Más o menos bien Con un poquito de dolor de espalda Pero contento Disculpad ¿Tú qué tal estás? ¿Qué es lo que quería hacer, niño? ¿Podría ponerme dos minutos? Sí, venga No lo puedo reactivar Vale, pues déjalo así Bueno, si estás así Mejor bien Un poco rayado Con mi pu personaje Pero ahí andamos Pues no sé qué le pasará A tu personaje Para que le llames P-U-T-O Pero bueno No se rey No te apruebo el comentario Por la palabrota Y ya no, Hernández Muy buenas tardes Bienvenido y bien hallado Un saludo y un abrazo Atentamente Gracias por estar por aquí No, espérate ¿Y cómo está? Está disponible Señora Esto no tenía que estar Bueno Pues trae La recogemos Y la sembramos otra vez Venga ¿Cómo puede ser Que una estelista Y todas las demás Nastis ¿Qué le ha pasado a esa? ¿No le han picao los bichillos? Todas están al 70 60, 80 Y esa estaba ya al 100% Están a sufrido plagas Seguro No, te esperas Espera Ahí, ahí Ponla Ahí sí entra Ahí Espera, que me iba para el otro Me dejo uno Es que no sé Qué más mejorar Con el equipo Estoy en duda Si usar el disto en T Un capote a P No cambiar lo de gestina Por dos anillos Media luna Y de pendiente Es un disto y un capote Y un nar Bueno, bueno, bueno Solo puedes llevar dos pendientes Es un poco loco Te digo Depende de la zona En la que estés Equípate con eso ¿Vas bien de DP? Ponte a P Haz más O sea Vas más de AP Y el de P Te cruje Ponte a DP Depende de donde grinde es Según donde grinde es así Yo mira Me he tirado una hora y pico Yo ya llevo los cristales puestos y todo Me he tirado una hora y pico Está pensando Qué me pongo Qué me quito Las limitaciones que tiene el juego Porque te limitan poco Mucho te limitan Está buscando todo Está pensando Y he puesto una combinación No es ganadora No es especial No voy a hacer muchísimo daño Pero Me sirve Y luego en cristales He llevado la contracorriente O sea En vez de llevar todo Lo que debería llevar A donde voy a ir No lo voy a llevar Tienes que ver Qué quieres hacer Para mí es lo más importante Yo hoy Desde hace mucho 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 Tiempo No me he planteado El juego ¿Qué es lo que me plantea El juego? Pues como casi todo En la vida ¿Qué es lo primero Que tienes que hacer? Tienes un problema Buscarlo y solucionarlo Lo primero Lo primero No, pero me voy a poner A hacer esto Ahora voy a hacer lo otro Te hablo de mí Me voy a poner A ver algo En Twitter Me voy a poner A ver algo Que le den por saco A todo No, pero Las noticias Que le den por saco A todo Que tengo Un problema Vale ¿Cuál es el problema? Pum Ves el problema Y lo solucionas Y punto Voy con los strippers Strippers Yo no sé qué he leído Voy con un strikers Despertar Tengo DP407 Con Naki, Dicto Y anillos, Capote Y media luna Y voy al final Con arma principal 294 Despertar 301 Y DP407 Pues ya está Te puedo hacer Casi todo el contenido del juego ¿Cuál es el problema? Buenas tardes Capita, Quite, Quite, Capita Han vendido muchos manos Pen y yo sin dinero Strippers, ¿dónde? Espera, que te la pruebo Espérate, ya voy Pero me revientan Pues ve a por DP Permitir Si te revientan Ve a por DP Si te revientan Ve a por DP Así de fácil Revientan DP No te hacen daño A P Ahora dinero El dinero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso el dinero? Lo que se come el Black Spirit Ay, señora Nada, dinero no sé Yo ya no sé Ni a por lo que voy Yo de momento El anillo voy a esperar Hasta que tenga 100.000 de Agris Que si me da el punto voy Pero ya no voy a ir A obligarme a buscarlo Y a sus muertos Que le den Que van a meter Kron para mano Ya, ya lo sé Ya Que le den también Porque si te baja Tri ¿Para qué te gastan las Kron? ¿Sabes lo que te digo? Si la joya te baja Tri ¿Qué haces? Y luego no te va a subir a T Deja, deja Yo de momento ya sé lo que quiero hacer Otra vez Porque hoy he hecho reestructuración Me he puesto ahí mentalmente Me iba a hacer hasta un croquis y todo Como si fuera tonto Que no lo soy Pero para verlo desde fuera O sea No es lo mismo Que tú estés viendo el problema así Mira, espérate Te lo voy a enseñar con esto No es lo mismo ¿Vale? Que tú estés viendo El problema que puedas tener o no Así de cerca A que cojas un poco de perspectiva Ostras Pero si aquí no hay problema Esto está vacío Y eso es lo que he hecho hoy Piensa que si no te baja Tira dos veces Claro Tú, mira Hazme el favor y Aquí abajo Aquí abajo he puesto un texto Hazme el favor y míratelo Aquí abajo he puesto un texto Míratelo Léelo un poquito Y así entenderás cosas Pero bueno Yo he subido la herramienta de mano esta tarde Todas a T Con Kron Y las vendí En total 24 billones Para el disto T Y que sí Pero que te has hecho 10 herramientas de mano usted No, 11 o 12 Porque con lo que te quita el mercado Has tenido que hacer 12 herramientas de mano Miércoles Por leerte Esto pasa por despistado Ve, te despistas Y la lías Ahora Ya la ha liado No hay ningún problema Tú fíjate todas las que tengo aquí Y te cuenta palpite Que son los 40 Que le den a los 40 también Una la vendí en P Y el cuchillo A mí no me cuadraba O sea Te has tenido que hacer Te has tenido que hacer Por lo menos 12 o 14 manos Para que te salga la pasta Por ahí por algún lado Porque si no a mí eso no me cuadra Señora Es como había truco Ya me compraste el peso Por el Discord Capita Sí, sí Lo compraste ¿Cómo es que tengo dos? ¿Qué he cogido dos? Me quedaba otra de antes Sí, me he comprado todo Furia Buah, no veas para elaborar Buah, y elaborando Elaborando voy Elaborando Vengo por el camino Que me entretengo Otra elaborando Lo he probado Hoy que disfrute, chaval Y se pone a elaborar Y hasta que se para Ha mirado a cuánto están las armas ahí Una está a más de 15 millones Me he quedado loco ¿A cuánto están las armas? ¿Armas a más de 15.000 millones? No sé de qué armas me hablas Como no son a Blastartet Y ni aún así Porque venden poco Pero ¿Me qué? ¿Me hablan las armas? ¿Qué? ¿Una escopeta a fuego? Aquí no hay escopetas en el juego ¿Un arma de qué? Principal De la Wakenin Secundaria Al cuchillo, perdón Ah, ahora es el cuchillo Bueno, a ver El cuchillo se puede utilizar como arma No te voy a decir yo que no Pero claro Para matarme otro no te vale Te vale para descuartizar Destripar Pues hacer muchas cosas Pero matar a los monstruos No te deja el juego A ver si me entiendes O sea, me estás hablando del cuchillo Como arma Claro Y barco como animal acuático Claro que sí El barco no tiene ¡Otra! Gracias, de verdad 400 años Me acabo de hacer la tarde Cuchillo como arma Sí Pero ahora Defíneme El cuchillo ¿Tú cómo lo utilizas? ¿Como arma principal Secundaria De la Wakenin O de la iluminación ¿Cómo usas tú el cuchillo? Espérate Que me he liado 10 billones Está caro Y yo lo compraba El tiempo 21 billones 16,1 billones Cuchillo curtidor de mano Ay Ay, de verdad Gracias A ver Que ya no sé ni a dónde le doy Eso Sé que la costumbre Sí, claro, claro Si tú vas por ahí Con un cuchillo En la vida Pues oye No te voy a decir yo Que no lo hagas Si tú vas por ahí Por la vida Ten cuidado O si te paran Si te ven con un cuchillo Te pueden decir algo Sobre todo si es de carnicero Por ahí Por la calle Cuchillo Carnicero No se ríe Lo veo un poco Ten cuidado con eso Ir por ahí con un cuchillo Puede ser un problema Bastante serio Ten cuidado Gracias 400 años Que me ha hecho la tarde Hijo Cuchillo como arma Señora Lleva un cuchillo como arma ¿Tú qué dices? Que le tiene que poner El corazón de canigua Al arma Al cuchillo Lo pillan, ¿no? O sea, el cuchillo no se puede usar Como arma Y el canigua no vale Le tienes que poner El corazón de canigua Al cuchillo Tú ponle el corazón De canigua Al cuchillo A ver qué pasa Ay A ver si te sube El brilli brilli Cuando mates a los monstruos Con un cuchillo carnicero De manos, ¿eh? De manos ¿Cuántos locos Van con cuchillos Para matar a gente? Es un arma, ¿no? Sí, sí Pero estamos hablando del juego La gente que va con cuchillos Bueno Hay otros que van con espadas Y hay otros que van Bueno Hay muchas cosas locas Por el mundo Sí Pero estábamos hablando del juego Más cambia de tema radicalmente Y sin avisar ¡Pum! La gente por el mundo Y el mundo Nos ha parado solo Ni un momento Eh, pero que no Ay, 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 señorita Cuchillo como arma Para el juego este Es que es Como decía el hombre ese Trambólico Ay, señora Disculpad Madre que paria Aparente Aquí no es Meridora Me he equivocado Y a ti te gusta El pum pum Que tú no lo has dado De un pedacito Que me sale A ti 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 A mí Ojo Pelines con lo de La madre que te paria ¿Qué pasa? Espera a que empiece el directo Va a poner un tweet Enaceosel M Morfeos Esu Espérate Verás lo que le voy a poner A ti Es lean Verás lo que le volamos A ti A ti Yo Y Que Ojo acon Aj Beijo Es S Atento, estoy que lo voy a retuitear No, no lo voy a retuitear Voy a retuitear mi respuesta, es un poco crudo esto Porque voy a retuitear a mí mismo, pero Repostear, bueno, ahora se llama repostear Vale, y os voy a poner mi reposteo Reposteo, lo llama ahora el Twitter Bueno, aquí tenéis, copiar Y luego si queréis veis el enlace de ellos Pues lo estoy haciendo siempre publicidad y Y vamos, y no eso Ahí tenéis mi retuite, que es mi respuesta ¿No? La respuesta, porque han puesto El C.M. Morpheus Está buscando qué hacer Para elegir, ¿no? O tomar la decisión correcta Yo le he dicho, cuidado Las drogas no son buenas Tercera opción, no reclamarlo Como es Klein en inglés Buenas noches, que más bien sería buenas noches No, buenas tardes, porque le he respondido buenas tardes Ahí lo tenéis Es que... es que... es que... señora La madre que parió a pinete Ahí, venga, guárdame Estáis todos en champa zampa, ¿no? Bueno, 80,5, hasta luego Escúchame, la T es con el teclado Esto no va Esto... esto no va Pero... vale Eh... no Que le estoy dando con el teclado Insensato La madre que lo parió ¿Ves? Esto es por no jugar con teclado y ratón Eh... vale Pues le he dado a la tecla Creo que a la Q No sé Vale, ahora sí La T Vale Ahora, venga Que le tengo que dar de comer a las mascotas Es buenísimo lo que han puesto, de verdad Es buenísimo Pero yo creo que la respuesta que les he dado es mejor que lo que han puesto Pastilla roja, pastilla azul, ¿no? Como... mmm... encanto Vendo el martillo Yo le he dicho tercera opción No reclames ¿Eh? ¿Qué pasa? Que no veis más opciones Solo veis lo que os interesa Golfos Y yo... Bueno, eh... Os había contado lo de esto Eh... hay más cosas Voy a probar A tirar los dados A ver qué sale Voy a ir con el Isires ¿Vale? Voy a poner los Isires Para ver cómo va el personaje De estos tengo casi mil ¡Qué gusto! Poder elaborarte mil La madre que lo parió Tengo mil Bueno, ya no tengo mil Pero que tengo una burrada No veas qué alegría De verdad, lo del peso es una gozada Estoy muy feliz con eso Tengo el dolor de espalda Que está ahí tocándome las ingles Más bien me toca la espalda El dolor Pero... Pues bueno Está ahí Está ahí Y pues... Hay que dejarle ¿No? ¿Qué le vamos a hacer? Para aquí no hay cotilla Aquí no hay... No, tampoco hay cotilla El problema es que han puesto Dos campanas Y yo estaba elaborando Sí, llevo casi tres horas Elaborando ¿Qué le vamos a hacer? Dos por cien Campanas de todo Y yo elaborando ¡Señora! Disculpad A ver si está vacío por allí Si no, también mirámoslo De arriba Aquí hay un cuadradito Muchos muñequitos Están grindeando Ahora, lo que no sé Desde aquí Es cómo era encontrar Lo de arriba Porque todavía no me lo conozco Como no suelo ir Pues no lo sé Eh... Me acaba de hacer... O sea, estaba... Estaba aquí Y me ha teletransportado Hasta donde habéis visto Ahí va, mira ¿Habéis visto? Tenéis que ser rápido Que lo perdéis, ¿eh? ¡Oye, oye! Ya no está, ya no está ¡Oye, oye! Ahí estaba el RNG escondido ¿A que sí? ¡Mira! Lo he visto por un segundo ¡Señora! Si parpadeas, te lo pierdes Ah, qué bonito, de verdad ¿Quiere aparecer? ¡No quiere aparecer, señora! Que no aparece No, ya no aparece Es que es así Si parpadeas, te lo pierdes Si no estás cuando sale Te lo has perdido ¡Mira! ¡Lo encontré! Ahí está el RNG escondido ¿Lo veis? ¿Eh? ¿Quién te iba a decir Que el RNG estaría ahí escondido? Míralo Mira qué pedazo de escuadra Más bien hecha, ¿eh? Ahí le falta algo Por ahí se habrá escapado el RNG ¡Eh! Mira qué escuadra Más bien hecha ¡Señora! Mira, 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 mira Mira ahora, mira ahora Mira, 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 mira ahora Mira, 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 mira ahora ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, chaval! Ahí detrás estás con Dios del RNG Si quiere que vuelva A mí ya me da igual Mira, y ahora lo vemos desde fuera ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, mira qué bonito! Buenas, buenas La bendición dorada de Agri ¿En qué es por renta usarla? En nuevos, por ejemplo, así En sitios en donde saques muchas chapas Pero lo primero, Alex Muy buenas tardes Bienvenido y bien hallado Un saludo Y un abrazo atentamente Gracias por estar por aquí Más bien buenas noches Pero sí Donde saques muchas chapitas Ahí Qué bonito, chaval Oye, pues está vacío Está vacío Lo que habría que buscar También es lo de arriba Porque no sé ni dónde es Thanks to you And welcome Me pregunta en español Y luego me acaba hablando en inglés Sí que sí Por lo menos Aunque no sea mucho Del inglés Entiendo algo De otros idiomas ya Déjalo Pergamino Pergamino Aunque te importa Un comino Eh, 137 237 Pues te tiro 20 millones Y vas que te mueres Así, sin comerlo Ni beberlo Toma, 20 Y ya Me estoy arriesgando Te doy 20 y me arriesgo 150 Pum 250 Y ya Uf Me la estoy jugando Te estoy dando mucho Para lo que me das Te estoy dando mucho Ay, ay, ay Y hablo del draw No de los euros Ay, ay, ay Venga, vámonos A ver cómo balan aquí con... Eh, elixires Evidentemente quita uno Que me da más ataque Y me pone lo otro Pero bueno Pues no hago daño Señora Que no hago daño ¿Era posible? Bien, pues sí Es como que le falla el daño Pero cuando le entra Baja, baja, ¿eh? A lo mejor no la pillo bien del todo Y se me escurre un poco Porque el draw Que está buscando Todas las cosas de moreca Y las llamas nuevas Y las botas Y eso Están buscando Sí, como si sirviera de algo Bueno Me voy a callar Que esté más guapo Venga Luego ahora Cuando aparezca la costilla Si no te has ido Me voy pa' un lado Y te enseño una cosa Que ya lo sabrás Pero te lo enseño Por si no lo sabes Yo te lo enseño Bueno, mira Tengo 48 segundos Me sobra tiempo Hay que leer Léete lo que pone ahí Y te va a dar la risa Vale Yo solo te digo Léetelo Tienes que comprenderlo Cuidado Si no lo comprendes Chungo Tienes que comprender Lo que lees Léete eso Y ya está Yo paso a decir nada Si ya te lo dice el juego Te lo digo despacio Para que no vaya a pensar Que va con segundas Tú Léelo No léelo Léelo Y luego ya Saca ideas Saca conclusiones Vale Tú lo lees Y si lo asimilan Lo entiendes Luego verás Como te da la risa Y verás Como la gente Está haciendo el tonto Yo Me incluyo Así que Que yo no estoy exento Cuidado Pero no es que yo me libre No Por desgracia Hago demasiado el tonto No te lo voy a negar No te lo voy a negar Que hago mucho Mucho el tonto Tendrías que haber muerto Y no morís Aparte del lagazo Porque había joya Y te la has quedado Pero Tenías que haber muerto Y no morís Tampán Bueno El Josti La madre que lo parió No No mueren Y ahora Me gustaría hacer un poco más de daño Porque es que Ni con la rotación del Isires Llevo todo Llevo precisión Daños críticos De todo Me falta solo uno Que me da ataque Y me quita defensa Punto Uno que me da ataque Y me quita defensa Y esto no sé por qué Me ponen un minuto de Entonces Es que ni con los Isires Les hago pupitas Señora Señora Yo no voy a decir Ni que mi clase está bien Ni mal Mi clase en sucesión Es la pera Pero a la Waken Le hace falta un poquito De daño Un poquito Yo que sé Un visto y no visto Un Ay, ay, ay Que llevo el Isires ¿Sabes? Llevo daño crítico Anulador de defensa Por crítico Todo Bueno, mira Se lo puedo enseñar Llevo todo Menos este Todo Menos este Para ganar ataque Y perder DP ¿Sabes? Llevo todo Menos ese Todos Y si lo lees Llevo 14 Isires Activos Pues A ver Falta un poquito De chicha Mi clase En Aguaken Por favor Un poquito de daño Como la sucesión Porque no es que esté mal Porque la sucesión Tiene un montón De protecciones Mucho daño Muchas áreas Mucho Pero al Aguaken Le falta un poquito De amor Poquitín nada más Y hablo de daño Bueno, haría Tener tantas protecciones Como lleva La La esta La La sucesión Es que la sucesión Está muy bien protegida La lan En Aguaken En Aguaken Pues eso ¿Qué le vamos a hacer? Yo en Aguaken Lo único que puedo hacer Es reírme Ya está Ahora En sucesión Está muy bien protegida Yo solo quiero La pupa Que hace la sucesión Nada más Sí me gustaría Las áreas Porque vamos No tocar los bracitos En el Nolum Pero bueno Mira que bonito Ya no se ve tan rojo He bajado un poquito La opacidad Los efectos Y todo Para Que hay mucho Brille brille Cuando están matándonos No olvidas Disculpa Y no te voy a decir Que no Sí voy mejor Que con el jarabe De bestia Pero es que no Es que no O sea Llevo 14 visires Y no Y sí Llevo el grifo De camasir Llevo de todo Pero no Es que yo creo Que es como Que no me dejan Que le den daño Mira Hay veces Que le quito Un pegote Que flipa Y estás haciendo Las kills Y es como que Deja de hacerle daño Como que parara El daño Como que parara Pero de parar Tú estás haciendo las kills Pero no le estás haciendo nada Es un poco raro No sé Fue así Como cuando lleva El buffito amarillo Ahí sí que da gusto Señora ¿Has visto Que esa kill rotatoria No atraviesa El monstruo Ni la ha despertado No la ha despertado ¿Por qué? Pues porque la kill Choca Con el monstruo O sea Yo tiro las kills Choca con el monstruo Como si fuera una pared No lo atraviesa No lo traspasa Y despierta No hablo de hacer daño Si no Despierta al otro monstruo Ni siquiera hace eso Por eso Me molesta Porque la en sucesión Tira las kills La patadita Sepulcro Lo que tires Y atraviesas a todos los monstruos Y llegas hasta allí O más allá Pero el awakening Está muy limitado A eso me refiero Porque LAN Sigue siendo LAN En sucesión Sigue siendo cuerpo a cuerpo Pero el área que tiene Es una locura Entonces Un poquito de área Un poquito de daño Y ya está Por lo menos Que la equiparen ¿Qué? Ven aquí Esto es mimitos Hijo Claro A LAN A Wakenin con sucesión Nada más Yo ya no te hablo De otras clases O nada 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 Ya sabemos Cómo están las clases Que la equiparen Un poquito El daño Un poquito El awakening Nada sucesión Un poquito Ahí de Y ya está Para que parezca Que voy full elisires Aunque no se esté notando Pero para que lo parezca Como lo de oro parece Plata No es Pues eso 287 Me había olvidado Otra Disculpad Bueno a ver Cotilla Es que te queda Un minuto o dos Gracias A ver si esta la disfruto Porque he estado Bueno Quédate la joya Hijo ¿Qué le vamos a hacer? He estado ahí elaborando Y han tirado dos campanas Y yo elaborando Ya tendrían que estar muertos ¡Ya! Tendrían que estar muertos ¡Ya! O sea Estas kills Me las tendría que ahorrar Me las tendría que ahorrar Por naices Me las tendría que ahorrar Pero No voy a hablar de otras clases Pero En eso que he hecho Yo tendría que estar muerta Esto Que hago De remate Sobra Y no es porque Tiren las kills Sino porque es Uno, dos Más tirar skill Eso Le sobra Pero de calle Y no sé ni que buffo llevo No sé ni quien me ha salido Sí, sí A eso es a lo que yo me refiero Y me doy cuenta En Olum Valley Y en todo Ya tendría que estar muerta Ya Esto Sobra Y esto es todo en Back Attack Con los Elixir Eso sobra O sea El uno, dos Y esa skill en Back Attack No debería de hacerla Con lo que llevo Rotación de Elixir Si esto No Debería tener que hacer eso Pero bueno Más que nada Porque yo me prebufo esto Me prebufo esto Y esto Entonces ya Sobraría O ves que no ha llegado Eso es el área El área es que mato a esta Pero ni siquiera toco a esta Ni tocarla No hacerla daño Ni tocarla Eso es lo que me molaría Que me pasara Que lo arreglara No como lo quieras llamar Eso es lo que me molaría Que le arreglaran un poco Que no tuviera Eso Porque es que yo solo veo un fallo En el personaje En el modo de combate En Awakening Porque el sucesión no pasa No tiene No tiene No tiene Si Sucesión no pasa Seas No tiene Seja Sucesión no pasa Ahí juego con la discreción emergente. Pero estáis en rojo. ¡Has visto ahora! ¡Así tendría que ser! Lo que acabáis de ver. Así tendría que ser. No sé qué ha pasado ahí, pero así tendría que ser. Que no tenga que hacer una rotación completa de todas las skills, de todo. Así, no sé qué ha pasado ahí, pero así tendría que ser. Así. Así sí que molaría. Más aún. A ver si me entienden. Así. Lo que ha pasado ahí, pero así sí que molaría. No tener que hacer un, dos dases y skill con Baka Tal. Es que sería mucho más divertida. Pues claro, necesitas menos historia y menos parafernalia para reventarlos. Ahí, 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 ahí. Así, así. Así. Tener que ahorrarme esta skill. Así, así, así que molaría. Disculpad. Así sí que molaría. Es que no sé qué es lo que pasa. Es a veces. Es a veces, no es todo el rato. Y ahora tengo que hacer dos dases y pum. Es mucho el tiempo que se pierde ahí. ¿Pero qué lo vamos a hacer? No voy a cambiar a sucesión. No. No. Ahora es que iba sin el Isirien. Me los está dando todos ahora. Parda bastante. Pero bueno. Que le den por cerro. Todavía están recogiendo. Todavía están recogiendo las mascotas, señora. Hay que hacer algo con las mascotas, ¿eh? Lo de las mascotas es ya criminal, eso, ¿eh? Disculpad, lo de las mascotas es un no puede ser. Pues nada. Ya van cinco joyas que me pide escoger. ¿Qué le vamos a hacer, señora? ¿Qué le vamos a hacer, señora? Todo el día, si fuera, que te las pueden dropear en pen. No sé. Como no pasa eso, pues... Pero si estoy esperando a que recogan, ¿sabes? Que no es que no sepa para dónde ir, por desgracia. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué narices tengo 30 FPS? Sí, sí, disimula. Pero qué cojines ha pasado. ¿Qué leñe hace el system con un 4% de uso? ¿Qué leñe hace el system con un 4% de uso? Yo no sé qué está haciendo el proceso system gastando un 3% a un 5% de uso. No lo sé. Pero me ha provocado hasta que me bajen los FPS. La madre que lo parió. Si tenía el buffo de algún monstruo, ni sé cuál era, la verdad. Esto no era si lo tenía. Es que se me han bajado 32 los FPS. No sé qué ha sido. Y me he dado cuenta por los ventiladores. Antes de los FPS, los ventiladores. Se han puesto los ventiladores. Por la temperatura y el uso del procesador. La alta, la alta, la alta, la alta. La alta, la alta. Eso, eso es lo que mola Lo que no me mola es que tenga que hacer La skill esa y pillarle Dos dashes Uno, dos y el back attack Eso es lo que no me gusta Porque se pierde mucho tiempo Bueno, y eso ya Es el Jotty, ahí no puedo hacer nada Y ya, cuando se quiere Enganchar el Jotty Ahí no puedo hacer nada Si el Jotty se engancha, pues se engancha ¿Qué le vamos a hacer? No, no tenía joyas Los otros cinco que me han quitado O me han impedido coger la joya Sí llevaban Esto no llevaba Era para ser un mono Me he equivocado Ostras, ya pensaba hasta que me había equivocado Los monstruos lo que tarda es matarlos Señora Los monstruos tardan mucho en morirse No se mueren No se mueren No se mueren Si quiere y la mato Es que es muy resistente el monstruo Quiero pensar eso A que mi lan hace poco daño Pienso que el monstruo es muy resistente Muy fuerte Con mucho E.P. y ya está Bueno, pues ya me habéis impedido coger seis joyerías No pasa nada Total ¿Qué le voy a hacer, hijo? Si estás en juego Ahora, estoy como loco por ver cuántas chapitas Puedo llevar Y estoy como loquillo Porque es que me he puesto a elaborar Y hay que alegría, señora Uh, qué alegría elaborando De verdad Por el peso Es prácticamente casi el doble Tenía tres mil Bueno, el doble no es No es, pero Uh Qué alegría, de verdad Los cinco me quiebro La madre que lo parió A ver, a ver aquí con las chapas Estoy como loquillo por ver cuántas A ver si me quedan chapas en el inventario Y no tengo suficiente Con las asistentas para pasarlas todas Espero, espero que sea así Tiene que estar guapísimo Eh, qué guantazo me ha dado, ¿no, señora? ¿Qué ha pasado? Ah, bueno Tres colisiones con un monstruo Que no le puedo pegar No lo puedo matar No me deja avanzar Este tonto a las tres ¿Qué le vamos a hacer? Chapitas, chapitas De verdad El joystick Y lo raro es que no se han despertado Ni estas ni las de los martillos Oye, ¿serán esas las de los martillos de joyería o no? Son estas las de los martillos de joyería, señora Están en cooldown Sus muertecitos están en cooldown ¡No me relationales! ¡No clas! Carlos, buenas tardes Bienvenido y bien hallado Un saludo y un abrazo Antentamente Jonathan Gracias por estar aquí Estoy a nada de cambiar a la Maegu Bueno Si te gusta la clase Pues dale Si lo haces por la chapa Es chungo Pero Si te gusta la clase Muy bien Y es porque te gusta O te divierte la clase Es lo mejor que puedes hacer Si lo haces por la chapa Chungo Pero bueno Tú sabrás ¿Qué ha pasado ahí? Señora ¿Qué ha pasado? Pero ¿Y no se pone el buffo? Está yo parado Le doy tres veces al botón Y no se bufa No Tengo rato Usándola Y ya la Maegu Pero es que El área de la lag Ya no sé qué decirte Ya te lo digo yo Da vergüenza En agua Que linda vergüenza Ahora en sucesión Mola mucho Y la Maegu Tenía mucho más área Le quitaron y todo De todo lo que tenía Tiraba unas kilos en grana Y llegaba hasta Belia Señora Estoy de guasa No tenía tanto Pero Lo que De que le quitaron Sí que es verdad Que no es de broma Que le quitaron áreas Lo de que llegue de aquí De Granabelia Es un chiste Pero Sí que tenía muchas más áreas Le quitaron Porque decían Oye Que se nota mucho Que se han dado cuenta A todo el mundo Que todo el mundo se ha dado cuenta Vamos Vamos a hacer un pequeño ajuste ¿Eh? Que hacemos que no ha pasado nada Corremos un S Estúpido velo Y ya está Si esa espera Que coja Si esa modelo Que voy a que ir para acá Ay, Lanchu Si pegaras como tu prima la sucesión Que eres tú misma Qué bonito sería Sería más divertida todavía La guapa que no es Sería más divertida Si pegaras como la sucesión Sería Y sin joyería Pues lo único Que me detiene es porque no tengo pen El arma principal Porque la vas a jugar sucesión Que te mola un montón Yo te digo, que hagas menos daño Si te diviertes, deja por ella Si lo haces por las áreas Lo tienes que ver tú Coge chapitas Ay, de una vez Y a veces la miro Ya me han robado Seis joyerías No Me han impedido cogerlas Pues para robármelas Tendría que tenerlas Y no No las he tenido Como no las he tenido No me las han robado Ha sido barrera Me ha hecho colisión Ha hecho colisión La joyería Con la boca de la mascota Y no Y no la ha cogido Tú lo que le ponen colisiones ¿Crees que hay mucha diferencia Entre un Ted, Gute y R Apen Es el daño a monstruos Y a toda la raza No son 16 o 17 No, espera, espera Menos, menos 13, 14 creo que es Es que de memoria Ahora cuando me desaparezca La desesperación Que creo que ha desaparecido ya Te lo miro Y a veces la miro Y lloro Y lloro La madre que te parió Uno Uno Eh 48, 41 8, 8 Y pierdes precisión Bastante ¿Vale? En serio es precisión Pero 8 8 de daño total Hay diferencia Pero lo peor será El bracket Eso de bonus Yo me refiero a bonus Evidentemente Faltan más cosas Pero ¿Sabes lo que te digo? No O sea Te joroba En los brackets Ahí sí Ahí es que es inevitable En los brackets Sobre todo si la quieres Como creo Por lo que estás diciendo Jugar en sucesión Ahí sí te joroba Ahí sí te joroba Por los brackets Son 3 de AP Pero son 8 Estaríamos hablando de 11 Pero los brackets Si lo vas a notar Yergan Cristal Muy buenas noches Bienvenido y bien hallado Un saludo Y un abrazo Atentamente Gracias por ser Así es que no me acordaba De eso Pues Es que a lo mejor No pierdes 8-11 No pierdes un poco más Si vas a jugar sucesión Tienes que ser la más principal Del daño Pero bueno Ahí eso lo tienes que ver tú ¿Por qué? Porque a lo mejor Con las áreas No vas a compensar El daño como tal Pero depende Un poquito Donde grindes Si puede que se equilibre Se compense Por esas áreas No por otra cosa Luego llega Mucho para adelante Para atrás Para la izquierda Y para la derecha Llega mucho para todo Ya, ya, ya Trata de pararlo Si cambio Pierdo dos brackets Bueno Dos brackets Más lo otro Para jugar sucesión Sería Uff Esto lo tienes que pensar mucho Vamos Yo me lo pensaría mucho Porque hay Hay unos que pierda 7-8 de daño Es que vas a perder Vas a perder Mucho texto Por el camino Y texto del bueno De ser que te quieres poner A leerlo Con una tacita de café Calentita Entonces Míralo bien No corras Lo tienes fácil Te abres Una página Con el B2Codes O el Garmon Lo que quieras Y lo miras Con paciencia Sin prisa ¿Cómo está haciendo Joy? Después de plantearme Lo del juego Igual Sin prisa ¿Y para qué quieres prisa? Y luego vas a correr El juego de poner Un muro de hormigón delante Y ya no puedes ni andar Ya no corres Sino ni andar Entonces Tranquilito Lo vas mirando Y lo que te interese Lo haces Lo que no te interese Pues no lo hagas ¿Qué? 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 Que a veces la miro Y lloro, y lloro Pero es mejor A ver si me sale evento delinqueo Pues bueno, oye, ya no sé quién me tocaba Ponerte Yo me quedo aquí los días estos Se baja Si no fuera no, se baja Cogerme las chapitas A las chapitas, pita A las chapitas, cógelas Otra que recuerdo Otra que recuerdo Otra que recuerdo Colisión Colisiones Hasta de las skins Llevo 50 horas con la llamita y nada Pues se lo puedo decir A la llamita, a la llamita Ven aquí A la llamita, a la llamita Ven aquí Yo he estado más de 115 horas Y no he visto nunca la llama He tenido que reunir ascuas y comprarlas ¡Oh! ¡Claro! ¿Qué quieres que te diga? 115 a 120 horas La llama no existe Es un contenido que mi personaje No sé por qué No lo puede disfrutar ¿Por qué? No lo sé Pero la no puede disfrutar ese contenido Es un contenido prohibido Para mi personaje ¿Por qué? No lo sé 115 a 120 horas Lo atestigua Es un contenido prohibido Para mi personaje ¿Por qué? No tengo ni idea Pero bueno Pues a base de asca Así que ¡Jeje! Y te da buena experiencia, ¿no? Eh... Pues sí Sí, buena Mala no es No me muerde Ni me ataca Ni me insulta La experiencia no es mala Es lenta Pero mala no ¡Jeje! Mala no es Es una referencia A la película Sí Del torrentazo ¡Jeje! Oye, pues el elemento de dron Está activo Se nota En la joyería no Pero se nota Que no me den ni una joya Es una cosa Bueno Me deberían haber dado ya 6 Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? En modo hard Para las mines No lo sé No lo sé Si en las mines O no sé lo que es No lo sé Si lo supiera Lo podría decir Pero como no lo sé Pues no puedo hablar Bola mucho Hablar con propiedad Pero hablar sin saber Pues como no lo sé Pues no lo digo Lo único que sí Te puedo asegurar Es que es un contenido prohibido Para mi personaje Mi cuenta Es un contenido Que no Me deja el videojuego disfrutar Eso sí Te lo puedo decir Porque es una realidad Yo empecé un directo Estaba en directo Pusieron la zona nueva Nos pusimos a hacer La cadena de misiones Para luego poder hacerlo De Ator Si conseguía Todo iluso de mí La llama Y oye En menos de una hora Que estoy en directo Han abierto los servidores Le tiran la llama a uno ¡Ostras! Lo han puesto fácil Luego voy yo 115 120 horas Incluso la zona nueva De las patitas No La llama es un contenido Que no sé por qué No puedo disfrutar En el juego Aunque yo quiero Porque si no Me hubiera estado 115 O 120 horas Pero es un contenido El por qué No lo sé Que lo tengo Deshabilitado En el juego No está habilitado El por qué No lo sé Solo sé que en 115 120 horas No puedo disfrutar Ese contenido Que hay personas Que lo disfrutan En menos de una hora Sí Yo en 115 120 horas No No sé por qué ¿Qué quieres que le haga? No ir más Estuve comprando Ascos Ascos Y ascuas Que vaya asco De ascuas Y intentando conseguirlas Y así conseguir la llama Porque por llama a llama No la he visto Ni la he disfrutado Nunca Nunca Y la de los guantes Tampoco ¿Qué le voy a hacer? No lo puedo La de los hielitos Tampoquito No puedo disfrutar yo La llama ¿Por qué? No lo sé Y esas fueron 80 y pico horas Para hacer la llamita azul Pero tampoco He podido disfrutarla nunca ¿Por qué? No lo sé Es algún tipo de contenido Me faltará el DLC Algo me falta No sé lo que me falta Pero algo me falta Me faltará un DLC Me faltará algo Para poder disfrutar Ese contenido No lo sé No lo sé Lo que sí estoy disfrutando Es del peso La madre que lo parió ¿Cuántas chapitas tengo? ¡14.000 chapitas! ¡Señor! ¡Al peso! ¡Sus muertos! ¡Qué bonito! Es que me ha encantado Elaborando Te lo digo Me ha encantado Me he puesto a elaborar Y digo ¿Qué dices? Es casi el doble No es el doble No lo es Pero es casi el doble De peso Unos 3.000 kilitos A 5.000 kilitos ¡Buah! Te pones a elaborar Y flipas ¡Te pones a elaborar Y flipas! Yo tendría que haber dejado Chapas hace un ratito Hace un ratito ya ¿Te falta la edición limitada? No La compré dos veces La edición definitiva del juego La compré cuando el videojuego Estaba con Kakao Games Y cuando pasó a Perlabis La he comprado dos veces O sea que eso no es Eso lo he comprado dos veces Una por tonto Y otra por si se me pierde Así que no Pero tiene que haber algún DLC oculto Alguna historia Para que yo Y mi personaje Más bien Para que el burro no se espante Mi personaje y yo No podamos disfrutar Ese contenido Porque da igual la zona O sea da igual Que sea la llama azul Que sea la llama de los guantes Que sea la llama de la bota Es un contenido Que está deshabilitado ¿Por qué? No sé Rick No lo sé Pero está deshabilitado ¿Qué habrá pasado Con el pobre Miguel? Que hace mucho tiempo Que no sale No lo sé Y yo no voy a esperar Hasta una horita o así Me voy a poner un cafecito Pero ya Ah que sí guapi Y apágame esto Por si acaso Que se gasta Dicen las malas lenguas Que eso se gasta Yo lo apago No lo sé 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 Gracias. Gracias. Mira tú por dónde casi me llevo el cable. Casi me llevo el cable. Se me ha enganchado, no casi, me he llevado el cable con el pie. Ah, quema un poquito, no te voy a engañar, pero qué bueno está. Ah, qué rico está el café, señora. Y está tan bueno que pienso que podría ser malo, de lo bueno que está. Ah, es que se te queda en la boca. Yo creo que es la mezcla del café con la miel. Casi me como el micrófono al beber café. A ver, poco hizo tiro 76 de un tier 9. Yo tengo también 50 y pico intentos. Es así el juego, hijo. A veces es así. A veces para otra gente, pues a la primera o a la quinta ya lo tienen. Eso es lo que le apetezca al juego. Lo llaman RNG. Lo llamaban Trinidad. Pero no te miento. Tengo 50 y pico intentos para llegar a 60. Para el tier 9 yo también, por desgracia. Por desgracia. I know very well what do you feel. What do you mean? And how do you feel. Se me han mezclado. Lo tenía en la cabeza, pero a la hora de decirlo lo he dicho mezclado. Solo tiraré hasta 80. A mí ya se me han quitado las ganas. ¿Qué quieres que te mientas? A mí se me han quitado las ganas ya de tirarle. Casi 60 intentos. Gracias, déjalo. Me hubiera comprado ya dos tier 9. Dos. Dos. Uno por tonto y otro por si se me pierde. Luego tenemos el control F y buscar y los establos. Pero... Por eso digo que Milán hace poco daño. Porque es que llevo 17 de daño a los monstruos de Camasilvia. Más los NAC, más sus muertos. Por eso digo que molaría que hiciera un poquito más como la sucesión. Es que no sé si me toca el rojo o quién me toca. Por si se pierde. ¡Lul! ¡Claro! ¡Claro! Es que no lo has pillado, Lalo. Uno por tonto. Y hablo de mí, eh. Cuidado, no te estoy diciendo a ti. A ver si te va a dar por aludido. Normalmente, cuando digo cosas así que no son muy agradables, suelo decirlo hacia mí, no hacia nadie. Porque normalmente la gente haga lo contrario, pero bueno. Entonces, pues, uno es por tontín. Porque hace el tonto. Porque puedo llegar a ser tonto. Y otro es por si se me pierde. Que fuera casi tan tonto que... Otra, se me ha perdido y no sé dónde está. Pues eso. Uno es por tonto y otro por si se te pierde. Me había comprado dos tier 9. Pues bueno. ¿Qué tengo? Un tier 8 con casi 60 fallos. ¿Qué le vamos a hacer? Es el RNG del juego. Yo no puedo hacer nada. Lo que podía hacer ya lo hice 50 y pico veces y no sirvió. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. ¡Qué va a volar, fácil, eh! Que yo me voy a bufar también. 2-9-7, señora. ¿Ves como las colisiones no atraviesan? Pues eso. Las skills no llegan. Colisión y a los monstruos no atraviesan. Una lástima. Porque en sucesión no pasa. Pero bueno. Aún así me divierte. El anahuacenín. Que falle así estrepitosamente cual colisión. Con 1000% de mis. No me gusta. Pero ¿qué debí hacer? Anoche estuve, no sé si fueron 4 o 5 horas, haciendo cadenas de misiones. Tengo hasta esta cosita. Bala del cañón. Tus muertos. No sé ni quién me toca. Bala del cañón divina de León. Y bala mágica de la madre que te parió. Ganic. Tato. Ganicus. Ganicus leviosa. Que no leviosa. Entonces si me tocaban estos. Yo he venido para acá. No, estos no eran. O sí. Sí, sí. Eran estos, eran estos. He acertado. He venido por venir. Porque no me he fijado. Estaba viendo lo otro. No debes estar por aquí, Argan Crystal. Pero es que se supone. En este caso, hay. Se supone. Y hay un evento de experiencia de un 500%. También lo hay de drog. Cuidado. Leeros la descripción que es... Leerosla y lo vais a entender. Y bueno. No sé yo. Y han colisionado mis mascotas con 6 joyerías. No han podido cogerlas. No sé qué ha pasado. Se han colisionado. Pero bueno. Ahí ha estado el salto FPS para corroborar que ha habido una colisión entre la joyería que había y la mascota. No sé qué pasó. A lo mejor hace como pasa a veces. Que atraviesas el suelo y esas cosas. Han podido atravesar el suelo. No lo sé. No lo puedo confirmar. Pero tampoco lo puedo desmentir. Algo ha pasado. El qué, no lo sé. Nunca lo sabremos. Como no podemos ver el registro del juego, pues nunca sabemos qué le ha pasado al pobre Miguel. Que hace mucho tiempo que no sale. ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Aaaaaah! ¡Oy! ¡Sobrepeso! ¡Uy! ¡Por fin! ¡Señora! ¡Por fin el sobrepeso! Estoy como loco por ver si me dan o no. Las chapitas, las asistentes... ¡18.000 chapas, señora! ¡18.000! ¡Qué locura! Gracias. Espérate, que faltan unas pocas. Y es todo peso real, porque no llevo el jarabe de bestia. Bueno, a ver, llevo comida sencilla de cron. Pero no llevo el jarabe de bestia, que creo que te da 100 litros, eso sí. Con lo cual es siempre este porcentaje que veis. No es que ahora se me pueda acabar el jarabe de bestia hasta luego. Es que hay eventos, pero recuerda en otros niveles que ni con eventos subía así de rápido. Ya. Pero es que... Es que... No había artefactos con piedras de luz. A lo mejor. Y el gran cristal con el 1000% volabas. En estos niveles no, ¿eh? Las dos. Ya te lo digo yo. Lo que no sé si cuando tú te estás refiriendo era sin un 400% de los artefactos y sin esto. Es un 30, no es mucho, pero oye, es algo. Todo ayuda, todo suma y todo resta también. Porque si el juego quiere, te resta. Esa también. Claro. Es 400. 30% permanente. Aparte. Aparte. Llevo pergaminos. Llevo bastantes pergaminos. Y no. No llevo 530. Tervienta de almacén cero. Así exacto. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Y exacto. Me han quedado cero. Asistenta de almacén. Por fin le puedo sacar el jugo a las asistenta. Gracias. Qué alegría, chaval. Asistenta de almacén cero. ¡Cero! ¡Ja, ja, ja! ¡Cero! ¡Wow! Por fin le puedo sacar el jugo a las asistenta de almacén. Gracias por ponerlo. Y cristales también. Los macalos también te dan experiencia de combate. Argan cristal. No es así de 15 a 30%. O 15 a 20. Algo así. Porque tiene efectos individuales de dos y conjuntos. De 15 a 30%. Entonces estaríamos hablando de 430 a 460. Entre artefactos, lo del foso y... Y macaló. Macaló, macaló y me caló. Y me tuve que secar porque acabé empapado. ¿Ha faltado una por recoger chapas o es cosa mía? Bueno. Los que te dan de temporada. También, también. Y el bufo de hermandad. Que es otro 200. ¡El bufo! ¡El bufo! También llevo un 200. Y este que no lo podemos ver. Pero 500% no llevo. Eso sí te lo digo. Paso. No les puedo sacar el jugo. A lo mejor algún día. O no sé quién me ha tocado. Señora. Me toca un bufo y no sé cuál es. Vuelva por esta. Si no son... No. No les hago la idea. No, 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 no. No controles mi forma de pensar porque... Y es total. Ya a ver. No me mola lo que quería decir. Pero te digo una cosa, voy muchísimo más lento que otras clases Es una realidad, no es que yo lo quiera ver así o me vaya a quejar de mi clase Es una vergüenza, es algo que está así en el juego Yo no puedo hacer nada Pero la rotación del Isires hace que me acerque a lo que hacen otras clases Con un simple jarabe de bestia, ¿vale? Es una realidad Yo no me mola decir esto, pero es así Es así A lo mejor fuera con la sucesión Por áreas y por daño Por áreas y por daño Pero ¿Qué le voy a hacer? Ahí me mola la Nahuakenin Juego con la Nahuakenin, ya está Sucesión, más daño, más área, más protegida Tiene un montón de protecciones La N es un trocito queso En un microondas, al lado de cualquiera Con Nahuakenin, con sucesión Un acorazado Entre los Frontal War y los Super Armor Talán Sucesión Es como un acorazado Pero En Nahuakenin es como un trocito queso en el microondas Que Se dobla y se derrite ¿Qué es así? Lo han hecho así en el juego Yo no puedo hacer nada En sucesión está muy protegida En Nahuakenin ¿Qué quieres? ¿Que te mientas? Júgalas Ya verás Pero yo no voy a dejar de jugar lo que me divierte ¿Salgo perdiendo? Sí Claro que pierdo Muchísimo Pierdo en casi todo Que no sea en diversión No pierdo Por eso sigo con Nahuakenin Pierdo protecciones Pierdo áreas Desde aquí hasta adelante Y hacia los lados Pierdo que atraviese las colisiones Y lo más importante El daño que mete el sepulcro de Orquídeas No lo haces con ninguna skill de la Wakenin Con ninguna Ni con esta con remate lo haces Con ninguna Con ninguna lo haces Con ninguna lo haces Pero oye Pues yo sigo jugando a Wakenin ¿Por qué? Porque si le meto muchas horas Luego cuando acabas Estás divertido Has disfrutado No Es que iba por chapa Mejor va por la experiencia de combate Porque ahí también hacen más experiencia Pero No quiero estar con la cosa de Ay Y que podría haber estado disfrutando Y he ido por chapita En este caso molesta Porque también influye En este poll La experiencia de combate Y demás Pero Yo no voy a dejar de jugar Lo que me divierte Porque el otro de más chapas Más dinero Más áreas Más daño Que le den Porque si fuera por chapas Daño y áreas Y estaría gusa Más de gusa Así de fácil O cada vez que sale una clase nueva Te cambias Que la sacas muy bufada Porque Hacer ajustes para abajo Es muy fácil Setar una clase Es muy difícil Recortarla Es muy fácil ¿Qué haces? Saca las clases Te vas Y luego las recortan Aparte también Es un poco técnica de marketing Si saca una clase Que no pega nada No la va a jugar nadie Si no pega ¿Quién la va a jugar? Tú le pones el mismo equipo Que tienes tú Se lo taggeas Y no pega Pues No la juegas Está claro O sea Es algo que Que no son tontos Es una empresa Entonces Pero bueno Luego le van haciendo Algún ajuste Le quitan algún multiplicador Un daño más Y la recortan Cebar una clase Es muy difícil Chetarla Es muy difícil A ver Si te pasas con un multiplicador Ya está Pero Chetarla Para todas las skills Y demás Es muy difícil En cambio Recortarla Es súper fácil O sea Es lo que hacen Con las clases Las sacan cebadas Porque si hay que recortar No tardan nada De un miércoles a otro Te la han recortado Y la han dejado perfecta Ahora para cebarla Hay que hacer muchos ajustes Muchos toques Y Se pueden volver locos Tardan mucho tiempo Y aparte Vuelvo a decirte Es lógico Que lo hagan así Por marketing O sea Por vender Llama los pesos Huecos de inventario Lo que quieras Que la gente vuelva A probar la clase nueva Los que han dejado el juego Son técnicas de marketing O sea Lo hacen No son tontos Lo hacen pensando En En lo que viene Y ya está Entonces No tienen ni un pelo de tontos Y es comprensible Es comprensible Que lo hagan así Comprensible Luego ya cada uno Podemos pensar Lo que queramos Cuidado Creo que Que lo hagan así Es comprensible O sea Que es normal Que lo hagan así Es una empresa La empresa Se monta para ganar dinero Y no serían ONGs Una organización Gubernamental Sin ánimo de lucro Lo hacen para forrarse Entonces Es lógico Es normal ¿Qué te crees que han hecho? Es que Lo hemos estado hablando También con el chavalillo He estado hablando con el chaval Que a gusto me lo pasé Me he tirado dos días Casi sin dormir Al final Me dormí a las tontas De la madrugada Que a gusto me lo pasé Hablando con él Estuve hablando con el Discord Y encima no me di cuenta Me di cuenta muy tarde Desde que digo Ostras que esto es público Que es como si yo estoy en directo Se me fue la pinta No me cojé Estuve escribiendo un texto Que yo no sabía Ni que había límite En el Discord Y tuve que cortarlo en dos Tuve que cortar El texto que estaba escribiendo En dos Y hacer cortar Y copiar y pegar Madre que lo parió Pero que a gusto Entonces claro Hay cosas que se pueden ver mejor Peor Pero pues bueno Yo eso lo vi capita Mírale Que lo ha visto Pues eso Y has puesto una reacción Para saber que lo has leído Cualquier muñequito De estos Del Black Spirit O lo que sea Y digo Mira Furia lo has leído Y sé que lo has leído Insensato No ha dejado huella Pero es como he puesto En el Twitter De esos que lo leen Y no dice nada Pero lo leen Así que también Buenas tardes Para ti Lo he escrito a punto Pues eso Oye gracias por seguir Por aquí Furia No soy de poner nunca Reacciones Bueno pues no reacciones Pon un muñecote No reacciones Tú no reacciones Tú Estate como una estatua De piedra Ni reacciones Como si estuviera Que te falta vidilla No pasa nada Con un muñecote Ahí un pegote Un algo Una estrellita Un cero Un algo Para saber que has estado ahí Nada más Solo por curiosidad Ah mira Por furia Ha estado aquí Por ejemplo Que no es un Que tengas que poner Un signo de aprobación O de No no Para saber que lo has leído Ahora Ya no hace falta Ya me he enterado Ya estás aquí Me has dicho que lo has leído Ya no hace falta Que pongas nada Sabes que lo he elaborado Y morgrín Ya os lo digo de corazón El café está buenísimo Es que por mucho Que lo digas Poco Está tan bueno Que todo lo que digas Se queda corto Increíble Los he despertado Ha habido un hueco Entre los monstruos Y los monstruitos He despertado al monstruo Uy 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 Por un momento Digo Me he cambiado En sucesión Estoy con otra clase Que ha pasado Por un momento Ha sido precioso Ha sido precioso Ha sido precioso Y me falta hace dos minutos Esto pero Me he dado cuenta ahora He visto el cuadrito blanco Gracias Y me he dado cuenta ahora Tiene otros 20 millones Porque no ha habido joyería No sé No sé No sé Pero oye No sé yo Ahora lo que no sé Es quién me tocaba Morado creo que es Si es por el perfume Por lo que no lo veo El perfume es verde Pronto desaparecerá A ver si nos ha bugueado Si más que nada Tú no has visto alguna vez Cuando los chavalillos ponían Pepe estuvo aquí Panito estuvo aquí Eso Para saber que has estado Nada más Si fueras una persona Que no aprecio Me importaría un bledo ¿Sabes lo que te digo? O sea Que me daría lo mismo Que me resbalas Guau Lo sé atravesar Como si no hubiera colisión ¿Lo has visto? Qué bonito También es que no había Ningún monstruo Ha sido matar al monstruo Y cuando ya está muerto El personaje Como una peonza No, es aquí Estaba tirando la ceniza Y no me entera Hay un error Y esto sí Es un error muy grave Y es que Cuando hace esta skill Tiene que hacer una continuación Espérate Eso Y eso Muchísimas veces No lo hace ¿Por qué? No lo sé Solo hay que mantener El botón apretado Y no lo hace Es un fallo muy grave Que tiene ¿Por qué es un fallo tan grave? Porque hace muy poco daño En Awakening Comparada con la sucesión Para que encima Esa animación Porque es una animación Es una continuación Que le añadieron Hace un tiempo de skill Y no la realiza No la realiza Eh Ahora La realiza Pero hay Ratos No sé por qué Que no lo hace Y eso molesta Porque estás perdiendo Del poquito daño Que tiene la clase Estás perdiendo más Todavía Eso mejoró Y lo tienen que arreglar Pero para ello Tienen que probar la clase Y ver que falla Para que digan Oye, está fallando Lo arreglamos ¿Ves? Ahí no ha hecho La continuación Y yo he mantenido Porque juego con el mando Dejo el botón apretado Hasta Hasta el tope Así Hasta el tope Pero oye No puedo hacer más Eso lo tienen que probar En el videojuego Ver que está fallando La skill Que falla la animación No hace esa terminación Que estás perdiendo Una burrada de daño Porque en esa animación Hace daño Hace daño Aparte de que la hacen Inamovible Que esa es otra Entonces Tú mira Frontal War Inamovible Y no me la hace Muchas veces No me la hace ¿Por qué? No lo sé Lo desconozco Pero es un error Muy grave Yo estoy esperando Las chapas Para que las recojan Las mascotas Eso Me ha gustado Aunque he tenido que tirar La otra skill Me ha gustado Pero le falta mucho daño Disculpad ¿Vean? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Veis que ni le despierto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué raro! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh Había misiones que no 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 Oh Ahora, Cancrypto, estás por aquí Es que ahora sí te lo puedo enseñar Antes no, ahora sí. ¿Estás por ahí o no? Sí, dime, vale, mira Pues podrías pensar que es un 530, pero es un 300, ¿vale? Por el color Por el color, puedes decir, va con un 530 No, no un 530 Es un 300, pero yo para que lo sepa Que llevo pergaminos, pero Los 530, los noventa y pico Pergaminos del 530 siguen guardados En un almacén Están ahí, agazapados Entre la hierba Están esperando A que en el videojuego, algún día Abran los ojos Pongan un maravilloso esposco Al Mirmur Sí, los tienes en la posta Por si no se ha notado En nivel 65 La experiencia sea sublime Cual pergamino de luna menguante Y disfrutar De nuevo De nuevo, el poder hacer una experiencia decente Con tu personaje Hasta entonces, ahí se quedarán Agazapaditos Entre la hierba Esperando, acechando A que en el videojuego Quieran poner un maravilloso spot Que de experiencia Como si quieren poner Polifore fungisilva Dekia Y que den una experiencia por 10 Yo, lo sigo esperando Bueno, en realidad lo espera mi personaje Y yo también No te voy a engañar Jejeje Pero bueno, ya veremos a ver A lo mejor algún día Maybe 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 Pero Hasta que no haya algo Decente Tirando a bueno en el juego No creo que los use Y los otros pergaminos Otros, cuando te los puedo enseñar No, te los puedo enseñar de inventario Son 200 No tengo hechos del 600 No, son estos de aquí 200% No hago del 600 No los hago Y tengo para hacer un porrón Un montón No los hago Lo veo un despropósito Y los he hecho y los he gastado O sea, ¿se notan? Sí ¿Merece la pena? Sí ¿En este nivel? No Así, como suena Y este nivel es idéntico al 66 Es la misma historia Siempre Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón ¿Eh? Pues eso Es lo mismo O sea, luchar contra el amor Siempre Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y te llenas de amargura Yo no me lleno, ¿eh? Déjalo, eso no lo quiero Oh Y ya no sube nada Y ya no sube nada La pieza de Oluna está a mi escondida Ja, 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 ja Es que lo del Steam, ya he pedido disculpas Mi perfil, me sonaba Ahora ha vuelto a sonar Porque lo tenía, no sé por qué, con lo de los amigos Como que ya no aparecía Y creo que llevo así un año o dos, ni idea, me he enterado Hace dos días, igual que aquí lo del juego Tú ves normal que me tenga que hacer falta Girarme y pan No, hombre, no Para algo llevo los elixires Aunque mira, ahora se van a acabar Se han acabado, algunos Me lo está dando de nuevo, todos, otra vez Todos de una vez Leré, leré, leré Leré, leré, leré Pues recuerdo que cuando ganabas un 0-0-1 Cada 12 o 14 minutos, así Puede ser Ahora Es que esto que voy a decir Sería una hipótesis Puede que alguna vez haya habido algún evento De experiencia de combate como este Y que Es hipótesis, no digo que sea real Y que aunque ponga Que te están dando esa experiencia Que por algún fallo raro No la estuvieran dando Eso también te lo digo Lo veo muy difícil Lo veo muy difícil Pero Ni confirmo, ni te miento Ahora, te digo Cada 12 o 14 minutos Un puntito Lo veo chungo Pero bueno Con ningún evento O sea, lo veo chungo Pero bueno Si sé que ganaría menos Si los benditos Que tengo muy poquitos Porque son 200 También También Llevo el bufo De hermandad Que ese nunca lo he tenido El que llevo ahora Nunca lo he tenido Hasta que lo han puesto para todos Nunca he podido disfrutarlo En años En años Los otros Que están delante A lo mejor sí Yo no Este Entonces Eso también ¿Sabes lo que te digo? Sumas 400% De artefactos 30% De la insignia 200 De eso 500 De evento Entonces Yo soy el primero El primero Que Si me tengo que quejarme Quejo De que no hay ni un miserable spot Que dé gusto La experiencia de combate Desde el nivel 66 Ninguno En el 65 Esto es magia Este spot En el 65 Es magia Hasta lo que yo me hice En 6 meses 5 meses En Mirumor Aquí te lo haces En una semana No sé si llegas A dos Semanas Y menos que un evento Un 500% Pero Desde el nivel 66 Por desgracia Por desgracia No hay ningún Spot en el videojuego Para disfrutar La experiencia de combate Ninguno Ninguno No lo hay En el nivel 65 Este spot Este spot Es magia Magia No es bueno Es magia Pero Desde el nivel 66 Ningún spot Ninguno Da gusto Ir a grindear Para hacer experiencia Ninguno Este es el único Que puedes El único Que un poquito De Ya está Ya que me estoy arriesgando ¿No? Pues eso De joroba Sí Pero Yo no puedo hacer nada Tengo que intentar disfrutar Con lo que hay Punto Porque no hay más O sea No hay más De donde no hay No se puede sacar Si hubiera más Vale Pero es que no hay más Por eso tengo Los pergaminos Guardados en el almacén Los 530 Están guardados Por eso No me hago pergaminos Del 600 Si tengo que hacer muchos Pero ¿No es de alguna guía Que no encuentro Donde ir A cada nivel A partir de 62 En adelante Mira Yo No te voy a hablar De guías Yo te voy a hablar De mí Si tienes equipo Para venir aquí Ven aquí No tienes para esto La guarida de Viraji ¿Vale? Si estás mejor O va de equipo ¿Tienes un poquito Más de equipo? Monasterio Sangriento Ya está Y si te mola Que a mí Yo estuve ahí Hasta la saciedad Mirmor Os juntáis 5 personas Y hasta luego Por equipo Este spot Menos equipo Monasterio Sangriento Menos La guarida de Viraji Ya está Ya está Se podría decir Orcos Pero Orcos Por ejemplo Nivel 66 O 67 Va igual De lenta La experiencia Orcos Da menos experiencia Nivel 66 Y 67 Que es lo mismo O sea Es lo mismo No es lo mismo Porque tienes un nivel más Pero es lo mismo Que bueno Voy a lo nindear Pues no he jugado El juego Tiene buena pinta No lo he jugado Pero bueno Si quieres ir solo Por la oscuridad Pues tú sabrás Yo te diría Enciéndete una vela Una luz Una bombilla Una linterna Una antorcha No hayas oscuras Porque luego te parten Las espinillas Hay gente que le mola Y se pasan las oscuras Pero cuida con eso Más que nada Por las espinillas La espinilla Que luego acaba Que no puede ni andar Y os digo una cosa Yo hoy me he tirado Casi una hora Mentalmente Y con medio de Para proyectarlo Para visualizarlo Si supiera visualizar No lo necesitaría Un Paint 3D Y poniendo ahí Unos circulitos Con los problemas Lo que quiera hacer Y demás Y ya La mayoría De los que me salen Sabéis que quiero hacer Que me gustaría hacer Las metas Algunas No todas Ya no voy a decir más nada Ya no voy a decir más nada Y el que quiera Que lo vea Ya no voy a decir más nada Ya ha cambiado todo Por eso hoy No me he ido a Olum He tirado casi una hora Pensando Buscando los problemas Más bien el problema Y pensando Que puedo hacer Por ejemplo Tengo pergamino Del 530 Los puedo usar Sí Merece la pena usarlos No ¿Qué hago? ¿Los uso? No ¿Problema? El spot No hay ningún spot Que merezca la pena usarlos Desde nivel 66 Ningún spot Merece la pena usar Pergamino del 530 Ese es el problema ¿Puedo solucionarlo? No Pues que le dé Si es que no puedo hacer nada Que voy a estar Amargándome O comiéndome la cabeza Que le den Por donde se amargan Los pepinos Punto y final Es una lástima No te voy a engañar Que no haya un spot Guapo Para experiencia de combate Porque cuando ya se hizo El traspaso Que acabo bien Sapear la vis Y no me gusta dar nombres Ya habían casi 70 personas Nivel 76 Ya estábamos Estamos hablando De 4 años Por suerte Dentro de lo que cabe Han puesto esto Dentro de lo que cabe Han puesto esto Y no hace falta Que pongan zonas nuevas Tú le quitas la coma Lo dejas en positivo En vez de por ejemplo 0,005 La experiencia que dan En polifores Lo dejas Ya no Ni 0,1 Sino en 1 Y yo allí te subo 5000 puntos Al día de experiencia No hace falta Añadir nuevas zonas A mi es porque Me gusta demasiado El videojuego Pero no hace falta Entonces es algo Que no Es difícil Está chupado Solucionar ese problemón Hace falta Si quieran hacer algo Si no quieren hacer nada No lo van a hacer Pero es tan simple Como modificar Como modificar La experiencia Te lo pongo más bestia Que a lo mejor Lo harán en un futuro Que en vez de ponerte Esto que queda muy bonito Es decir Un 500% Que pongan Un miserable Por 2 Y dicen Pero no es mejor Un 500 No Porque el 500% Es de la experiencia base Ponme un por 2 Como pasa en el RK Surveal en Volved Eh O en otros juegos Un por 3 Flipas ¿Por qué? Porque si pones un por 2 Cuando yo aquí Haga 100 puntos Hago 200 Pasa que me ha salido este Y no me entera Vale Hago 200 puntos Hago 200 Hago 400 Pero claro Queda muy bonito Queda muy bonito Decir Hey 500% Claro Queda bonito Pero Esa es la experiencia base Con lo cual Es como un meme A lo mejor A lo mejor es como Por 0,1 O 0,1.5 O sea 0,1.5 Pero queda muy bonito Queda bonito Decir Hey Un 500 Claro que queda bonito Yo sería más feliz Con que me pongas Un por 3 O un por 5 Buah Si me pones un por 5 Me pones un por 5 Aquí puedo hacer Lo que hacía en mi rumor 1000 puntos al día Pones una experiencia Por 5 Uh ¿Sabes? Cuando estás en 100 puntos Estás en 500 Hasta luego Todo el mundo a nivel 70 Fíjate que fácil es O sea Estás chupado Ya no hace falta Ni spot Ni siquiera Modificar La experiencia De los monstruos Súper fácil Súper sencillo Problema Que soy un iluso Me encanta el juego Y aunque no quieran Hacer nada En ese aspecto Intento disfrutar Ya está Por eso es por lo que yo te decía Ahí se quedan Los pergaminos Del 530 En la almacén Porque si Si los uso Se nota No te voy a engañar Se nota Que se nota 3 puntitos más por hora 2 5 Por hora O sea 60 minutos Úsalos En nivel 65 Verás que gozada Úsalos En nivel 65 Vas a flipar Úsalos En el 66 En el 67 No me mola Pero es que es así Es así Yo no puedo hacer nada Por eso Ya voy a empezar Que le den por desamarga A los pepinos A muchas cosas Porque me estoy cansando De muchas cosas Y la culpa es mía De cansarme De esas cosas La culpa es mía No le puedo echar la culpa Al juego Es más fácil decir No es que el juego El juego Sí, sí Sí, sí El juego Todo lo que tuviera La culpa es mía Porque ¿Por qué? Porque tengo la ilusión El anhelo De que hicieran algo De que lo ajusten De que lo muevan De que le den un poquito De amor De que piensen un poco En cierta parte De personas Que jugamos al juego Que somos seres humanos Cuidado Aunque a veces Somos seres humanos Y que no gustan Ciertas cosas En el juego Pues también Hay que pensar un poco En eso Porque hay gente Que está muy mal informada O peor aún Que van de listos De sabelotodos Y dan información Que es mentira ¿Vale? Dan información Que es errónea Y es mentira Y lo dicen Como si fuera una verdad Absoluta Los niveles No valen para nada Sí Y no ¿Por qué no valen para nada? Porque no te hacen más alto No te hacen más guapo No te hacen Hacer mejor PvP Bueno Un poquito sí Pero no O sea Hacer mejor PvP No Pero por alguna estadística Que otra oculta Puede Puede ser Daño a los monstruos También Porque no es solo Daño ficticio Es ataque real Que ganas Y no solo es en un nivel Hay que informarse Y aprender Creo que me queda mucho Por aprender No te voy a engañar Pero hay que informarse Y no dar información Como correcta Cuando es errónea Y es mentira Y video carlos Muy buenas noches Bienvenido y bien hallado Un saludo Y un abrazo Atentamente Gracias por estar por ahí ¿Cuántos olucas Tiene ya en total De olum? Pues cerca de 400 Pero Una de las veces Al principio Vendía el NPC Pero olucas No valen para nada Lo que más le falta No es un olucas Precisamente Y lo que tengo Que no estoy mostrando Es lo que hay aquí abajo Por ahí lo veréis Que a mí me lo tapa El chat de comentarios ¿Vale? Pero los olucas No me sirven No quiero los olucas Para nada ¿Es el azul O el morado? El morado Entonces Esa es la cosa Hay cosas Que no Yo no puedo Cambiarlas Pues que le den Si no puedo hacer nada Joder Terrible la zona De olum Para los niños Jajá Todas son terribles Todas Si el videojuego quiere Son terribles Yo ir por 1400 Y nada tampoco Si pues hay una persona Que estuvo en mi party Primera vez Primera vez Atento Primera vez Que va al valle de olum Primera vez Que grinde allí 42 44 minutos De party Y le dan La pieza Del anillo No es terrible Es para quien El videojuego Decide que sea terrible Sea olum Sea sicraya Sea asfores O sea Da lo mismo Es lo que el videojuego Decida Porque oye Llámalo RNG Llámalo como te de la gana Pero no es el spot Ni es nada O sea Lo del RNG Y todo eso No, no, no Porque aquí Porque aquí le vas a explicar Tú Explicar Que no contar Explicar Explicaselo con números Con una pizarra Con una hoja de papel Y un boli Explicale tú A alguien ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se aplica? En 42 minutos En la coma Un valor positivo Que es un 5 Al final ¿Cómo se aplica Esa ecuación Del 0,0005 En 42 minutos? Tú explícaselo a alguien Con una pizarra Con un powerpoint Con un boli Y un papel Explícaselo a alguien No, ni carries Ni miércoles Pichas en un palo Tú explícale a alguien Cómo alguien obtiene En 42 minutos Lo de Olu O sea, explícame tú A mí Cómo se le ha aplicado Ese porcentaje ¿Cómo? ¿Cómo? Porque yo no lo entiendo Entonces Una lotería No, no Eso no es lotería Eso es Eso es Esto es como hacer Dos de Boreca Pen Seguidos con cero fallos ¿Sabéis lo que te digo? O sea Y de hecho Por el porcentaje Que marca Hasta que se acumula El 0,0005 No sé si serían Tres o cinco De Boreca Pen Con cero fallos Consecutivos O sea, yo no sé Yo eso Me haría falta tirar De calculadora Pero Eso Eso es increíble Y por desgracia Lo tienes como vídeo En YouTube, Carlos En mi party Y Lo mejor de todo La primera vez Que pisa el valle de Olu Y que va a grindear allí La primera vez Su primerísima vez Toma 42, 44 minutos Por eso hoy No he ido a Olu Ni tengo 40,000 de agris Que no es que no vaya Porque tenga 20,000 Tengo 40,000 No voy De hecho Quitando el texto Que tengo para tapar Los susurros Tenía puesta otra vez La foto del anillo Dios mira Que le den por saco Y no voy Y no he ido Iba a ir hoy a Olu No voy No voy A lo mejor voy Cuando tenga 100,000 O cuando me apetezca Porque ya me ir Porque me apetece Que no Porque quiero buscarlo ¿Por qué? Porque da asco La vergüenza Propia Y ajena Propia Porque me está pasando a mí Y ajena Porque lo muestro en directo Y sí Vieron el otro día un chaval No Yo llevo mil horas solo aquí En la isla de Padis ¿Vale? ¿Vale? Si no te digo que no Y hay un chavalillo Que viene cuando puede Que también lleva no sé cuántas horas Ha dejado de contar Ni las cuentas Con otros ítems O sea La cuestión no es esa La cuestión es que tú te tires 444 horas De tu vida A la basura O sea Tú estás con el videojuego desinstalado Y hacen lo mismo Que estar Grindeando Durante 444 horas Exclusivamente De matar monstruos No de directo Entre afores Sicraya superior Y Olu 444 horas Tiradas A la basura Desperdiciando Un 1000% De experiencia Perdiendo Un 700% De experiencia Y un 500% ¿Para qué? Para nada Para tirar todo ese tiempo De tu vida Intentando disfrutar Y jugar el juego A la basura Y aunque no me guste Es una realidad Que me ha pasado a mí En mi vida 444 horas Que se dice pronto ¿Y por qué da asco? No porque no me den nada Sino porque en 200 y 300 La gente ya tiene 5 piezas No puedo sacarme yo Una miserable Una Una Miserable pieza Sin tener que llegar A 445 horas Cuando gente con 300 Y 200 Que ahí sí Son muy suertudos Carries Todo lo que tú quieras Pero ya tienen las 5 Piezas No han llegado Ni a 400 Ni a 300 horas No puedo tener Una miserable pieza Una Porque eso ya me lo hiciste Con la poción De esa loncinita 370 horas Cero De 3 piezas Abandoné la búsqueda Volví a buscarla Porque me puse a cazar Y me hacía falta Los lobos De camasilvia Me hacía falta Porque te reventaban 537 horas Para la poción Infinita de salud 537 horas De grindeo De matar monstruitos Pin, 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 pin Entonces, hijo Pues Ya está O sea Da igual que haya Evento de draw Pergamino sublime De una menguante Cualquier porquería Que haya O te quieras tirar Que si el juego No te lo quiere dar Da igual Y no No es RNG Porque el RNG No da tiempo A que se aplique Y el porcentaje Con una cierta Probabilidad Establecida Y aplicada En Olum No se ha aplicado En 42 minutos No da tiempo Entonces Dejate de mentiras Le den por saco Me vengo para acá Y hasta luego Ya volveré a ir Claro que voy a ir Quiero el anillo Sí Pero ya le van a dar Un poquito Por donde se amargan Los pepinos Sí Que se dice culo Eh sí Con perdón Pues por ahí Claro que voy a ir Claro que lo quiero Y lo tengo encima Las cosas Sí Pero me lo voy a tomar De otra manera Porque si no Da vergüenza Y asco O sea Si sigo con la obsesión De conseguirlo Voy a acabar sufriendo En vez de disfrutando El juego Y no me sale De los mismísimos cojines No me da la gana Porque cuando te metes Con eso en la cabeza Y quiero la pieza Y quiero la pieza Y quiero la pieza Te empiezas a obsesionar Y te empiezas a amargar Y a cabrear Cuando te saltan los FPS Te cabreas No me da la gana No me da la gana Estar así Porque no No es sano Es una basura Entonces Ya lo buscaré Claro que lo quiero Pero no voy a perderme Este 500 Como me perdió el 700 Luego antes de esto Me perdió un 500 Un 700 Y un 1000 Literalmente un 1000% Evento servidor Con un 1000 Un 700 Y un 500 De experiencia Había un 100% Un 70% Y un 50% De evento De drop En el servidor Y con todo eso incluido Con un poquito De sal por encima O sea Todos esos bonificadores Alternados Por semanas 444 horas de mi vida Tiradas a la basura Ya tendría que estar Al 68 Tendría que estar Sin haber buscado La pieza del anillo Ninguna Tendría que estar Solo por esos eventos Solo por los eventos No porque le meta mucha sol Por los eventos De experiencia Entonces Da vergüenza Y da un poco de asco Pena Da vergüenza propia Porque me ha pasado a mi Y ajena Porque la gente Lo puede ver en el directo Y ahora está en vídeo Porque eso han sido directos Que ahora están como vídeo ¿Qué hago? Pues mira Tengo las piezas encima Tengo mil horas Te puedo enseñar esta basura Que da asco Porque da asco Porque no es que me dé asco Estar mil horas buscando Si me escucháis Y os veis los directos De hace mucho tiempo Dije que yo asumía Mil horas buscando el anillo Lo que no asumía Es 444 horas de mi vida Tiradas a la basura Con eventos de drop Eso es lo que yo no asumía Ni asumo Es una realidad A ver Porque es así Entonces aquí tienes esta basura No es porque lleve Mil seis horas No Son porque 445 horas de mi vida Tiradas a la basura Pero literalmente Para nada Con eventos del 100% De drop Con el del 70% Y el del 50% Que le den Que le den Por donde se amargan los pepinos Voy a buscarlo Si lo quiero Si Pero no a costa No a costa De mi disfrute en el juego Estoy hasta la mismísima nariz Ya Lo quiero conseguir Por supuesto Pero yo estoy harto Y yo sé que la gente Puede decir Ay no Es que le saltan los FPS Y se piensa que está ahí Que le den por saco A los que van de listos Den por saco A los que van de listos O piensan que yo Puedo tener cosas raras Pensar cosas raras Que estuviera mal de la cabeza O cualquier tontería Varias Con perdón Me importa una M A ver lo que te digo Me importa una M Pero yo me doy cuenta De lo que pasa Yo en el momento Que me han bajado los FPS A 32 He salido al administrador De tareas Y tenía el proceso System Comiendo un 5% Más otros procesos O sea Si a mi me varían ahora Los FPS Como me pasaba En Garmod En Garmod Con el otro procesador La otra placa base La otra memoria Y me bajaban a 12 FPS 12 FPS Literalmente Pues vale Es así Igual que entrar en la ciudad Es tal Ahora Le di a mostrar A todos los personajes Que habrán 100 500 1000 En Garmod Y me bajan 59 FPS De 60 Entonces no puede ser Que yo venga aquí Le pego un golpe Recoge Recoge La mascota Esa chapa Del brazo O del golem Y no tengo nada Pero me da un salto FPS Que me bajan a 20 Tomar por saco O sea Vete a tomar por saco Y es que no Me he caído de un árbol Tomar por saco O sea Pues no me da la gana ¿Por qué? Porque eso pasa Como de encantar Y con otras cosas Lo pagas con tu sufrimiento Lo estás pagando A lo mejor no te das cuenta Pero lo estás pagando Y lo estás pagando Con tu ilusión Con tus deseos Y anhelos De conseguir las cosas Y es un precio Muy caro Que no merece la pena Para un ínfimo Y miserable Del 2 al 3% Si llega Que vas a ganar Cuando vendas Y digo No merece la pena Porque luego llamas Al Black Spirit Se come 228 mil millones Y no sale nada bien Ni dos joyas de manos a P Ni alba de bajas Cual distorsiones Revienta 178 mil millones Cancelando un pedido Una joya de manos P Desaparece todo el dinero Y no tienes nada Y claro La joya de manos P Tampoco Tampoco la tienes Entonces ¿Para qué quieres ganar Un ínfimo 1, 2 o 3%? Por ilusión No por el dinero Por ilusión Lo que no puedes hacer Es pagar con tu ilusión Tus esperanzas Tus cosas ¿Eh? Pagarlo con eso Que es tuyo Y te lo arrebata El videojuego Si le dejas Para conseguir Un ítem Porque digo un ítem Que no el anillo Que es una pieza A costa de ese precio No No merece la pena No merece la pena Por muchas ganas Que tengo de conseguirlo No merece la pena No merece la pena Y vuelvo a repetir No es por llevar mil horas Dejando a la nena en el palo Ya tengo cuarenta y pico mil horas En el juego ¿Vale? No son por las horas Es por cómo Y a poner un ejemplo Tú puedes hacer un viajecito corto o largo Da igual Vamos a hacerlo con un viaje corto Viajas en coche Una hora De viaje en coche No te va a doler, ¿no? No te va a doler la espalda Ni vas a acabar reventado Ni... Es una hora de viaje Una hora Sesenta Minutos No pasa nada Ha sido corto No tardas Vale Pero y si en esos sesenta minutos Cada diez segundos Minuto tiene sesenta Seis veces por minuto Sería unas seiscientas veces Te pegan con un palo en la espalda Sí, sí, como suena Te cogen con un palo y te hacen ¡Pum! En la espalda Tú no vas a disfrutar el viaje Por muy corto que sea O largo No lo vas a disfrutar Vas a sufrir Entonces hacer un viaje Para estar sufriendo Paro Volveré a viajar Volveré a ir a buscarlo Pero sin estar sufriendo Sin estar perdiéndome el disfrute del juego ¿Qué va a seguir saltando los FPS Cuando recoja las mascotas? Pa' tus muertos Sí, como suena Pa' tus muertos Me da igual Porque sí Voy a seguir buscándolo Pero no a costa De mi disfrute en el juego No No Ya me estoy cansando Estoy cansando Porque parezco un tonto a las tres Está bien que sea difícil Está bien que me cueste Todo lo que tú quieras Pero no me vaciles Y las a tus muertos Pero a mí no Porque te toca las narices Porque que algo cueste Está bien Así lo valoras Valoras Lo que te ha costado Valoras el ítem y todo No como a la gente Que se lo sacan 200 horas Las cinco piezas No Lo valoras Me lo he currado Me lo he ganado Y me lo das Pero lo que no puede ser es eso Lo que no puede ser Es que pagues con tu ilusión Con tu alegría Con tus ganas Transformándolo en decepción En amargamiento En sufrimiento Me da la gana Se acabó Se ha acabado Se ha acabado ¿Por qué? Porque luego ves la locura De que le dé a alguien Eso que a ti te falta Que llevas ya en ese post Más de 300 y pico horas Solo en ese Que te has tirado 444 horas Como si hubieras estado Brindeando En los Erekan En la necrópolis De los Erekan Buscando las piezas Del anillo Que no la dan Y hubiera estado ahí 444 horas Esperando Obtener una pieza Del anillo De mercader Rico En los Erekan Que no la dan Hubiera sido lo mismo Pero que haces ahí Colgados Y ahí no dan la pieza Ya En ningún otro spot Tampoco Durante 444 horas Y eso no mola ¿Qué es lo que mola? Lo que he hecho hoy Eso sí que mola Te paras Te quedas una horita Te fumas un cigarrito No fuméis Caca Pero bueno Yo lo he hecho así Te fumas un cigarro Un cafecito Y te tiras una hora Pensando Problemas ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es el problema? Este Vale ¿Puedes solucionarlo? No Pues que te den Por donde se amargan los pepinos Hoy iba a ir a Olus Ya no voy Ya no voy ¿Por qué? Porque no quiero Saltito FPS Cuando recoge las mascotas Aquí estoy a punto De hacer dos horas A punto De hacer dos horas A puntito A puntito Pergamino bendito Dos horas Le han dado lapsus Al juego Con saltos de FPS Y en este spot En dos horas No he sacado Una miserable joya Que no quiero para nada Porque vale Unas miércoles Pinchan un palo Esto no es un devoreca La joyería aquí Vale 60 30 40 millones Una basura de dinero Pero no me han dado Ninguna en dos horas Ahora Pasa nada ¿Cuándo pasa algo? Cuando han habido Nueve saltos de FPS ¿Qué significa? Oye Me podía haber sacado Nueve collares Nueve cinturones Tungra ¿Cuántos he sacado? Cero patatero Es mi culpa No ¿Puedo hacer algo? No Pues ya está ¿Qué hago? Ya es que hasta me río O sea Ya me tengo que reír Tengo que reír ¿Por qué? Pues porque lees esto Y con perdón Es que te descojonas O sea Es que te partes El OGT A eso sumale El de la hermandad El código TP La bendición de Camarbor O sea Suma todo Y no puedo sacar Una miserable joya Aquí Que no la quiero para nada Porque valen De 30 a 60 millones Que no es un devoreca ¿Vale? Que no son 700 y pico millones Porque también falta 10 joyas A 14 10 a 14 joyas Aquí Que te las tiren Para que se parezca Al valor de un devoreca Lo que me molesta No es que no me den las joyas Lo que me molesta Es que me den Los altos de FPS Y en dos horas No haya obtenido Una joyería Pudiendo haber obtenido nueve Pero son cosas mías Cuidado Y tenéis A mi persona A mí Grindeando aquí Y sacando hasta 5 joyas De estas Que valen muy poco dinero En una hora Cinco Llevo dos horas Y no he sacado ni una Ahora Saltos de FPS Nueve Gordos Gordos Muy cantosos Es una casualidad Una coincidencia No sé Rick Puede ser Sí, sí Claro que puede ser Claro que puede ser Pero oye Hasta eventos de servidor 267 Que había 200 y pico Por ser de noche Tal Es que te has tirado 20 millones Es que no me tendría Que tirar nada O sea No puede ser Tan nefasto El drop Si no tienes La tienda campaña ¿Qué pasa? No tienes derecho Derecho A que matando monstruosos Tengas joyería No tienes derecho Estás castrado No tienes derecho ¿Eh? Y me tiro 20 millones Por tirar algo Porque no tendría Que tirar nada Que para algo Para algo Han añadido Un evento de drop Del servidor Esto es para que funcione Pero léete la decreción Que te va a dar la risa Entonces Ahí está la cosa Son cosas que no tienen sentido O sea No lo tienen No lo tienen sentido ¿Cuántas joyas ves aquí En el inventario? Porque solo he dejado chapas Aquí tienes 100 capras En dos horas casi Muchos artefactitos Muchos submuertos ¿Qué he sacado? ¿Cuántos ves aquí? Porque yo no veo nada Yo no veo ni una miserable joya ¿Qué quieres que diga? ¿Quieres que diga la verdad? Porque me la callo Me la estoy callando La verdad me la estoy callando Porque hay un evento De drop del servidor Y la verdad me la callo Callo Que estoy más guapo callado ¿Entiendes? Pero Aquí estoy dos horas Dos horas Joyería cero Cero ¿Qué pasa? ¿Las han deshabilitado? No Iban a salir Iban a salir Nueve joyas No sé si han atravesado el suelo Se ha bugueado el juego Ha habido un error Un problema No sé Pero los FPS Me han bajado nueve veces A veinte Cuando recogen Las mascotas Uy, gracias Entonces ¿Qué quieres que te diga, hijo? ¿Sabes lo que digo? ¿Qué quieres que te diga? Y vuelvo a repetir Esta joyería da vergüenza O sea, el valor Si la venden en el mercado A vergüenza Entonces Que le den por saco Así de claro Den por saco Pero molesta Un poquito molesta Con la primera Segunda no Pero después sí Muy buenas noches Okamón Bienvenido y bien hallado Un saludo Y un abrazo Atentamente Gracias por estar pronto Y quieres que te diga lo peor Lo peor no son Ni los saltitos de FPS Ni que no te dejen coger Los de EOLUN Ni que hayas tirado 444 horas de tu vida Eso No es lo peor Lo peor Es que yo esté alegre Animado Contento Y me llega a poner No, no estoy cabreado Por suerte Pero un poquito alterado Cuando pienso en lo del anillo Eso es lo peor Que te cambie completamente Tu estado de ánimo De estar tranquilo y alegre A ponerte alterado Por pensar en ello Eso es lo peor ¿Por qué? Porque es que ya te afecta hasta a ti Un miserable item Que ni siquiera tengo Una duda al lado del bufo De la alquería Esos bufos que son Vale El bufo de alquería Vale Este de Dross de la hermandad Aunque no se ha notado En dos horas ni una joya Bueno, perdón Una hora y 51 minutos Y esto experiencia de combate Entonces No es un poco alarmante Que habiendo Supuestamente Ahí Esa tenía otra joya Habiendo supuestamente Un evento de drop Según reza el videojuego Que no es que me lo invente yo Que lo pone aquí Un fascinante 50% No puede ser que en dos horas No saque una joyería A eso sumar el código TP Bendición de Camarbor Ecología Renombre de familia ¿Cómo puede ser Que no salga Una miserable Y digo sí Bien Miserable joya En dos horas Porque yo en el bosque de ceniza Me he tirado 50 horas Por cada de Boreca Cuando estaba buscando La pieza de anillo O sea, cuatro de Borecas En 200 horas Eso es una vergüenza Que ahora creo que Han aumentado el drop Vale, muy bien Lo de las chapas Sí que lo han aumentado O sea, eso sí te lo digo Que ya fui a verlo la otra vez Y es una locura Entonces ¿Cómo puede ser? Pues ni idea No lo sé Pero ahí dice el juego Que hay un evento de drop En serio Pues vale Muy buenas noches Zeta Vidrio Bienvenido y bien hallado Un saludo Y un abrazo Gracias por tanto Pues vale ¿Sabes lo que te digo? Pues vale Si dice el servidor Que hay un evento de drop Pues vale Sí, sí Dos horas aquí Joyería Cero Y acaba de quitar una Ahí no se ha habido cuenta Pero acaba de quitar una ¿Cuántas joyas podía haber sacado? Podía Haber sacado en estas dos horas Once ¿Cuántas he sacado? Cero Y vuelvo a repetir Y me molesta decir esto Pero es una realidad ¿Qué pasa? Que si no te tiras 50 millones o lo otro O no tienes Para comprarte la tienda de campaña Lo que sea No tienes derecho No vas a tener derecho A obtener unas joyitas Aunque estas sean súper baratas Yo creo que sí, ¿no? Entonces Pues eso Pero a lo que estaba Gracias José Michael Muy buenas noches Bienvenido y bien hallado Un saludo Y un abrazo atentamente Gracias por estar por aquí A lo que estaba Lo malo Es que me afecte Que me ponga alterado Al pensar en lo del anillo Eso es lo malo No llevar mil horas Ni 444 sin nada Que eso me toca las ingles No Es que me altere Mi estado de ánimo Pensar en eso Eso es una basura Esta semana Me cayeron tres baltarros En cinco minutos En Iffin Llevaré como 20 horas Y aún no Ni joyería Pues bueno He tenido que levantarme un poco Para estirarme Muchas gracias Entonces Esa es la cosa Que es muy feo Es horrendo Que tu estado de ánimo Cambie De alegre Y tranquilo Alterado Por pensar En las miserables piezas Del anillo en mercader Es Horrendo Muchas gracias Virlord 21 Muy buenas noches Bienvenido y bien hallado Un saludo Y un abrazo Atenta 21 Gracias por estar por aquí Muchas gracias Eso es horrible Que tu estado de ánimo Cambie De tranquilo y alegre Ha alterado Es lo más feo de todo Es lo más feo de todo Así Que que le den Por donde se amargan Los pepinos Por el culillo Se amarga Ya está Y a intentar disfrutar Y punto Y harto De desperdiciar Todos los buffos Que han puesto De combate Por buscar Unas miserables Piezas del anillo De las cuales Han estado riendo De mi Durante 444 Horas Cero piezas Y luego gente Que ni siquiera Llega a 300 horas O Que lo he visto En mi cara En 42 minutos Su primera vez En homo Le tiré la pieza Basta Ya De pito rey Rey Me vengo aquí Y le doy aquí Se acabó Cuando me apetezca Cuando tenga 100.000 de agri Voy a volver a ir Y posiblemente Me salto los FPS Como aquí Que le voy a hacer A lo mejor algún día Por Con suerte Soy un iluso Lo arreglan Espero que sí Yo espero que sí Igual que sigo esperando Poder hacer experiencia De combate En algún spot El que sea Es indiferente Es indiferente Así que Pues nada Quedan 6 minutos De la fortuna aventurera Ya no tiro Ni una más He tirado dos veces Dos veces 20 millones Que no 50 20 No te voy a mentir Y además que se ve Cuando lo hago Pero es que no debería De tener que tirar nada No debería de tener Que tirar nada O sea Tú te lo tiras Para ganar dinero Para que sea más eficiente Tu grindeo Para todo lo que te dé la gana ¿Quieres que te ponga Un ejemplo tonto? Imagínate Por lo que sea Que tú te vas a un restaurante Mejor dicho A una hamburguesería Sin dar nombre Pero tienes que pasar Antes por el supermercado Compras la carne Compras el queso Y compras los dos panes Luego vas a la hamburguesería Le das el pan Le das el queso Y le das la carne Y luego encima le pagas La carne El queso Y el pan Y lo has puesto tú Si es que más porcentaje De dron Pero chaval Que hay un evento de dron En el servidor Que ahora mismo Según el videojuego No yo Según el videojuego Es como si hubiera tirado 50 millones Más 50% Entonces ¿Qué más quieres? ¿Verdad? Y aún así Me he tirado 20 Para ver si Para que ayude Sí Aquí A las pruebas Me remito Me acaban de desaparecer Los monstruos Y no me han dado dro Y han aparecido estas O sea ¿Veis el error Que acaba de pasar Super grave En el videojuego? Porque esto es un error Muy gordo Han desaparecido Los monstruos Que yo estaba pegando No me han dado dro O sea Esto ya es más bestia Que no saca la joyería Y encima Han desaparecido Y han aparecido Otros con otros bufos 26 fragmentos De la cotilla La desesperada O la desesperación 8 8 6 6 Esto Puede que me haya pasado Alguna otra vez Pero Creo que no me ha pasado nunca Esto es un error Muy gordo No sé si yo bufo Ni de quién llevo O sea Le estás pegando Unos monstruos Y te desaparecen En tu cara Y no te dan dro Menos mal Que estaba la cotilla Que si no Menos mal Que estaba la cotilla Yo estoy flipando Pero En colores Estoy flipando En colores Pero bueno Que Pues yo que sé Le ha pasado algo raro Al juego No sé qué Algo le ha pasado No Por suerte Por suerte No pasa siempre Esto que acabáis de ver Al videojuego Por suerte Pero es muy raro Lo que acaba de pasar En mi cara No 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 lo entiendo Primero todavía No lo entiendo Y segundo No sé No sé qué ha pasado ahí La verdad Por desgracia No sé qué ha pasado Pero han desaparecido Los monstruos Y no me han dado chapa De hecho es que han aparecido Los otros al momento Han aparecido estas Instantáneas Y tardan un rato Desde que las matas Hasta que aparecen Pasan un espacio de tiempo Un lapso Eh Mira ¿Tú ves algún monstruo? Ahora han aparecido Ha sido muy raro Pero bueno Oye Eh No sé Muy raro Ha sido súper raro Puede que me haya pasado otra vez Y no me haya dado cuenta Pero Puede que sea La primera O casi la primera vez Que pasa Esto que acaba de pasar Es muy raro Por suerte No es algo que pase siempre Si pasara siempre No jugaría al juego Pero Pues bueno Es algo muy raro Lo que acaba de pasar Muy raro ¿Qué ha sido? No lo sé No sé Rick Pero ha sido muy raro Pero bueno Queden por saco Quedan dos minutos De los veinte Veinte millones Es el segundo He tirado cuarenta millones No me tiro más ¿Para qué sirven? Pierras de arma Armadura Y capra Ya está Para la joyería No sirven Para las piezas Del anillo Mercader No Tampoco sirven Al menos Para mí En mi utilización En el videojuego No puedo decir Que sea algo Que le pase a todo el mundo Que sea así Porque yo lo digo Porque no Porque luego Va un chaval En cuarenta y dos minutos Su primera vez Y se lo tiran Y a lo mejor No llevaba nada No lo sé Lo único que sé Es que a mí En mi videojuego En mi cuenta No funciona No sirve Cuatrocientas cuarenta y cuatro horas Y quinientas treinta y siete horas Lo confirman Y atestiguan Que es una realidad Que no me lo invento No sé No Yo no puedo hacer nada Yo hago lo que puedo Pero si no sirve No es culpa mía Yo es que más no puedo hacer Pero si no puedo hacer más Pues no puedo Si pudiera hacer más Pues lo haría Pero no puedo Así que Yo no puedo hacer más Yo hago todo lo que puedo Si no sirve No es mi problema No lo puedo arreglar Si tengo un problema Pero no es mi problema No lo puedo arreglar Entonces Pues oye Si no puedo solucionarlo Pues no voy a Olu Por eso no he ido hoy Así de fácil Por eso no he ido Porque no tenía ganas Si Me encanta matar monstruos Pero no tengo ganas De los altos FPS Oye Aquí ya me he comido 12 saltos de FPS Vale Pero es que aquí no hay pieza Del anillo Entonces molesta Pero no Y luego de Entonces Pues ya está ¿Cuántas joyas sacan dos horas? Cero Ya verás ahora Cuando se acabe Lo del dinero Si le da la gana Si no No me lo darán A lo mejor me dan algo En la tercera hora En la tercera Yo esta cosa Esta cosa Y muchas más Que me callo Porque estoy más guapo La quiero decir Me lo suelo callar todo esto Pero la voy a decir Tú imagínate Yo le meto muchas horas al juego No muchísimas como hacía antes De hacer un directo de 14 horas Y luego un 37 horas No, ya no hago tanto Pero hago muchas horas Tú imagínate Por lo que sea Que estudias Trabajas Lo que estés haciendo Y solo le puedes meter Una hora al día al juego ¿Qué significaría Estrapolado esto? Hoy grindeas Una hora Nada Mañana grindea Otra hora Nada En ese caso Solo puedes jugar Una hora al día Dos días de tu vida En este caso Por suerte Serían dos horas de tu vida Tiradas a la basura Porque no tengo ni una joyería No tengo ni una Con un evento De drog del servidor No No está bien No está nada bien Pero bueno Suerte En mi caso personal Que yo aquí No venga por la joyería Si no ya me habría ido Y no vuelvo Como suena Suerte Que no vengo Precisamente por la joyería Suerte Y es un dinero Es un extra Pero suerte Que yo no venga por la joyería Si no estaría muy jorobado Dos horas Matando monstruitos Lo confirman Te hemos jurado Mira ya me están vendiendo elixires Pero si eres gurú Cuarenta y pico En alquimia Y... Sí Los compro Gurú cuarenta y siete En alquimia Y los compro Sí De cinco mil Cuidado Los pequeños No sueltan joyería Cinco mil ochocientos Treinta y cinco monstruos Cuarenta y seis mil ítems Voy a cero ¿Qué es lo único que puedo decir con esto? Que hay un evento de drop Del servidor Del cincuenta por ciento Y que no Ya no me tiro Más Los veinte millones No cincuenta Veinte Me tiro dos veces veinte No me los tiro más ¿Para qué? Sale a perder O sea tú echas las cuentas Y sale a perder Pues no los tiro Ya está solucionado ¿Para qué voy a estar quejándome? O sea ¿Para qué voy a estar ¡Ay! Hay que no dar nada Dos horas Ya no tiro más Los veinte millones Pero que se gana más dinero Que no los tiro Porque lo que estoy haciendo Es tirar El dinero Yo creo Que estoy invirtiendo El dinero Para que me favorezca El drop Pero no me funciona ¿Por qué? No lo sé Pero a mí No me funciona Eso lo podéis Comprobar en estas dos horas Matando monstruos Estáis para atrás al directo Y lo veis Yo lo que no voy a hacer ya Es maquillar Porque no miento Mentir no miento Pero muchas veces maquillo Porque me encanta el juego Lo adorno Para que no parezca tan feo O tan malo ¿Por qué hago esas cosas? Porque me encanta el videojuego Pero me estoy empezando A cansar un poco Entre comillas De sacar la cara Por el juego Muchas veces Aunque me queje Es una cosa Y me quejo Y con motivo Pero me estoy empezando A cansar un poco De maquillar el juego De adornarlo Porque yo me quejo Y sí Me quejo Pero no pongo a parir al juego Ahora tampoco Ya ponía a parir al juego No voy a pasar De adornarlo A ponerla a parir Pero Voy a empezar a dejar ya De maquillarlo De adornarlo ¿Eh? Y de suavizar O como se dice Cuando salgo muy gordo Damage control Control de daños Ya está Ya está Porque estoy un poquito harto Un poquito harto ya Así que Por eso mismo No he ido hoy A Olum Y estoy diciendo esto Porque no No voy a decir Todo lo que he estado Durante una hora Cabilando y pensando Porque son míos Mi vida personal Y mis pensamientos Me he planteado Los problemas Lo que me gusta Lo que no me gusta Qué quiero hacer Qué no quiero hacer Y he tenido Que quedarme con ganas De ir a Olum Con ganas De ir a Olum Vale Hoy Por no pasar Lo que llevo pasando Durante mil y pico horas En el trayecto y viaje De encontrar Las piezas De la niña mercader Por no pasar Esa basura Es por lo que me quedo Con ganas De ir a Olum Porque hoy No me apetecía Pasar por eso Hoy va a ser el día Hoy te lo he dado Una M Como un piano Estoy harto Y quiero intentar Disfrutar Por eso Prefiero quedarme Aunque me duela Con ganas De ir a Olum Antes que pasar eso Porque aquí Ya me ha pasado 15 veces O 14 Pollas que me podían Haber dado dos horas Y no me las han dado Aquí joroba O sea Aquí Molesta Pero no joroba La palabra no es jorobar Entonces Eso no me gusta Por eso Prefiero quedarme Con ganas De ir a Olum Vale Y venir aquí Porque yo quería ir A Olum Vale No aquí Porque hay un maravilloso Maravilloso Evento de drop Que no sirve A mi no me sirve Para que me den Una miserable joya Añadiendo otros 20 millones Y hasta hace un rato Que había evento de servidor Que era otro 20% Y Pergamino de usura Código TP Bendición de Camarbor Renombre del clan Y ecología al máximo Pues sí Entonces ¿Sabes lo que te digo? Pues eso Y posiblemente Se me ha bugueado la cotilla Lo que sea Me da igual De hecho Por si se ha bugueado la cotilla Apago este Pongo este Y si vuelve la cotilla Guay Si no vuelvo Pues no desperdicio los pergaminos Que se reactivan en 4 minutos Ya está Está bugueado Pues mira Ya no me cabreo Por desperdiciar los pergaminos ¿Por qué? Porque eso no tendría que pasar Si juegas tu juego Y ves Las deficiencias Las arreglas Si no lo juegas No sabes que está mal Que LAN Falla Esa animación ¿Lo veis? Ya no la ha hecho Ya no ha hecho la animación Tiene que hacer una animación Cuando tú tiras esta skill Y mantienes Tiene que hacer eso Pues no la ha hecho ¡Hala! Creo que si haces así Espérate que se acabe ese cooldown No el de la No el de la awakening Creo que si haces así Ahora al hacer esta Ah pues ahora si lo ha hecho Bueno pues tiene fallo Es fallo No era por esa que le añada Como un cooldown Vale pues ya está Tiene fallo el juego ¿Qué le vamos a hacer? Me falta la comida Y me falta la combustión de Blackbeard Pero bueno Que me da lo mismo ya Lo que si voy a hacer Tanto si está bugueada Como si no Por doblego la costilla Porque ha apagado los pergaminos Apagar este pergamino Y voy a disfrutar Un cafecito Que tengo ganas Y esto Es porque me he tirado Una hora Una hora Pensando Y buscando los problemas Y qué puedo arreglar Y qué no Por eso estoy aquí Y no es Nolum Valley Para intentar Disfrutar Y no pasar Lo que llevo pasando Mil y pico horas Como no me apetece Eso Por eso no he ido Así es fácil Gracias por ver el video Gracias. 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 Ya estoy por aquí. Es que me he traído el café pero no había hecho pipí. Me he tocado ir a hacer un pipí. No había hecho el pipí. Ah, qué bueno está el café, de verdad. Volvé a intentarlo más tarde, ¿lo habéis visto? Bueno, pues eso. ¿Veis? Tú ves normal que estás aquí matando monstruos durante dos horas Esto me acaba de pasar a mí Pero tú imagínate que estás aquí dos horas Dos horas Y pico de reloj Estás matando monstruos Tú te vas a bufar El caballo, lo que sea Han pasado once minutos Aquí no está la cotilla, la cotilla no aparece Tú ves normal este error Este pedazo de bug En el videojuego Que tú tengas que desperdiciar Once, doce minutos de tu vida Otra vez Llevando aquí Ciento veintipico minutos A esperar a que aparezca un monstruo Para poder disfrutar el spot Dame el golpe Esto no mola Es que no sé si me lo he puesto 156, yo diría que sí lo llevo Pero es que no lo veo Es que le den por saco Me tiro otro, si es que me da lo mismo Me lo paso por el arco El triunfo Venga, vamos Ya está Esto es algo que me molesta Porque me encanta matar monstruos Lo que no me gusta es desperdiciar el tiempo Ahora que tengo que estar aquí Otro buen rataco Hasta que le dé la gana al monstruo de aparecer Tengo que estar con todos los pergaminos deshabilitados Para no desperdiciarlos Esto son cosas que no deben de ocurrir Pero bueno Yo no puedo hacer nada Eso pues tienes que jugar tu propio juego Y ver las deficiencias Esto está mal Venga, lo arreglo ¿Por qué? Porque trabajan muy bien Trabajan muy bien en esta empresa Pero necesitan saber que algo falla Si no nos lo arreglan ¿Entiendes? Si no saben que está fallando esto O esto O esto No lo van a arreglar nunca ¿Cómo sabes que falla? Probando tu juego Así de fácil Pruebas tu propio juego Y oye, esto está fallando Venga, vamos a arreglarlo Y ya está Arreglado Eso me encanta Trabajan muy bien en esta empresa La empresa del videojuego trabaja muy bien Pero Si no saben que tienen un problema No lo pueden arreglar Y lo que sí hace falta Es que para saber que tienes este problema aquí Tienes que verlo Y el siguiente miércoles lo tienen arreglado Si pueden Para el siguiente miércoles está arreglado Pero hay falta que sepan que aquí hay un problema Y no por desgracia Pues no lo pueden arreglar Eso molesta Pero bueno Yo ahí no puedo hacer nada ¿Entiendes? Yo ahí no puedo hacer nada ¿Qué puedo hacer? Apagarme los pergaminos de experiencia Para no desperdiciarlos Pues ya está No hay cabreo Los mato Dejo el mando en las piernas Y a disfrutar el café Claro Pues ya está Me molesta un poco Porque he perdido 12 minutos 11 13 de mi vida Al venir a este spot Y ahora otra vez Tengo que perder Si estás matando un monstruo Y te gusta Sí Porque este spot solo merece la pena Con la desesperación de Giffin Con la cotilla Como yo la llamo Desde hace muchos años Bueno, mucho tiempo Sí, más o menos Entonces Es lo que tiene Esto No debe de ocurrir Uh, la desesperación La pone Respawn Every three minutes If have Or not Enemy Cada tres minutos Aparece la cotilla Tanto si hay Como si no hay enemigo Te buguea el juego Te vas a un boss Que no voy Cuando estoy aquí Para no pasar estas Miserias Quiero decir otra cosa Entonces No está bien A ver lo que digo No está bien ¿Por qué? Porque ya son 13 y 13 26 minutos Desperdiciados Yo intento disfrutar No perder el tiempo Y ahora estoy perdiendo el tiempo Y el hada No sé dónde está Está desaparecido All right Ahí está el hada ¿Ves? Eso es un bug Un error del juego Lo que sea Oye No fácil ¿Cómo lo arreglo? La desinvoco Y la invoco Ya está Arreglado ¿Puedo hacer algo? ¿Quejado? No Porque lo puedo arreglar Pasa que Sientes impotencia Cuando quieres arreglar algo Que no está yendo bien O que falla en el juego Y no puedes hacer nada Eso No me he quejado La desinvocas La invocas Casi solucionado ¿Cuánto tarda? Segundos Está Arreglado Cuídate que fácil El buffo del caballo Creo que lo sabéis Pero este buffo del caballo Dura 15 minutos Perdón 60 minutos Y han pasado 16 ¿Qué ha pasado? Se ha muerto Paco Con las rebajas Pues ya está Lo pillas Pues eso Ahora puedes volver a intentar Disfrutar del juego Lo apagas Activas lo otro Firmas Y lo activas Y ya está ¿Qué es lo único que tengo ahora? Y es inevitable La molestia De desperdiciar mi tiempo Pero No tengo el cabreo Por haber desperdiciado 16 minutos A 18 De pergaminos Por la mecánica Errónea Que lo han corregido En el videojuego Como me he dado cuenta De que está bugueado El monstruo Pues Oye Lo he podido evitar Y no hay cabreo El hada Está bugueada Y ahora Lo que acabo de decir Y esto es tirarle flores al juego Adornarlo El hada Está bugueada Oye La desimboco Y la invoco Si no le estuviera tirando flores Al juego El lado normal Sería Es una basura Que tú estés jugando El hada Falle Se bugue Y tengas que perder Tu tiempo En apagarla Y sacarla Es una basura Que tú tengas que quitar Tus pergaminos De experiencia Volver a activarlos Porque los vas a desperdiciar Y así hay mucha gente Que le echa mierda Al videojuego Con perdón Yo intento adornarlo Aunque me moleste Porque me encanta el juego Es un problema Pero Me gusta demasiado El juego Habiendo dicho Lo que acabo de decir Puedes ver las dos partes Y dices Oye Pues mira Pues es verdad Y eso es lo que suelo hacer Siempre con el juego Lo adorno Me tiro flores Aunque me esté tratando mal Me tiro flores Porque me gusta demasiado Es un problema Pero Es mi problema Y es que el videojuego Me encanta Y yo Vuelvo a repetir Lo que hago es adornarlo Maquillarlo No miento Pero lo adorno Lo maquillo Nada Hay un problema con el hada Pues la apaga La desinvoca La invoca Ya está arreglado Porque es un problema Que puedo solucionar Tardó segundos Ya está arreglado Y no me quejo Ahora los pongo No me quejo Acaba de hacer una metáfora Un ejemplo De como sería el lado opuesto Que hace mucha gente Y lo que yo hago Entonces intento adornarlo Maquillarlo Casi como si fuera Autoengañarme Aunque ahí hubiera una joya Eso ¿Para qué? Para no quedarme Con lo malo del juego Para intentar Para intentar disfrutarlo Te quedas solo con lo malo Pues vaya porquería ¿Entiendes? Pues eso Y por desgracia Por suerte Lo hago muchísimo Pasa y claro Si vienes Me escuchas Que me esté quejando Pero no escuchas Lo que digo Solo oyes Que me estuviera quejando Pues no te das cuenta Te oyes Te das cuenta Si escuchas lo que digo A lo mejor si te das cuenta Te he puesto un ejemplo Muy claro Cristalino ¿Cómo le pongo yo Y le tiro flores al juego? ¿Tiene un problema Nada? Lo soluciono La guardo y la salgo ¿Cómo hace muchísima gente? Pues es una basura Es una Perdón Y lo arreglo Pierdo unos segunditos Eso es adornar Y maquillar el juego Lo que pasa Que la gente Normalmente No tiene pelos en la lengua No se callan nada Y ponen a parir al videojuego Ponen a parir Incluso gente que trabaja Para el videojuego En Norteamérica Y Más menesteres Entonces Yo en cambio Al revés Me quejo Todo lo que haga falta Pero no pongo A parir al videojuego Que jode Lo que me molesta Pero no pongo A parir al videojuego Hay una diferencia Muy grande Y no No trabajo Ni con la empresa En ningún estilo Ni motivo Ni nada Han rechazado Tres veces Del videojuego De partner Creador de contenido Colaborador No tengo lo que piden No lo tengo No por ello Los voy a poner a parir Porque me encanta El videojuego Eso es lo guapo Que me encanta Si no me gustara Pues Otro gallo cantaría La verdad es que me encanta No me gusta Otro gallo cantaría Pero bueno Eso yo ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Disfrutar el café Entonces confirmamos Que tengo deshabilitada La joyería A ver Está deshabilitada Ya se habilitará Eso no lo puedo solucionar Yo como Lada Eso no puedo darle un botón Y vuelvo a tener Un dron normal No puedo Ojalá Ojalá pudiera Me encantaría Pero Yo no puedo solucionarlo Yo puedo hacer algo Matar monstruos Pero si no sirve de nada Yo no puedo hacer nada Por desgracia Y potencia Potencia Pero no puedo hacer nada Pero una cosa así Tengo que dejar clara Yo Si algo me molesta Prefiero decirlo Y quejarme Acabrearme Y cuando acabe el directo ¡Pum! O Poner a parir al video Yo prefiero Si algo me molesta Decirlo Expresarme Quitármelo Para intentar disfrutar Yo prefiero hacer eso Habrá gente Que haga el paripé Que mienta Interprete un guión Lo que sea No pasa nada No pasa nada La verdad Yo si algo no me gusta Lo digo Y si me gusta también Que lo bueno No me lo callo No veas que gusto Elaborando La madre Que lo parió No veas que gusto Todo lo del peso No veas que gusto ahora Quedarte sin asistente De almacén No sé cuántas miles Chapa 17.000 O yo que sé Una gozada Eso es una gozada Mola un montón De verdad Mucho Ahí me mola mucho Y no No es gratis Me ha costado dinero Entonces se han sido Ciento y pico euros Pero bueno Y lo he vuelto a meter Tiro al juego He hecho el tonto Pero bueno ¿Qué le voy a hacer? Lo único Me podría haber ahorrado 100 Mil Mil y pico perlas Es 15 a 20 euros Pero Me tira pata No compre la oferta Y me da lo mismo Para todo el peso Otra vez Y en dos horas No se acojollería Lo pillan Pues eso Tenía que decirlo Tenía que decirlo Eso sí que no me lo podía callar Tenía que decirlo Tenía que decirlo Este es Flow Muy buenas noches Bienvenido y bien hallado Un saludo Y un abrazo Gracias por estar por aquí Mucha gracia Es que tenía que decirlo Eso no me lo puedo callar Eso no me lo puedo ni callar Ni adornar Eso tenía que decirlo Tenía que decirlo Es que no me lo podía callar ¿Sabes lo que te digo? Tengo 5.000 kilos de peso Para coger joyería No me han dado ninguna Voy camino tres horas Ahora no voy a hacer Lo que haría la gente Y diría Respecto a eso Cojo y me río Y ya está Me callo Que estoy más guapo Porque aunque no diga nada Sobre el juego También lo estoy adornando Callándome esto ¿Entiendes? Pues eso Lo que no te voy a decir Es lo que me estoy callando Pero me lo callo Porque estoy más guapo No es que lo sea Que estoy Si hablo Ya no estoy más guapo Esa es la diferencia Ya no te voy a decir Solo te voy a decir Tú lo sé Sí ¿Qué pasa? Ya no te voy a decir Ya ves, ya no hay drops Pero no En las dos horas y pico que voy por la tercera ya No ha habido joyería Una la perdida El drop no está bufado Aunque se supone que lo está El servidor no está Y antes te he dicho El drop está bufado Y no manda ni unas miércoles de joyería Ni una Pero aún así te he dicho Que el drop está bufado Y estaba bufado Que no me den joyería No es que cuando te dan joyería La joyería está bufada Y cuando no, no, no Por las cosas que te dan el juego Sabes si está bufado Y lo de la joyería Pues no sé A lo mejor la han deshabitado No lo sé Lo que sé es que Camina tres horas No manda ni una No manda ni una La tragedia Y la T%, ¡Suscríbete al canal! 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 Me pareció que iba con... ¿Cómo lo ha pegado? ¿Ves todo lo que había? Por eso no me voy Toca esperar un poco a que recoja la mascota Pues bueno, pues a esperar Perder un poco el tiempo Eso pasa mucho, ¿de qué te sirve que subas el AP, el daño, el tal, tu cual? Y luego te toca esperar por la mascota Pues bueno ¿Puedo dejarme el drop o esperar por la mascota? Pues las espero Para que un día lo arregle Para que no lo arregle, pues Lo que no voy a hacer es ponerme el Usurral 2 Y dejarme la chapita en el suelo No La joyería evidentemente no me la dejo Porque voy a pa' tres horas sin joyería Pero la chapa sí Entonces me voy a ir En el segundo episodio Para configurarlo un poco El giro del joystick del mando Quiero un poquito más de alegría Por eso le subía el giro al joystick El giro un poquito más rápido Creo que es importante Porque es dash y batata Entonces Pum, ya está, ¿ves? Son un poquitín más rápidos Que da igual Porque me toca esperar a que recoja las mascotas Pero pues bueno Por lo menos lo que yo hago es que esté un poquito mejor Pero luego tengo que estar parado esperando a las mascotas Pero Así es un poquito mejor lo que yo hago Tío, sea mejor o lo haga muy bien Si no el personaje Porque ahí le da un roce y mira, pum Eh, yachtión batata Eso está guapísimo Vale, ya sabemos que había ahí Un salto muy grande de FPS Que me bajan hasta 10 FPS Cuando recoge las mascotas Uy, 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 uy Uy, uy, uy Nada maravilloso Que aquí no das la pieza al anillo de OU Molesta mucho ya Pero Porque ya son 3 horas Camino A 3 horas sin nada De joyería Pero bueno ¿Qué vamos a hacer, hijo? Y así está el juego Y así está el evento del DRO Yo no puedo hacer nada Yo lo que puedo hacer es matar monstruos Y ya lo estoy haciendo Ay Que si voy a dejar solo las otras cosas del mercado Porque cuantas más capras y piedras tenga Menos chapas voy a poder llevar Así que Justo ha coincidido con la desesperación del Diffin Racer Pues ya está No me gustaría sacar las capras Que piedras he sacado Estaría guapísimo Pero bueno ¿Qué lo vamos a hacer? Disculpad A gustazo de verdad Lo doy el corazón Qué alegría 15.000 chapas Que no son las chapas que saco Sino las que puedo llevar Es muy distinto Con otras clases O mi propia clase en sucesión Sacaría muchas más chapas Aún así también me tocaría esperar A que recoja las mascotas De hecho Des copas Así tendría que aparecer, pero es que no la voy a esperar. Pero es que cuando le dé la cara. Uy, discúlpame. Mazagium, muy buenas noches. Bienvenido y bien hallado, un saludo y un abrazo atentamente. Gracias por estar por aquí. Discúlpame que estaba mirando aquí una cosa en la pantalla y no miró ni el chat, disculpa. Muy buenas noches, niño. Estaba muy atento al mapa a ver si veía aparecía la cotilla, que es la que acaba de aparecer y he matado. No la veía. Disculpa. Tardé unos segundillos, no. No ha tardado mucho, pero tardé en verte. No me gusta. No. A las noches, ahora sí, antes no me dejaba escribir. Discúlpame. Este es Flow. Muy buenas noches. Bienvenido y bien hallado, un saludo y un abrazo atentamente. Gracias por estar por aquí. Solo te paso una vez. Discúlpame, pero solo paso una vez. No. 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 Estaba. necesito que guardamos unas cuantas piedras porque hice piedras oscuras en polvo y me he quedado cortito de piedras y esa es otra oh, 30.000 piedras oscuras en polvo me quedé flipando ya lo creí hehehe hebra gotada, hebra Gracias por ver el video. ¡Oh! ¡Vamos a entrar a ver aquí! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que me dan ganas de vender a los NPCs. Nadie, de verdad. Disculpad. 19.000 chapitas Y solo puedo pasar 18.000 ¿Eh? ¿Qué me lo vas a pasar? Qué alegría, de verdad Gracias Y sí, acabo de dar gracias y he pagado 100 y pico euros Sí, pero gracias Pues por lo menos puedo hacerlo Por ejemplo, por la joyería, no puedo dar gracia Que va a llegar a 3 horas sin nada ¿Cómo le voy a dar la gracia? Que me han dado nada ¿Qué me han dado nada? ¿Qué te pareció? ¿Qué me han dado lo que voy a dar la gracia? ¿C есть? Gracias por ver el video. 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 Me los has cambiado en directo. Aunque los he visto que estaban allí. Pero vale. ¡Suscríbete! 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 Mil monstruos. ¡Suscríbete! ¡Oh... Y es culpa mía, ¿eh? Me he echado fatal, pero bueno... Pasaría que lo hiciera siempre igual de mal. Ha sido por anticiparme. Ya están vacías. ¡Venga, vamos! Bien mandado, creo que es el azul. No es por nada. ¡Vamos! 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 ¿En serio? ¡Ah, ya están vacías! ¡Vamos! ¡Vamos! He he I ¡Suscríbete! 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 ¡En serio! No hay chapita Vale Pues es que lo voy a hacer ¡Nos radios! ¡Nosrophy! ¡Nosrophy! ¡Nos principales! ¡Nosiguill sé todavía!! ¡Nos! ¡Nos 여기에 Algarita, ¡No polgraver! ¡Es no supercão! ¡Nos melting! 178 minutos 178 minutos 178 minutos ¡Señora! ¡Qué bien funciona el evento de drop! Es sarcasmo, ¿eh? He necesitado 178 minutos Más eventos de drop como este, por favor Que sea uno cada 10 años, ¿eh? Más no, ¿eh? Gracias 178 minutos 178 minutos para la primera cosa 60 millones Ay, no sé quién me toca 168 minutos, la madre que te parió Se me ha ido yo, tío, así es culpa mía Es que me estoy riendo y no Es que cómo no te vas a reír 178 minutos para 50 millones La madre que parió el evento, ¿eh, bro? Al servidor, al juego, a la lana, a lo que sea Al que tocó el botón para que no coja nada A lo que sea 178 minutos 178 minutos 178 minutos No sé No sé También el evento de temporada El primero a Faru me da lo Y el sí Y los siguientes Me dan siempre Una crono plena Y mil platas Locurón Y yo no sé quién me toca Es que Gracias por seguir por aquí, Alkan Crystal Es que esto es Mira, un distorsion test Y que sí Ay Es que esto es una locura 8 minutos 8 minutos Pues menos mal que me estaba buffando La fiel está restringida Está restringido Que seas inamovible Mientras usas el buffo De la furia oscura Gracias Ya lo sabéis Si te cargas la furia oscura Que eres inamovible Está restringido Gracias Me acaba de restringir Ser inamovible Con la furia oscura No nos ha pasado nunca tampoco Hoy es un día muy raro Señora Me acaba de restringir Ser inamovible Cargando la furia oscura O sea Eso sí es como dices tú Locurón Me ha restringido Ser inamovible Cogiendo el buffo De la furia oscura Esto es para flipar Es como si vas a hacer pipí Y no echar ni una gota Es que mira el icono que le sale a mi personaje Inamovible Pues me ha dicho que estás restringido Y que me tiene que tirar el monstruo al suelo Estás restringido Que seas inamovible Mientras te cargas la furia oscura Y te tengo que tirar al suelo Aunque seas inamovible Te restrinjo el avión Y te tiro al suelo No puedo ser inamovible No puedo ser inamovible Ostras Yo estoy flipando hoy De verdad Yo no sé lo que pasa Pero es muy raro Es que lo que estoy viendo hoy No lo he visto nunca Disculpad Es que es una locura Que cuando te carga la furia oscura Vale Aparte de que se tira una eternidad Son dos o tres segundos Para algo que es la animación Quédate la joyita Mientras se está cargando la furia oscura Sabes Que se la ha cargado Se la ha cogido el bufo Me restringe el monstruo No sé cómo La acción Y me tira al suelo Siendo inamovible Y me sale un mensaje De esta firma está restringida Hola No puedo ser inamovible Cogiendo la furia oscura Está restringido Y que tengo restricciones en el juego Señora No esperaba que llegaran tan 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 lejos Pero Ostras Hasta donde llegan mis restricciones Ay de verdad Ay No puedo salir a morir Es que todavía no me lo creo Es que no me lo creo Ostras Coges el bufo de la furia oscura Que eres inamovible Te tira el monstruo al suelo Y te sale un mensaje De esta firma está restringida Joder 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 Bueno Pues tengo restringido Hasta ser inamovible ¿Qué le voy a hacer? Yo no sé El juego hoy Está muy raro Señora Está muy raro el juego No puedo ser inamovible Mientras hago eso De la furia oscura Porque el juego Dice que está restringido De ser inamovible Con la furia oscura La madre que lo parió Esto es como si vas a hacer pipí Y no te sale ni una goda Y dices Oye pero que voy a hacer pipí Ya pero es que no sale nada Pero como no va a salir nada Pues yo que sé Ay que locura de verdad Ay gracias Gracias porque me ha dejado Me ha alegrado la noche Con esta porquería Este bug Me ha alegrado la noche Sí de verdad Ay es que no me lo puedo creer Acaba de salir una Faru Que instantáneamente Ya se estaba yendo En fin Sí sí Son cosas Sin explicación Ay de verdad Que locura Pero la verdad Es que estoy flipando O sea Es que es algo muy fuerte Porque Eres inamovible Cuando coges la furia oscura Pero el monstruo decide Que ya no eres inamovible Y te tira al suelo Y te sale un mensaje de Oye Escúchame Que seas inamovible Estás restringido Y te tira al suelo Es que me he quedado Eh venga A ver Apagame un momento esto Es que esto es muy fuerte Chaval Ay Si quiero hacer un pipí ¿Sabes? Es que esto es muy fuerte Es que esto es muy fuerte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acciones es algo que haces tú y acto seguido tu personaje lo hace. Una acción. Provoca una reacción. Y luego están los estados. Los estados son frontal guard, inamovible, frame. Pues yo estaba en un estado inamovible, el monstruo me ha pegado y me ha dicho te quito el inamovible, te tiro al suelo y esta acción está restringida. Entonces vamos a tirar 50 millones a ver si valen para algo. Lo gracioso sería que ahora sirvieran 50 millones y sin ellos no. ¿Sabes? Bueno, la verdad sería vergonzoso, pero bueno, eso ya es otra historia. Ay... 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 Y ya están vacíos otra vez Pero hay que tirar 50 millones ¿Cuántos tiran 40, 20 y 20? ¿Cuántos estamos? ¿2, 8, 7? ¿Qué ofertón? ¿Cuántos tiran 40, 20? ¿Cuántos tiran 40, 20? ¡Suscríbete! Bueno, es mal que estaba encontrado, si no lo desperdiciaba. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 No se puede reutilizar, ya está habilitado. ¡Ay! Me está vacilando. Venga, vale. Por un momento me ha parecido que mi hada... Sí, sí. Digo, se ha metido en el agua mi hada. Sí. Bueno, pues se ha ido a dar un baño mi hada. ¿Se quiere dar un bañito? O por higiene, no lo sé. Pero se ha dado un baño mi hada. Digo, si me ha parecido que estaba... Es raro. Es raro que el hada se te vaya y se mete al agua, pero oye... O no sé. Agua y oye, se ha dado un bañito. Es que, a ver, no me lo podía creer. Pero bueno. Ha visto que tal y cuando giro la cámara y veo que está viniendo hacia mí, digo, bueno... Con mi hada se ha ido a dar un bañito. Ha visto el charquito de agua y dice, bueno, yo aquí me baño. Oye, la haría falta. Oye, si la hace falta yo no le voy a decir nada, ¿eh? Pero es un poco raro que tu hada se vaya y se bañe. Raro. Es raro. Pero vamos a hacer. Hoy estoy flipando con el juego, de verdad. Estoy viendo cosas que no he visto nunca, pero vale. Vamos a hacer. Vamos a hacer. ¿En serio? ¿Qué porquería? Ay, pues nada. Una caprada y el monstruo grande. Qué ofertón, señora. Claro, lo guapo es que me ha dado sello del sueño. Acogedor. Eso sí me ha gustado. Aunque lo tengo en cuenta. A gotas me ha gustado. A gotas me ha gustado. Dale great you too. Dale great you too. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué descaro, señora! ¡Qué descaro! ¡Qué descarado! Pero vale, ¿qué le voy a hacer, hijo? Cosas raras que quiera hacer el juego para que yo no pueda obtener cosas miserables. ¿Qué le vamos a hacer? Yo no puedo hacer nada. Es muy descarado ya. Más cantoso. Solo falta que se haga un mensaje. Por escrito. Es lo único que le falta. Va a ser más descarado todavía un mensaje. Es lo único que le falta al juego. Mensajito. Ya, ya. Ah. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Venga. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Muchas gracias. Vale. Gracias. 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 Vale. Me doy cuenta. Gracias. 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 Que locura. Gracias. 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 Me da igual. Gracias. 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 . Gracias. 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 nd?... ¿Qué 중요한 menIST horsepower? No había Harry doña UNB? dites cinematólico. Yeah. Y, pero lo vi a cambiar. Es la mentalidad que explica en el exterior. Agreef. Agreef. Valeu, bueno. Al guay o no hay cam Аtto reap C resources. Ya sé. Bueno. Mira, mira. El rollo, el ritmo Como lo quieras llamar, como que se me ha soltado chapa Este, este Ese, que ahora ha aparecido otro aquí, me ha soltado chapa Bueno Pasa demasiado Casi nunca lo digo Qué bonito ese ritmo Y hace el remate Y se buffa, la madre que lo parece Qué guapo el efecto del monstruo Que estaba ahí, se ha levantado, ha sido precioso Instantáneo, muy rápido Pero ha sido precioso Casi ni lo veo, me lo pierdo Lo rápido que ha sido Otra vez la colisión Incluso cuando es como una mota de humo Ni siquiera ves el monstruo Ya te hace la colisión Es una locura Pues vale, si tú lo dices No, 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 no No, no, no No, no Gracias por ver el video. Perfecto, como me gusta, de verdad, cuando funciona bien. Qué bonito, qué sincronización más perfecta. Suena, sale que va a salir, sale, está ahí ya, tiras eso para que no te tire al suelo. Qué bonito, de verdad. Qué bonito. Cuando funciona bien, qué bonito. De verdad, qué bonito. Es que me encanta. Es una tontería. ¿Por qué me encanta tanto? Porque siempre falla. Falla como una escopeta feria. Pero cuando funciona, qué bonito. Qué gozada, de verdad. Cuando funciona, normal. Ya me han quitado el drogue. Sí. Anda, que ha durado mucho. Para lo que ha durado, no ha funcionado para la joyería, así que cierro. En serio, venga. Yo la verdad, hoy me estoy quedando un poquillo flipado con lo que estoy viendo, pero qué le voy a hacer. Ves, este monstruo. Este. No ha soltado capra. O sea, capra, perdón. Bueno, sí, también podría soltar una capra. No ha soltado chapa. Ahora sí, es normal, porque todavía no están para despertar. Solo hay que ver el mapa. Lo cual ahora ni me río ni puedo decir nada porque era normal. Me he anticipado yo. Mira todo lo que se queda en el suelo. Joyer no, porque no hay. Pero mira todo lo que se queda en el suelo. Joyer no, porque no hay que ver. Joyer no, porque no hay que ver. Joyer no, porque no hay que ver. Así que pronto, ¡puedo comer de nuevo! Esperemos que haya funcionado y nos haya bugueado, señores. Esto ha sido culpa mía, he estado en cooldown y no me he dado cuenta. Estaba pensando en que el del Drog se ha activado, que lo estoy viendo, pero el otro no lo sé. Y me interesa más el otro que el Drog. Aunque ahora mismo tenga casi un 300 y de noche lo tenga. Me interesa más el otro que el Drog. El Drog, te digo yo. Cámbiame el de Drog por cuando se acabe el buffo poder volver a tirar otro, quitarme el cooldown. Yo lo cambio. Pero el Drog, que no, que no. Que no lo hay. Lo que quiera no puedo tenerlo. Pero... Pero por lo menos el otro sí que mola. Lo que acabas de hacer es un poco raro, pero vale. No hay un poco raro, pues el G-E-G-S. Y ya no hay un poco raro. Lo que queremos hacer es un poco raro. ¿Si va a buscar que no hay un poco raro, pues él te va a llevar. ¿aaaaa出去 a no pasa? Cuando crea que no hay un poco raro, pues él le va a dar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lo que dijo. Gracias. antes de que llegue al 150% y me despista. Llega al 150% y la estoy desperdiciando. Ahora la he pillado antes de tiempo, perdón, eh. Perfect timing, que bien lo ha hecho, la madre que lo parió. Un flash ahí muy raro, eh. ¿Te habéis sacado una foto, la? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no veo el otro bufo. No sé ni quién me toca, es que estoy mirando, estoy un poco desconcentrado porque estoy mirando a ver si veo el bufo. está que descanso que descanso que nos ha buggeado, que alegría es que se buggea demasiado ahora ya se va buggeando menos que alegría si, que funcione normal el juego me da alegría la verdad pero se buggea es bueno ay muy buenas noches bienvenido y bien hallado un saludo y un abrazo atentamente gracias por estar por aquí muchas gracias no me he enterado de quien me toca pero venga estoy apagando el cierre gracias Si te estaba esperando, guapa Venía que haber venido hace minutos Varios Minutos en plural Pero Muchas gracias Otra, ya te vale Muchísimas gracias por suscribirte Que un detalle precioso Curales, muchísimas gracias De verdad Creo que soy 17 personas Mira, ya sonado con retraso Es que ha funcionado Twitch Muchas gracias, de verdad Y Hay Hay Maitan Sería Buenas noches Bienvenido y bien hallado Bienvenido y bien hallado Un saludo y un abrazo Atentamente a la tarde Gracias por estar aquí ¿Ahora puedo hablar? Sí, sí Has pillado la triquiñuela, eh Que tenía que esperar 10 minutos Sí, no te has esperado Eso no lo he dicho nunca Lo sé desde hace mucho tiempo Pero no lo digo Si te suscribes no te toca esperar Pero Nos mola decir eso Voy a aprovechar Voy a hacer un café también Voy a hacer un pipí Pero voy a hacer café y pipí Buenas noches No lo sé No lo sé No lo sé Gracias por ver el video. 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 No, no, no. Ya no hay que esperar. Muy buena noche. Y encima no te salen anuncios. Eso tampoco lo digo, pero es una realidad. No te salen ni un anuncio. Es que venimos en dos. Sí, sí, me acabo de dar cuenta. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Es un detalle precioso. Hay poca gente, pero buena. Suscrita también. Me refiero por el directo y demás. ¿Cómo me perfumes? Mejor pocos y buenos que muchos y malos. Acabamos de venir justamente de ahí. ¿De dónde? ¿De Griffin? Yo quería haber ido a Ulum, pero al final se me han quitado las ganas. Y dice, pues sí. Ahí, mira cómo Arcan Cristal lo confirma. Muchas gracias. Gracias. A ver, los 50 milloncitos. Con esto son 140 millones para un simple cinturón. ¿Qué le vamos a hacer? Estamos con los personajes de Selson buscando un buen samaritano. Un buen samaritano. ¡Ostras! Escúchame. A mí lo de la suscripción, te lo digo así, me da igual. Si podéis esperar y no tenéis prisa, sí. Es que me he tirado esto. Me he tirado esto y me acabo de tirar lo otro. Si llega a ser hace... 6 minutos. 7 minutos. Espérate. Es que llevando todo es una locura. Llevando todo lo que llevo es una locura. ¿Hay artefactos? Con el 400%. Pero no los hay ya. Bueno. Yo todavía... Tú vendes la piel de loso antes de cazarlos. Yo todavía te estoy preguntando, pero bueno. Espérate. A ver. Sí, si me tiran los 50 millones. Esto quedan 34 y voy a tener que ir a bufarme a Meritora, así que tampoco hay problema. Primero, llevadis artefactos con las cuatro piedrecitas baratuzcas de luz, que es un 400%. ¿Qué nivel tenéis? ¿Cuál queréis? Esas cosas. Lo básico. No somos relativamente nuevos aquí, pero eso te lo puedes comprar. ¿No tienes ningún artefacto de nada? Con las piedras me has perdido. En plan, volvimos al juego, básicamente. No tenéis ningún artefacto porque todavía no las podéis poner. A ver, repito. ¿Qué nivel tenéis y a cuál queréis llegar? Yo a más del 59 no he subido a nadie. Porque ahí no se mueve y tenéis el libro de los chengas, la sabiduría de los chengas. Nivel 55 al 58. No tenemos artefactos, pero si se pueden pillar, no. No te voy a decir que te gastes en comprar los únicos que se venden en el juego. ¿Por qué no? Lo que sí podréis pillar. De que yo sepa, tengo pergamino y mucho es. Sí, eso es a lo que iba. Lo que sí podréis pillar, y más si sois nuevos hace tiempo, es por lealtades esto de aquí. Espérate. Esto. Con que te conectes hoy vas a tener 200 lealtades, os compráis esto, y hasta luego. Para artefactos hay quest que te da uno de cada. Y después te haces cartuga. Pues ahí está. Si os hacéis la quest, os da dos artefactos. Os compráis esto, os compráis esto y os echo una mano, pero de uno en uno. Os echo una mano de uno en uno. Las partís los dos, no, porque vais a subir más lentos. Se divide muchísimo la experiencia. Piedras de luz, viento, impulso, C. Algo de dinero tenéis que tener, aunque sea recompensa diaria, de no haber jugado. Os compráis cuatro. Hacéis clic a la piedra, sin tener los artefactos puestos. Y os sale una interfaz. En la interfaz que os sale, le dais a seleccionar el artefacto, seleccionas aquí y le das. Al final... Espérate. No tengo ninguna. Sí. Imagínate que estas son las cuatro azules de impulso C. Es de las sugeridas. Yo estoy intentando principal o secundaria. Sacar el crece en pen y está complicado. Bueno. Os digo. Le hacéis clic. Seleccionas el artefacto y no te va a dejar ponerlo. Tienes que seleccionar este. El que sea que tengáis. Seleccionáis las cuatro piedras. Dos. Luego le dais al otro artefacto. Seleccionas. Seleccionas. Y le pones la piedra. Y cuatro. De impulso C. Si os ponéis las piedras de uno en uno, os puedo echar una mano. De uno en uno. Y... Y porque es que llevo todo tirado, hijo. Si no tuvierais mucha prisa, claro, no voy a decir esperar a 51 minutos, pero... Es que llevo un 200 y un 300, que hacen casi un 500. Los 530 yo no me los tiro, porque es que no le puedo sacar jugo, por desgracia en el juego. No tenemos prisa, ¿eh? Pues si no tenéis prisa y pudierais esperar 51 minutos, ni os cuento lo que es para mí. Ni os cuento. Porque, a ver, estamos hablando de un 500. Lo de la hermandad se iría activo, que es un 200, pero bueno. Yo digo, sería para ayudaros de uno en uno, hasta el 59 máximo. Si os pilláis los artefactos con piedras de luz y os tiráis los 530, más el evento que hay del servidor, os suben un pincel. O sea, podemos hacernos los juegos de los artefactos en esos 51 minutos. Si son sugeridas y de rápida, es mucho menos. Muchísimo menos. Y a mí se me había olvidado, que era verdad, que te regalan dos artefactos al principio. Y como bien has dicho, en Cartugua también te los puedes sacar súper rápido. Porque son los que sean, te dan igual. Es para meter las piedras de luz. No es para hacer daño a monstruos, reducción de daño, ni nada. Es que esos 400 y 500 del evento del servidor, más 530, 1430 ponéis, y ahí sí daría gusto. Ahora de echaros una mano no se tarda nada. Hasta el 59, yo ya aviso. Luego ahí os hacéis una misióncita de sabiduría de los chengas y hasta luego. Así puede ser daño a monstruos mejor. A ver, creo que te dan uno a elegir y el otro no lo sé si es a laza. Es que no me acuerdo ya. Es que desde que pusieron los artefactos yo ya ni me acuerdo. No te voy a engañar. No sé si me tocaba este y el Meriad. ¿Qué os ponéis eso? No tenéis prisa, son 49 minutos. Ya no son 51. Está bajando. Y de hecho, como voy con el Isir, ya están bien, aunque es poquísimo. Un 15% de experiencia en combate por el Isir que estoy usando. Mucho, pero ya salgo. ¿Qué estoy haciendo ahora? Matar monstruos. Intento hacer un poco de experiencia. Un poco, pero bueno. Ya solo en pergaminos y poti llego a 1050. Ya, bueno. Pero si podéis pillar los artefactos mejor, es mucho. Yo aquí, por ejemplo, podría llevar daño a monstruos, que son los artefactos. Daño a monstruos de Kama Silvia. O los otros que suelo llevar en casi todos los spots que no sean aquí. Pero. Pero a mí no me siento y pico en total. Por eso, por eso. Que tardo un pit pass en el 59. Es que también hay otra, que es que no hay drop. Pero cuando se ayude, hasta que no lleve al 58, y solo sería hasta nivel 59, no voy a tener drop, que esas otras. Hasta que no suba al 58 no hay drop. Y os voy a ayudar a uno. Llegáis al 58. Empieza a tener drop. Llegáis al 59 y viene el otro. Entonces, no voy a sacar nada de chapas. Por eso os digo que si podéis buffaros lo que podáis, estaría bien. Y gracias por esperar esos 48 minutos, porque para mí es importantísimo. Es muy importante. De hecho, para que no se me vaya a pasar. Estoy aquí a matar monstruos y se me olvida. Es que tú, fíjate. Este y este están activos. Este ya, bueno, el 200 lo pierde, pero no pierdes el 300. ¿Entiendes? No perder el 300. Si no tenéis prisa, ahora son 47 minutos, pues ya está. Frankie, ¿eh? Muchas gracias. En serio, ja, muchas gracias por la comprensión. ¿Qué es eso? Es que voy full, 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 full de todo. A ver, no voy full, porque no llevo los 530 ni me los voy a poner. No llevo 600 ni me los voy a poner. Entonces, gracias. Gracias a ti, ja, ja. No, gracias a vosotros, que habéis querido enganchar. Para subir el 60, incluso al 61 rápido, si no quieres hacer las quest del chenga, puedes irte al lado del bazar del desierto y meterte al cuarto de Marni para subir del 65 al 61. ¿Eh? ¿Cuarto de Marni? No sé de qué me está hablando. Sí, se lo de Marni, pero para subir del 65 al 61 es lo que no entiendo. 56. Ah, vale. Es que me he quedado, digo, ¿cómo? Subes del 65 al 61. Eso es bajar. Eh, me fumé. Bueno. Eh, tú puedes hacer lo que quieras. Pero es que me he quedado que digo, ¿cómo? Eso más bien es bajar, más que subir. Sí, claro, si te pones en los naga del desierto, en media luna, subes muy rápido. Pero yo os digo, tal y como está hoy en día el juego, os recomiendo mejor que eso, Polifore. Fungesil. Os vais allí a las setitas y subís como la espuma. Pero como la espuma. En caso de, como dices tú, de que no quieras tal, subís mucho más allí. Lo arreglaron hace mucho tiempo y buscaron muchísimo la experiencia para que la gente que hace temporada suba allí súper rápido. Para la temporada es lo mejor que hay en todo el juego. Ya para niveles más altos. Hasta el 61... Eh, del 61 al 62 ya se te queda pequeño. O sea, que no subes muy rápido. Pero hasta el 61, inclusive, 59, 60 y hacer del 60 al 61 es de lo mejor que hay en el juego. De lo mejor. Lo han hecho así los desarrolladores para que le cambiaron la experiencia. Fue muy rápido. Para que se hagan rapidito. Para que vayan corriendo. Para que no vayan andando. Si no hay nada. Además, perderé cinco minutitos de la tienda campaña, que eso me da igual. Los 50 millones. Para lo que me dan... Tampoco... Mira, me gusta... Tengo dos artefactos esos que me ahorro, me los paso y ya. Pues también. Yo, por ejemplo, podría hacer pergaminos del 600. Si tenéis, os podéis hacer del 600, eh. Pero debe ser que lo tengáis y no los hayáis usado. De las recompensas diarias. Ah, y cuando estéis en nivel... Bueno, no. O lo tiráis desde el principio. O lo tiráis desde... Nada más que os vaya a echar la manilla, os lo tiráis. Os venís aquí a desafíos. Recompensas. Y os tiráis este. ¿Vale? Sirve hasta el 60. Yo os digo, subo hasta el 59. No suba nadie más de ahí porque es que da vergüenza. Ya va muy lento. Entonces, os tiráis esto y otro 100%. Que creo que llevo el azul. Eso, los 530 y demás. Hasta luego. Ahí va. Buenas noches. Muy buenas noches, Sirio. Bienvenido y bien hallado. Un saludo y un abrazo atentamente. Gracias por estar por ahí. ¿Dónde recomiendas subir el 62 con 275 AP? 330 ADP. 330... Es que en el monasterio te lo explican. Viralli. ¿La guardia de Viralli o Mirumor en Party? 330... Es que no me acuerdo si era 340 o por ahí. Es que no sé si podrías aguantar. Es que piden 340. Si no te mandaba al monasterio. La guardia de Viralli. Al lado de Heidel, en Elvia. Le tienes que dar al icono, que tiene como una S invertida, de color verde, arriba. Y allí. La guardia de Viralli la han preparado para que la gente que sale temporada pueda ir. Le das aquí y al lado de Heidel, la mano izquierda, lo tienes. La guardia de Viralli. Y ahora me queda otra vez que no sé qué bufo llevo. Y ahí subes como la espuma. Sobre todo cuando te den el bufo de arma. Ya no te dan un arma como antiguamente, el bufo. Entre el bufo y demás, subes como la espuma. Y ahora con el evento que hay... Va a volar. Vale, muchas gracias. Es que lo mejor sería el monasterio. De nada, gracias a ti por estar aquí. Lo mejor sería el monasterio. ¿Por qué? Porque con el monasterio, si tuvieras un poquito más de DP, es donde yo estaba antes de que pusieran esto. Antes de que pusieran este spot, estaba allí. Pero claro, te falta un poquito de DP. Un poquito. Ficen 3.40. Yo te recomendaría que fueran 3.45. Luego también depende un poco de la clase, el frontal guard, demás. Pero es que allí te pueden stunear. Te medio paralizan. Y si te hacen eso, te hacen pupa. O sea, necesitas el DP para cuando te hagan eso, más que nada. Porque si estás atento y haces dases, lo hicieron desde que pusieron la nueva zona. Entre comillas en iframe ni te tocan. Te hacen un daño. Pero si te stunean, te congelan, te tiran al suelo, hasta luego. Disculpa, ahora mismo estoy con el ninja en sucesión. Eso ya lo de las clases es personal. Hay cada uno con lo que se divierta. Yo, por ejemplo, con la nahuacenil, hago mucho menos daño que con sucesión, pero me divierte. Pues voy con la nahuacenil. Han estado muy guapas. Sí, miran esta guapa. Pero en sucesión pega más. Tienen muchas protecciones en sucesión en la wakenil, ¿no? Tienen muchas protecciones y muchas áreas. Fue de los primeros personajes que me he creado. A mí me gusta mucho. Molaría que hiciera el daño de la sucesión, pero bueno. La nueva renta. Si te gusta, sí. Si te gusta, sí. O sea, yo te estoy hablando de mi experiencia. Cada uno hará lo que le guste o lo que le apetezca, además. En sucesión es una locura. En aguacenil cuesta más de usar para mi gusto. A lo que tenía y nos habéis dejado cogiendo. Pero vale. ¿Qué le vamos a hacer? De otra forma, todavía queda, os aviso, todavía queda un montón. Quedan 40 minutos. Pero... Si os cambiáis el servidor de hermandad o lo que sea. No ahora. Os digo dentro de 40 minutos. Que me habéis dicho que no tenéis prisa. Muchas gracias. Si veis. Dentro de 40 minutos por ahí que hay una campana en algún lado. Me avisáis y me podría cambiar el servidor. Lo que pasa es que casi creo que es mejor aquí sin campana. Porque tengo ya la cotilla preparada. La dejo preparada. Os venís. Y le damos. Y ya subís de golpe. Tengo que ir a otro. Aunque haya campana vamos a perder 12 minutos. No interesa. Nada, nada. No he dicho nada. Nada, es que no interesa. Estar 12 minutos esperando a que aparezca la cotilla es una basura. Ya me ha pasado ahí dos veces. Lo normal es cuando vienes. Te pasa una. Pero es que luego ha pasado otra. He ido para allá un momento. He vuelto y se ha bugueado. Es una basura. Recompensa diaria es fragmento mágico. A ver. ¿Dónde está? No veo aquí recompensa diaria. Vale, que lo parí. Mira, es loco. No lo veo. Aquí lo veo. Tenía que aparecer aquí arriba, pero no para fin. La verdad es que ni me fijé. Y ataque. ¿Cómo va? Sí, sí te lo ha dicho. La pregunta que justo ha respondido. No, muy buena. Pero al principio te costará un poco. Vamos. Mira todo lo que se ha quedado, si voy para allá. Otra vez, venga. Yo he tapado, me voy hasta aquí. KRZ221, muy buenas noches. Bienvenido y bien hallado, un saludo y un abrazo atentamente. Gracias por estar por aquí, muchas gracias. Lo más importante es jugar en Europa, a ver si vamos a estar con todo esto y luego no jugáis en Europa acá, ahí la liamos. Imagino que sí, por si acaso. Sí, sí, Europa acá. Vale, vale, a ver si vamos a estar aquí con toda la historia. Ponte los cristales, pídete esto, cómprateles por lealtad de los pergaminos y luego... Soy de Norteamérica. A ver, a ver si... Sería un flash muy gordo, pero bueno. En este paso, mi hijo, si necesitas ayuda en algo... Puedo preguntar cualquier cosa, te puedo echar una mano. Tengo poco jugando, pero estoy estudiándome el juego. Si me aceptas un consejo, es tranquilo, sin prisa. No quieras correr. Hay demasiada, demasiada información en el videojuego. Demasiada. Demasiada. Yo llevo más de 6 años y te digo que todavía tengo cosas por aprender. Puramente. Tómatelo con tranquilidad, que si no... Que te puedes agobiar, vamos. Que te puedes estresar de todo lo que... Toda la información que puede tener el videojuego. Sí, muchísimas cosas, sí. Pero de todo. O sea, no solo de una cosa. Hay demasiada información en el juego. Llovia a mi ritmo, pero lo estoy dando mucha caña. Si te mola, es lo mejor que tiene el juego. Para que te guste, sin prisa. Si de todas formas ya lo han puesto para que toda la gente que empieza nueva vaya volando. Ya no es que vayas un poco rápido, van volando. Ya no es como antes. Entonces... Y también te digo otra cosa. El viaje... Es muy largo. Pero la mayor parte de las cosas que haces, solo lo haces una vez. Lo mejor es, sobre todo al principio, hacerlo sin prisa. Intentar disfrutar. Y luego... Es tú que le das caña. Un poquito más adelante, si quieres, le puedes achuchar. Que el videojuego te lo va a poner muy fácil. Hay yetina, doble joyería pen... ¿Sabes? Y luego ya puedes correr un poquito. Entonces... Me metió un cer seguida en centauros para sacarme platas. Y subirme a la pechera a la del tío muerto y las dos Blaster T. ¡Ey, jo, peli. ¿Cómo te refiero, boss man? Jajaja... ¡Caminasel! Good night. Welcoming and well funded. One salute and wahoo. Carreful y llena. Thank you veryma for coming to the last stream. Maybe better... no... man. Boss man, no... no man. Maybe is better. De definición. Maybe... Maybe is better. Es adictivo el Grindeo en el juego más C, sí, sí, a mí me gusta mucho. Me gusta el grinde. Pero no lo uso. Me gusta el grinde de cualquier momento, es que la gente puede usar los mobses. Gives una experiencia en estos niveles. Lv. 66, 67, pero... Es bueno en gifing. Es para el Silver, no. Para el Silver es el lot scroll en el lv. 2. Es para la experiencia. Es el único juego que puede hacer un poco experiencia. No hay nivel 65 en Mirumor. Me desplico esto. Mucho. Me desplico esto. Sí. Podría hacer más de 1000 experiencias en un día. Mirumor. ¡Ay, Mirumor! ¡Te desplico! ¡¡Mirumor! ¡Te desplico! Cuando podía hacer mil puntazos En un día, la madre que lo parió Madre que paría para este sitio, de verdad Lo que faltaba, para que encima te crea Si es que lo que faltaba Yes, yes, very carried Broca el jewelry And don't level up Almanos Crashing One level up Distorsion Carried 2 Broca everything Very carried I very carried for broke the jewelry The most carried in the game Maybe Claro, claro Soy carried rompiendo la joyería No te joro, ¿verdad? A ver si va a pensar luego el chaval Que lo soy de verdad Y no tengo ni una miserable joya de mano He explotado 7 y ninguna sube Madre que lo parió Madre que parió Espirote Sirius I full carried Only one bell Tungrat bell Only one In nearly To five hours Very, very carried Van Tungrat bell In five hours Is very carried Is it? Madre que parió Full carry RNG 4k Full league mega Va a falta decirle full carry Pero bueno Me da lo mismo Ay señora Madre que pariós Bueno, uno que se despide ya Que se va a la cama Pero no os ibais a venir para acá Para lo de la experiencia Y buena suerte le veando Bueno, pues que pase una feliz noche Lo más importante Felices sueños Un saludo y un abrazo Atentamente a nota Muchas gracias por estar por aquí Lo bueno que tiene Para lo del nivel Que va muy, muy lento Pero no le falta suerte Por suerte No le falta suerte No le falta un poquito De ilusión y de ganas Y lo tiene Cambio para lo demás Para lo demás Mejor ni hablar Guau Guau Pocayo Watch for the symbol color on them Yes When you kill him Appare In These words Is the color you need to go In this time Is purple This is red This is blue This is purple This is the mode You need to kill him You go to a little booth Like KP For kill more quickly Is very important If you go to the ground mobs Esta tenía joya Pero cuatro muertos If you go to the ground mobs You delay many Many times For kill him Right now Me need to go to the blue The blue is this But I try to go Other This is blue I try to do this Look how many times I need to kill him It's very Very more time Like half the booth You see Many times You lost Doesn't Is one problem But You miss Many times Red In the front of the mob You have the color Where you need to Kill him You have the color First time You look in the Down center Blue You see the mob In the front Blue Purple Red Go for the blue Let me Todavía tienes. Sí, pero en... No sé si es 1 o 2 monedas el esquí para el nuevo. Puedes ponerlo aquí y tienes todo el menú. El King Houto es el camino. Los chavalillos se vienen ahora en 20 y pocos minutos, pero... Voy a pillar el bufo de la amargavida un momento. Me he equivocado. ¿Qué ha pasado aquí? Estoy por aquí. Vale. ¿Y el otro chavalillo también está? No, no. Bueno, si te puedes ir pillando los artefactos, los pergaminos y todo. So you have the old menú. What is... You click on the... on there for the symbol. Sí, sí, estamos en el discólogo. Vale, vale. Para la desgracia todo estoy vivo. No, no, déjate de desgracias. Para desgraciar Black Spirit. Sí. Que a veces es un poquito desgraciado. Y yo intentando encantar, desagraciado. Carriete es el que ha escrito Carriete. El chavalillo ese que lo ha escrito, ese sí que lo es. Ese sí que... Uf. Que te cuente, ya verás. Voy a pillar hasta cristales. Dí que sí. Es verdad, os podéis pillar cristales. Si no tenéis los de temporada, 10% experiencia en combate. Cristal eterno experiencia. Con dos cristales que te dejan llevar dos... No, no hay límite. Los huecos que tengáis de cristales los podéis llenar. Cada cristal es un 10% experiencia en combate. Pues esperáis un momento y los muestro. Si no sabéis cuál es. Otro 130. Vale, te has cogido los 13 cristales. De lujo. De lujo. Pues si estáis por el Discord y le podéis enseñar todo. Aunque sea por fotos o... O compartir pantalla o algo. Estupendo. Yo no sé cómo va porque apenas lo uso. Lo usé unas dos veces para hablar con unos chavalillos. Que alegría. Y no lo vuelto a usar. Compré potis también. Para las pociones de salud y demás, yo te digo. Lo único, comida sencilla cron. Estoy ya en ello. Estupendo. Si, ya está mirando mi compartir aquí. No os compré. A ver, lo mejor que hay es el jarabe de bestia. Pero... Si lo queréis comprar, lo compráis. Yo estoy usando experiencia de combate. Un 15%, no es mucho. Espérate que me he equivocado con el color. Es un 15. Esto es mejor, pero si no queréis gastar dinero. Lo que tenéis, no lo compréis. La comida sencilla cron, sí. Esa, esa sí es importante. Y ya está. Me quedan, nada, 24 minutos. Y de hecho me tengo que ir ahora mismo. De viaje rápido al otro lado. Me tengo que... Estoy esperando por lo de la cotilla. Tengo que ir. Hay cristales. Que tengo comida. Potis, pergaminos, artefactos... Creo que llevo todo. Los artefactos es lo de menos. Lo importante son las cuatro piedras de luz. Impulso C, de color azul. ¿Vale? Eso es lo más importante. Cuatro. Salen 20 millones. No me acuerdo a qué precio las compras al principio. Y la madre que lo parió. Y salen 20 millones. Está el precio mínimo. Y es un 400%. Ya con eso. Pergaminos, comida, toda la feria. Para llevar al 59 un paseo. Sí, está todo. Pues muchísimas gracias por la comprensión. Es que este nivel, al igual que el 66, son súper lentos. No, salen tres asteriscos. Tú a lo mejor ves el enlace, pero salen tres asteriscos, eh. Va a aparecer el enlace. Otra Bypop VHD. Muchísimas gracias. Este juego nunca va a morir aquí, Dede. Mientras me siga ilusionando. O yo. Mantenga la ilusión, ¿no? Muy buenas noches. Bypop. Bienvenido y bien hallado. Un saludo y un abrazo atentamente a vos. Gracias por estar por aquí. Muchísimas gracias. Que un detalle precioso. Ah, vale, vale. No pasa nada. Pues sí, es que... Yo ahora me tengo que ir a bufar otras cinco horas. Y ahí ya... Estaba esperando por la cotilla, ¿vale? La cotilla es el monstruo ese, que es la desesperación de Giffin Racer. Esa, pues me la dejo preparada y yo me voy a bufarme. Me bufo y vuelvo. Ya tengo para cinco horas más. Con eso ya hasta el infinito y más para acá. Ostras, que se me ha olvidado otra Bill. Café y frío. La madre que lo parió. Oye, ¿qué pasa con las texturas? Señora, las... Vale. Gracias. El bufo o el mueble me lo debería poner a tres horas ya paso. Me da lo mismo. Ahora sí me lo voy a poner, que venía por esto, pero... Voy a pasar olímpicamente. Tampoco es... No tengo... Eh... No tengo esperando... Que pongan a la venta... Estoy. No tengo esperando que pongan a la venta estoy. Eh... Es que no sé si te... Si te crees que tú eres un objeto o algo, o no te he entendido, pero... No te vendas, eh. No te vendas. Hay gente que lo hace. No... Te recomiendo que no te vendas. Valórate un poquito, quiérete un poco y... No te voy a decir que si no tienes otra cosa... Ni a la familia... No te voy a decir. Pero eso es para qué. Si eso... Es un 10%, eso tampoco... Vale, vámonos. Aquí no me gusta. Ah, vale, vale. Ah... Vale, quedan 20-25, ni me los pongo, y luego ya sí, cuando vayáis a venir... Entonces a ella sí que sí. Vale. 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 Va a quedar enganchado el personaje. Pero la escalera y la entorcha... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El 20 del 9 del 2020 Llego al 66 4 del 3 del 2023 Dos años De mi vida Caño y pico Bien artefactos, piedras de luz ¿Estoy jugando cuánto al día? Pues depende Es que yo no te voy a engañar A mi me falta el incentivo que tenía en Mirumor En Mirumor te lo currabas Antes, no es como ahora Entre semana había un 50% de experiencia Y en fin de semana un 100% Ahora es un 100 y un 200 Pero te hacían mil y pico puntos Qué miedo Y creo que ya no quiero subir al 67 No, pero hoy en día es muy fácil Al 66 está chupado Ya del 66 para el 67 Es cuando se pone peliaguda la cosa Y del 67 para arriba es lo mismo Da igual que sea el 66 Que el 67 Tuve exactamente igual la experiencia Ni más ni menos Es lo mismo Pero la cosa es esa Que tú ya no te puedes hacer Mil y pico puntos en un día Y eso molesta Al 66 cuánto puedes tardar en subir Si tienes equipo para venir aquí Aquí Y dos semanas Del 65 al 66 Creo que no llevas a dos semanas Yo tardé 5 a 6 meses En Mirumor Y haciendo life skill Aquí Porque esto no existía Si tienes el equipo Sobre todo el DP Para estar aquí Dos semanas Subes del 65 al 66 Te diría menos Pero que tampoco es el tiempo Que le puedes poner Dedicar al juego Las horas A dos semanas Aquí Subes del 65 al 66 Y le puedes meter bien de horas Una semana ¿Cuánto P y DP para ir ahí? Pues Te pide Supuestamente 380 DP Yo llevo esto Y si me descuido Me matan ¿Vale? Te piden 380 DP Según el juego Pero si te descuidas Te lo explican Sobre todo de noche Igualmente gente Que todo el rato Con Ifrae y demás Se viene aquí A matar monstruos Sin DP Hay por ahí Vídeos furulando Por internet y demás Pero Aquí lo que interesa Es venir a matar monstruos No Le doy golpe Esquivo Le doy golpe Esquivo Le doy golpe Esquivo O sea Está todo el rato esquivándonos Vale Por el momento Estamos a 8 horas Aproximadamente al día Aquí te Yo me mi vida Te pide entre los 80 Pero luego Quedan 4 minutos Yo por ejemplo El 309 Lo tengo de hace mucho tiempo El AP Pero que pasa Que lo tenía con distorsiones Y tenía 377 DP El problema era Que moría hasta 7 veces En un día Estaban taggeados Los personajes No se perdían cristales Y los recuperabas Pero O sea Toco las notificaciones La madre que lo parió Volver loco Y entonces Pues la cosa es esa Que moría hasta 7 veces en un día Con 377 DP Y mira que recomienda 380 Pero Pues yo estoy ya en el túnel Para hacer Más o menos un asunto XD Ah guay Ahora falta que te diga servidor Y me dice No estamos en el tuyo Y digo bueno Desde cuando me estáis espiando Estoy llegando Ostras que me voy para el otro lado Leo el chai Me voy para el otro lado La madre que lo parió Eh No de momento Seguro que estás en Selendia Pero si me das 15 Seguro Que lo encuentro Quedé No hay falta que me busques Te lo digo yo Valencia 4 Si no ves que desde hace Mucho, mucho tiempo En un lugar De la mancha Que no me quiero acordar En una galaxia Muy, muy lejana Con que quisiera No me puedo esconder Desde los niveles 65 al 66 Ya no me podía esconder No podía No ves que aparece la clasificación No te puedes esconder Si está ahí que aparece Pues como te va a esconder Ahora Verás el chiste Como las chapitas que llevo Me cambian Y en algunas salgo Segundo o tercero Atentos Acordaros Ya verás El necesitado La necesitada Que está en directo Y necesita Esa llamada De atención Ya te he visto aparecer Por ahí Ya verás como se cambia Es que la hermandad Tiene base En Valencia 4, 5 y 6 Ah, tu hermandad Tiene Guay No te puedes cambiar Entre los tres Sin cooldown En rank y para los niveles Y eso sí Escape y clasificación Aquí me aparezco Ah, pues sí Sí aparezco Hombre, buenas noches No sé si estarán en directo Pero está una persona Que sí Oye, ¿a cuánto estás Con las planturrias? Ostras, Gurú 6 Qué palizón Vaya locura Gurú 6 La madre Que paría paliente La de horas Que tiene que haber ahí Por lo lenta Que son las plantitas Gurú 6 Ostras, pedrín No llega al minuto Más o menos Y ya os invito De uno en uno Os lo he dicho Os pongo un ejemplo Si os subo a los dos Un ejemplo Me tiro dos horas Si os subo de uno en uno A lo mejor es una hora y poco Pues se divide la experiencia Cuanta más gente Ahora, también os digo Se divide igual la experiencia Entre tres Que entre cinco Pero entre dos Es lo peor que hay Para ayudar Lo mejor es uno a uno Muy rápido Os ponéis todos los buffos Toda la historia Y hasta luego Vale Me voy apagando ya la usura Ya sé que se me olvide Y lo deje puesto todo el rato Que os ayudo No va a haber drop Y... ¿Quién me toca? Muñeca chochón Venga Ahora, también os digo Aunque os voy a invitar ya a party Os voy a ayudar ya Si podéis esperar un poquito Ya tengo la usura apagada Para hacer que aparezca la cotilla En el momento que aparezca la cotilla Os venís por aquí arriba y ya está ¿Te permite mandarte la petición de amistad? Por supuesto Al revés Me hace sentir como si fuera alguien importante Muchas gracias Ah, que no lo eres No, soy un cualquiera Una persona mal y corriente No soy importante No soy importante ni en mi casa Los gatos son como si fueran los dueños Muchísimas gracias Espérate que me da una yoyo Y me lo explica No te puedo invitar a party Estás en party O estás en party O lo tienes deshabilitado No me deja Ahora mismo eres mi padre también No, no Quita, quita, quita Que yo sepa no tengo hijos Muchísimas gracias Ahora sí me deja Vale, te digo Tú mira el directo Y no hagas lo que yo voy a hacer Espera ¿Va a ir primero? Oye, a ver Esto, si os voy a subir a los dos Da igual uno que otro Pero que me pongo yo primero Que me tengo que ir antes Que él se va más temprano que yo A ver ¿Quiere venir otro? Venir otro Y lo que es es no estar parado No ha dicho que ya estaba aquí ¿Qué ocurre mañana? No, pues vente A las 3 Bueno, a ver Y yo llevo 5 horas en directo A ver si me entiende A ver si me va a echar ahora A mí la culpa Está vacilando el server Dice Voy, voy, ja Y cambiando Vale Lo que más vacila es este servidor Un cinturón tumbra en 5 horas No, no Es culpa mía Vivo en Pamplona Vale, ¿y dónde estás? ¿Qué cojines? Pero si no estás aquí Ay, la madre Que paré el panete Bueno Escúchame Yo me pierdo ahí Vienes y te paras Donde tu amigo No me sigas Te paras aquí ¿Vale? Pero mira el directo Mira un momento el directo Donde estés Si no hay monstruos Párate Si hay monstruos Sigue corriendo ¿Estás en un sitio Que no haya monstruos? Ahora Eh, what? Te acaban de matar Ahora mismo No se puede invitar al grupo Escúchame Que te has matado ¿Qué ha pasado? Ha matado a Paco Paco Tienes que resucitar Tuve a Camelo Primero Anda Dice que me subas a mí Pero escucha Vente para acá Que ha pasado Que te ha matado Paco está vivo Mírale y Paco Buenas noches Muchas gracias Por escribir por primera vez Bienvenido y bien hallado Un saludo Y un abrazo Atentamente Gracias por estar por aquí Que la han petado Eso suena muy raro Cuidao con eso Escucha Vente para acá Si tienes prisa Vente Vamos por orden Hay que organizarse un poco No hay prisa Pero tiene un poco de prisa Pues bueno Y buenas noches Encantado Muchísimas gracias Paco Algo como los gatos Paco Bueno a ver Si le das a resucitar Al más cercano Te tiene que haber aparecido Cerca Bueno Escucha Párate donde estés Ahí no hay monstruos Párate un momento También Párate un momento Ahí están Párate un momento Quieto Vale Mira el directo Tú cuando vengas Cuando vengas aquí Corriendo Llegas aquí Espera Recuperas la estamina La barrita blanca Y vienes corriendo por aquí Corriendo 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 Y te subes aquí ¿Por qué? Porque donde estáis Donde estáis ahí Si me vengo a estos monstruos A lo mejor No te llega la experiencia Y esto es como lo del wifi Como el internet Si no te llega Una línea Aparte del punto No te llega la experiencia Uno que se marcha Que descansen Vale Que pases una feliz noche Alcancrista Es el más importante Felices sueños Un saludo Y un abrazo Atentamente Yonatan Muchas gracias Por estar por aquí ¿Vale? Cuando llegues por aquí Te vienes para allá Pero esperas a que recuperes La barrita blanca Que es la estamina ¿Vale? Esta barrita blanca Que la recuperes Te paras Aquí a la del chaval Y entonces Vienes corriendo Y vas para allá Que si te da la estamina Desde aquí hasta allí Y luego te subes Los calones Y listo Y vale A ver si me matan Si me matan No No te apruebo el comentario Te lo he leído Pero no te lo apruebo Pero era un poco mal A ver Es que yo no tengo El otro caballo Que puedo llevar a dos Y yo no sé Cómo te han metido por ahí Mira Para saber cómo entrar Es que estamos muy lejos Y no le vas a poder dar a seguir Le dabas al lodo Y ya más o menos Lo tienes fácil Pero bueno Ah vale Que estás agachado Digo que la han matado No nada Está tumbado Está como cuando venían los otros A hacer la gracia Me siento Soy muy desesperante No No Pero vamos a ver Si eres nuevo ¿Qué quieres? No puedes nacer sabiéndolo todo Así de claro El que diga que lo sabe todo Es el que más tendrá que aprender Seguramente Porque no sabrá nada Así Hostia La llevo 27 Ah claro Si Hay gente que se cree Que lo sabe todo Pero eso si ¿Qué estás haciendo? Eso si te lo digo ¿A dónde vas? No le puedes dar al nodo Y entras por el otro lado Aquí Le das clic derecho Bueno yo lo doy con el mando Y ya está Anchu El chaval se ha perdido Lo han matado ¿Tú te das cuenta hija? Ay 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 Oye sí La que se arrastra por los suelos Está buscando la pieza La ley de mercader Seguro Estar aquí Por eso yo no lo ha encontrado Mira el San Fájel Hay que pariapanete Está la mascota En todo el medio Me tapa la cara Eiland Ahí sonríe Sonríe Que me joroba Ya estoy Estoy Sí sí Yo también estoy Es que me guansotean XD Pero vamos a ver 20 Otra vez Están matados Vente por el otro lado Márcate Márcate aquí Márcate aquí Y ves por la autorruta Y luego de por la autorruta Vas hacia mí Es que no tengo el caballo El Dune aquí Para llevarte yo No vuelvas a ir por detrás Márcate el nodo Aquí Con el botón derecho Y vienes por aquí delante Entras por la cueva Y correteas Y ya está El nodo No lo has descubierto Escúchame ¿Este nodo ¿Le tienes o tampoco Tienes este? Este Camasilva meridional ¿Lo tienes o no? Este tienes que tenerlo Y aunque se quede la pantalla en negro Quiero mirar Lo que pasa es que no sé dónde lo dejé El archivo No sé dónde lo dejé Os pongo esta imagen Para que no se quede en negro Y ya está Vale No lo tengo Pero más o menos Jaja Vale Esperando a que me respondas Es que no se había ido Detería el archivo Vale Escúchame Al final voy a salir yo ¿Sabes lo que te digo? Al final salgo yo Y te vas viniendo para acá Y ya está Porque si no Veo que esto se nos va a hacer eterno Y ya te habría subido A nivel 40 Al 50 y pico Es que si no A ver Que para hacer esto Pues eso Hubiera completado la misión Hubiera hecho otra Y son más capras Pero que le den por saco Voy yo a la calle A buscarte Ah Que bardi Ya No sé lo que es Una cosa Como apunte Si tú has pedido una misión El día anterior La puedes completar Y que te aparezca La misión diaria Podríais Si queréis Hacer eso Teclado hace cosas raras Bueno Eso ya En eso no te puedo ayudar A ver ¿Por qué me apareces En la otra punta ahora? Me está vacilando Ay De verdad Ahora no sé Ni dónde estás Y yo que salgo A buscarte Para nada Ya más o menos Te veo No sé dónde estás Yo creo que tendrías Que bajar Creo que estás arriba Y tendrías que bajar Y venir para acá No sé dónde estás metido Está cerca Pero está yendo Para otro lado Bueno Pues Es que debería esperarte aquí Porque no sé dónde estás Pero bueno Eres un problema con patas No Eres una persona Que no conoce la zona Así de simple Vale Con principio No sigas viniendo Que ahora voy yo Quédate donde no haya monstruos Y ya está Esto es por mirar En la pantalla Que no le puedes dar a seguir Está demasiado lejos Vale Vaya historia Mira el chaval Si está aquí ¿No le ha costado? Bueno ya estaba aquí El golpillo Él tiene práctica Y se lo conoce Ya le podías haber llevado tú A caballito Que te conoces esto Y haberle traído Ay de verdad Yo tengo el doom Pero digo andando los dos Hijo Y no ha visto que he ido yo Andando también a buscarle Pero si tiene más horas que yo XD Bueno Si no tiene descubierto la zona Que lo ve con niebla Pues Pero esta zona He estado dos veces Jaja Bueno De verdad Y por dónde vas Solo tiene el sistema De orientación En el ojo En el ojo ciego ¿No? No vamos a decirlo Pero en el ojo ciego Pero va a venir Bien No No Bien No ¿Qué estás? ¿Arriba? Tres Seríamos Buenas noches Bienvenido Y bien hallado Un saludo Y un abrazo Atentamente Y nada Gracias por estar por aquí Escúchame Esta es la otra planta Baja Lo único es que si bajas Te vas a matar Espera Me encontró Vale Vale Lo único a ver Estás en la suite presidencial Tienes que bajar abajo Como yo En la parte Bien Ostras Ya está Aleluya Venga vamos Ya te lo traje Sí, sí, sí A mí, a mí Que es mío A mí para siempre Sí, sí Escucha Vente para acá Y te lo explico otra vez Párate aquí Que recuperes la estamina Recupera la estamina Vale Y me sigue Así Voy yo también correteando Y a hacer lo mismo No te vayan a matar ahora Atento Corre, 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 corre Caballito Todo resto Todo resto Saltito 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 Y aquí Pégate ahí Y ya está Tú ponte a gusto Y a disfrutar Ha sonado un poquito De Venga vamos Quiere morir No, no te mueras Déjalo Déjalo Que hay muchas cosas Por vivir Y disfrutar en la vida Tírate todos los buffos El diario también El de Bartali No, el otro El buffo diario De experiencia Vale Le das a la I A desafíos O a la P Y le Bueno Este también Te lo puedes tirar Este también Este Que son los que me estoy tirando Yo Vale Y te reclamas este Este y el 100% El 200 Te tiras eso también Y ala Y ya vamos full servidos Y no sé qué buffo llevo Creo que el azul Tirado Vale Pues todo tirado Venga Nivel 19 Os aviso Hasta el 59 Mira que lleves puestos Los artefactos Con las piedras de luz Y a disfrutar Ya está nivel 21 Mira que un tube Luego los otros niveles Es cuando se va a ver Si va a buffar o no Es que ha ayudado Más cuantas personas Ya Es que hay gente Yo llevo esto Llevo lo Y luego no llevan nada O te tiras lo que no está escrito Para subir un poquito a alguien Es que no llevan nada Yo tengo que tener Más de 2500% De experiencia Entre todos Bueno Cámbiate de personaje Que no lo pierdas Debería al menos Cámbiate de personaje Si lo llevas todo activo Cámbiate que no lo pierdas Por si te has tirado Los buffos de una hora Y eso Que no creo que me tire una hora Para subir Pero A cada uno me refiero De total Cuanto tiempo será Pero bueno Ya está nivel 28 Que es lo que mola Los primeros niveles Da gusto Luego ya viene Viene la cuesta arriba Luego cuesta arriba Con los frenos puestos Cuesta arriba Freno Y frenos de mano Que es lo que me pasa a mi Miedo Miedo de que Pues si Vamos a ver Hay que tener en cuenta Que nadie Nadie Nace sabiendo Nadie Nadie nace sabiendo Y el que se crea Que lo sabe todo Tendrá mucho por aprender Seguramente Así que Todo nos ha tocado aprender Por ejemplo Yo tengo que aprender A hacer puestos No lo hago Pues ya está No sé Luego también está La otra opción A lo mejor practico Y no aprendo Esa es otra Pero bueno Entonces Es así Todos nacemos Sin saber nada O por lo menos Sin recordar nada Entonces Ya está Bien Hace aprendido Así que Hay que tener un poquito Paciencia Que todos empezamos Desde cero Y ahora en el juego Da las cosas casi regaladas Pero antes iba Esto demasiado lento Entonces Ahora vamos volando A como íbamos antes Es que hemos orientado Fatales los juegos En la vida real De PM Pero aquí Un poco fatal No pasa nada Cuidado los problemas En la vida Sean dos minutos Te tienes que pagar la luz Me paseo dos minutos Y lo arreglo Los problemas Se solucionan en dos minutos Paseando un poco Ostras Artrosis degenerativa cervical Que es la basura Que me ha tocado a mí Me doy un paseíto Y me la quito Ya me gustaría Vamos a darle un paseíto De dos minutos Y lo solucionamos Ojalá todo Fuera tan fácil En la vida Ojalá Así que no te preocupes Lo malo Este es el 38 29 Te has activado Los pergaminos Del 530 Uno No te active más Porque yo creo Que uno te va a sobrar Los del perlario Lealtades F3 Gran pergamino De combate Y habilidades Es que ese es mucho test Por debajo del 66 Te gusta que flipas Por encima del 66 Ya es un poco desperdicio Por desgracia ¿Qué es? Dar y vuelvo andamos No me andan muy flujo Vamos Han llegado a 2600 Aproximadamente Poco arriba Poco abajo Vale Vale Ahora Con esto Lo que no sé Si haré lo que yo Quería haber hecho Hoy Pero bueno He llegado a 2600 Vale Eso ya lo he leído A ver si me va a pasar El comentario 47 Ahora que salten los FPS Si no pon recoger Miércoles Espérate Tengo las mascotas En rojo Y me recojo Se me ha olvidado ¿Tú te crees Que estoy matando monstruos Y no me dan nada? No me dan ni chapa Ay ¿Será porque decía Yo una chaval Y esta nivel 48? 49 Será por eso Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Estoy mirando el nivel Que va llevando y no hay 50 Tenía que haber subido 50 con el otro pull Pero no había subido Acabes en badneto también Es que el 49 recuerdo que tenía Desbloquear el 50 Está haciendo la quest Pero eso lo quitaron ya En principio le pusieron con un cristal y demás Y creo que solo con hablar con el Black Spirit Ya lo tienes Daron el cristal Sí, creo que sí Pero le das a charlar Con el Black Spirit Y creo que ya te la completa automáticamente Pero tenía que hablar con el Espíritu Si es que... Cuida con él Cuidado Con el Black Spirit Eso es lo que digo, eso Cuidado No te voy a decir nada Ni bueno ni malo Solo te digo, cuidado Cuidado Cuidado, ¿por qué? Cuidado Es como si te digo Cuidado que está mojado No te voy a decir que te va a caer Pero cuidado Si vas con cuidado No pasa nada Solo te digo, cuidado Nada más Consejo Cuidado con el Black Spirit Ya está Tú vas con cuidado No pasa nada Puede que tal Pero con cuidado Sin prisa Esta ruletita te pide que hagas Capita Hazla, hazla Hazla tú A él no le des más los consejos Deja, deja Nada, nada Tú no hagas caso a Furia Que... Que él está un poco encendido Con las joyas de manos Como yo No le hagas caso Tú no ruletes nada Que no sale bien Que no puedo Que tengo todo en Pen Capita Bueno, sí Yo sí puedo hacer Ruleta Pen De armaduras No No Yo no voy Full Pen No sé si algún día iré Full Pen No lo sé Eso es un poco locura Pero bueno A lo mejor dentro de 4 o 5 años Quién sabe Quién sabe Yo voy Full Ted Full Pen no Full Ted Pero Full Pen no A veces cuando llamo a hablar de Spirit Voy Full Penuria Pero ya está Ay, ay, ay Venga, 53 Yo veo un Demoreca de Teta A pelo Y quité Pues dale, dale O sea, no, no le des Que tú también eres nuevo Bueno, no Tú ya vienes de... Haz lo que te apetezca Yo no te voy a decir Ni que lo hagas Ni que lo dejes de hacer Yo no te digo nada Tú sabrás lo que haces Uy, gracias No me lo puedo creer Gracias Gracias Y buenas noches Esto a ti Buenas noches No sé si está en el directo Pero buenas noches Y buenas noches ¿Qué tal? Bien, Barry Wall Muy buenas noches Bienvenido y bien hallado Un saludo Y un abrazo atentamente Gracias por estar por aquí ¿Cuánto tiempo que no te leía? Ya, debía venir para acá Para que no te peguen Espérate que si no lo dejo en el servidor Y un buen rato Un placer poder pasarme Muchas gracias No, no, pero yo no Yo no hago No estoy loco Pero no te equivocaste Yo soy nuevo Bueno Por si acaso Olvida lo de la ruleta Ya no sé qué monstruo me tocaba Si me tocaba alguno Llevo el amarillo Es que hace que no lo hablo Y que no lo leo No sé si un año y medio La verdad es que si lo he hecho de menos Se hace mucho ya Se hace mucho tiempo El problema es que yo A veces soy un poquito cabezón Y me dan buenos consejos Y muchas veces no hago caso Por de gracia Es una realidad Aunque no me guste Pero por lo menos reconozco que es así Porque es una realidad Claro, de que me guste no es otra historia Pero es una realidad Por de gracia Creo que ya estás Estaba sacando El tubal Ya que estoy Vale Ataí que se me ha ido Estas no eran estas Con lo que tardo en matarlos No, estas no son las que me tocaba No, estas no son las que no son las que me gustan Estoy en la parra. Hace tres horas y me acuerdo ahora. Yo de verdad... ¡Qué porquería! Estoy en la parra, señora. Estoy en la parra, de verdad. Es que hace ya... ¡Ay! Tres horas y pico. Desde las once y pico, las doce era. ¡Ay, señora! Estoy como las chotas. Esto no está bien. Esto no está bien. Nada, una cosa que tenía que haber hecho, hijo. Que es la parra. Tenía que haber hecho a las once y pico, las doce y lo hago ahora. Si no lo haces a tiempo, se te acumula. Mira todo lo que tengo ya acumulado. Por no hacerlo cuando toca. Te toca hacerlo ahora. Lo haces y ya está. Ahora, dentro de seis horas y treinta y cinco minutos, pues me tocará hacerlo otra vez. No lo había olvidado, eh. Eso, solo hacer eso. Tardas un segundo y ya está. Ocho mil de qué? Caja de comercio. ¿Para profesiones o algo? Sí. El problema es cuando lo tienes que hacer a las once de la noche y lo haces a las tres de la madrugada. Ya quedarían tres horitas y me golpeaba a otro. Pero estoy de la parra y... ¿Qué hacer? Ya no hay remedio. Pero nadie puede apartarla de mí. Ya dijo que era libre. 56, vale. Dentro de nada, 58 habrá drop. A ver si cambiáis esto. Dejadlo con cuatro o cinco niveles. Yo no sé pa' qué diez niveles son nueve para obtener drop. ¿Qué va a hacer la gente con eso? ¿Y qué triquiñuela pueden hacer con eso? ¿Por qué es que yo no lo entiendo? Tanta diferencia de niveles para obtener drop. ¿Qué puedes recomendar para farnear dinerito? ¿O grindear? Sí. Grindear y si te gusta hacer life skill. Ahora estás muy guapo, no como antes. Bueno, antes estabas guapo, pero me refiero porque ahora te dan muchísima maestría desde cero. Tú empiezas sin tener nada y te dan la maestría de 10 en 10 cuando empiezas. Prueba la... Sí, el life skill. A mí mola muchísimo. Probar recolección. Tiene un montón de variantes. Profesiones, exacto. Recolección, caza, pesca. Para dejar los FK. Si te gusta, estás en casa o dejas el PC y no te gastas mucho. Minimizado. Tienes un montón de cosas. ¿Cómo que de 10 en 10? Sí, antes la maestría la daban de 5 en 5 y ahora de 10 en 10. Sube súper rápido cuando empiezas. Sí, 10 por cada nivel. Ahora vas volando. Entonces... Y ganas muchísima maestría cuando empiezas. Entonces... Pues probando y si encuentras algo que te divierte, lo mejor que puedes hacer. Disfrutar varias cosas que te ofrezcan. Para mí es de lo mejor que puedes hacer. Cada uno tendrá su opinión. Y no obligarte a hacer nada es muy importante. Pero es nuevo... Pero apoyé un par de cosas. Es que te dan joyas de maestría gratis esas. Te dan dos manos tris. Uno por misión y... No, sí. Ahora solo dos por misión. Sí que estoy perdido. Joyas de maestría y eso, sí. Se llaman joyas de floramos. ¿Vale? Si crees que te puedes liar, puedes buscar en el video codex o en el video data base. Está en la descripción del directo el enlace. Y pones floramos. Y te saldrá cadena de misiones. Empieza en... Entonces... Eso lo puedes hacer. No sé si era Dalaisia o en la otra que está al lado. No me acuerdo ahora mismo quién te la da el nombre. No me acuerdo cómo se llama. Es que no me acuerdo. No sé si era Dalaisia o quién era, pero... No me acuerdo ahora cuál era de las dos. Y te da las misiones. ¿Cómo es el nombre? No me acuerdo ahora mismo. Además, el diseño mola. Yo me lo saqué el cinto y el collar. Están guapos, sí. Es lo mejor que hay por maestría. Cinturón y collar. ¿Cómo es el nombre? No lo sé. Es que no me acuerdo. No sé si... Ya me acuerdo. No sé si es Liana. ¿Liana? O la otra. Que con las monedas de Saison también los puedes comprar los floramos. Sí, sí, también. También. Lo que pasa es que no sé si te dejan, si tienes los dos, comprarlos. Uno es por misión. Exacto. Que no me acordaba. Gracias. Uno es por la misión. Y otro es con lo de... Con lo de temporada. Ahí está. Muchas gracias. Vale, sí, sí. El cofre con accesorios. Exacto. Ya no sé ni para dónde. Ahí siempre me interesaron las progresiones. Pues yo te digo, es una de las mejores cosas que tiene el juego. Una de las mejores. No te puedo decir que se haga mejor, porque me encanta también mucho matar monstruitos, pero es una de las mejores cosas que tiene el juego. Si te gusta. Si te gusta. Y te vale para dinero, para disfrutar, para hacer variación entre matar monstruos y más cosas que puedes hacer en el juego. Como está guapísimo. Está muy guapo la progresión. Por eso, tío, tú pruébalas sin prisa. Y un consejo, si ves que pruebas una y no te gusta mucho, déjala, no te obligues. Y más adelante, sobre todo con maestría, vuelve a dar una oportunidad. Mírale, si le tiro la campana sin saberlo. Oye, sí, qué alegría leerte. Cuánto tiempo. Muy buenas noches. Bienvenido y bien hallado. Un saludo y un abrazo atentamente. Gracias por estar por aquí. Y supieras qué alegría me da leerte. ¡Ostras! Yo soy más de grindé a full, pero también me gustaría iniciarme en el light skill para probarlas en algún momento. Pues te digo, es una de las mejores cosas que tiene un juego. Muchas gracias por volver, niño. Es una alegría leerte. Hacía muchísimo tiempo que no tenéis. Y por la campana, si yo ahora no hago nada. Estoy echando una manilla al chavalillo, no saco ni chapa ahora mismo. Y después va otro. Por eso lo desgracia, porque me ayuda a que sea un poco más rápido. He hecho una manilla al 59 al chaval que está ahí, al colega. Que está ahí esperando en el túnel. Y hay tiempo que dejé de jugar. Bueno, mucho no. Porque hace dos o tres meses, te leí en inglés ponerle los puntos sobre la sisa a una persona aquí en el juego. Hace... No sé si sería un mes. Le pusiste los puntos sobre la sisa a uno en inglés. Digo, ¡Ostras! ¿Cómo estás? Maximeis, muy buenas noches. Bienvenido y bien hallado. Un saludo y un abrazo atentamente. Gracias por estar por aquí. Y muchísimas gracias, que es un detalle precioso. Lo llevamos 10 niveles. Eso es lo peor. Deberían de darlo ya, sí. Lo que pasa es que yo le quiero agradecer a Maximeis. Y tengo que ir un momento para acá, porque si mato a la cotilla la lío. Luego va el chaval este que está aquí buscando champiñones a rat de suelo. Luego va este chaval, que está ahí. Mírale. Muchas gracias, Maximeis. Eso es lo que voy a hacer yo ahora mismo contigo. Buscar para agradecértelo. En diciembre, ¿a este tipo es el que parecía estar sin amigos diciendo chorradas? El tipo ese que parecía estar sin amigos. Estoy buscando el anillo. No me hables del anillo. Menudo pesal, tío. Aquí no es, Frodo. Vamos a ver. Vamos a ver. Un ratito. Muchas gracias. Te tiene que llegar una notificación ahora mismo. Muchísimas gracias. Ya tienes 31. Me refiero que supongo que para cuando mandé callar como 500 veces a un pesado que no dejaba de hablar por el server en Valeno. ¡Sí! Es esa, esa. Es que no sé si hace un mes así que te leí y digo, ¡ostras! Como le está poniendo fino. ¿Y tú qué sabrás si eras igual de no que yo? Y yo lo busco hasta en las piedras debajo del río, si fuera, si hace falta permitir. A ver, que te lo he permitido, no lo escribas otra vez, novato. Saqué el nol y dejé de jugar. Y a lo mejor está Zenith Rules, buenas noches. Que a lo mejor ahora no puedes escribir. Ya te ha tenido que llegar la notificación. Muchas gracias. ¿Qué está por aquí? ¿Y de qué habla XD? Y viendo una cosa, a ver si la puedo encontrar. XD, ¿por qué no lo encuentro? Voy a tener que poner pantalla completa. El anillo del mercader. Ja, ja. Yo había, yo, yo hablaba del de poder. Vale. Espérate, porque es que, voy a abrir un momento pantalla completa, como si fuera pantalla completa, quito el chat y lo busco. Porque si no, no lo voy a poder ver. Lo veo. ¿Cómo puede ser que no lo encuentre? Desde el... Escucha, hace dos años que no venía. No puede ser. 17 del 5 del 2022. ¿Dos años? ¿Cuándo fue que pusieron las botas de hato? Pues jugué de ahí en diciembre y llevaría un año sin entrar. Sí, sí. Desde el 2022 que no escribía. ¡Ostras! Dos años. Hoy va. ¿Cómo pasa el tiempo? Yo ya cumplí 43 años. Fíjate qué locura. Ya cumplí 43. Así como el que no quiere la cosa. Hace unos días, además. Y me dio un regalo a la vida. Me salió artrosis degenerativa cervical. Especial eso es. Maravilloso. Es una locura. Vaya... Vaya regalo, macho, la vida, niño. ¡Ay! Toma, para que no te falte de nada. Venga, va. ¿No me lo puedo cambiar por algo mejor? No. Es lo que te ha tocado. Bajo y agua. Otras dos años, chatín. Del 2022. Y me hace acordarme de lo de mi madre. No, madre que parezca. Esto es por culpa de la ruleta, pero de la vida. No. Eso son por muchas cosas. Son por muchas cosas. Principalmente por dos, pero son por muchas. Pero sí. Era eso. Disculpad. Cuando le pusiste en su sitio. Y en maleno. Es verdad. Es que creo que es hace menos de un mes. No sé si serían veintipico o treinta días. No sé exacto cuánto fue, pero digo... Ostras, como le está poniendo. Le está poniendo los puntos sobre la silla. Es que creo que fue que apareció Karanda. Fui a Karanda y no sé por qué le di para mirar lo del lot y vi lo otro. Pues salió el chat del servidor. Y ahí lo vi. Digo, ostras, Pedrín. Le está poniendo a Zil. Lo que bien se maneja con el link del legend. Está aburrido. Sí, sí, ya. Te quitaste el aburrimiento de golpe. Le pusiste... Le pusiste todos los puntos sobre la i. Las comas. Pues está un resumen. No he progresado en AP y no tengo ningún de Boreca. Ya está. Me quedé encallado con las botas de los cojines. 40 clics. También estaba cuando te pusiste... En stream la frase de mi colega sobre tus botines. ¿Fase de tu colega sobre... No sé ahora mismo. Sé que puse la frase que escribieron por aquí y demás, de las botas que lo escribieron. Que eran cuatro líneas escritas y lo puse ahí a posta. Pero no sé si es eso exactamente. O sea, viniste pero no escribiste. Golfo... Supongo. Qué buen timing. Supongo. Qué golfo hice. Supongo. Ay. Si es que lo de las botas... Yo prefiero no pensarlo. Es que han dicho lo de cuando pusieron las botas de Atori. Me ha venido toda la cabeza. Y... Qué chungo. Qué chungo. Qué chungo. Ahí se me ha ido el Jotty. Pero es pensar en las botas y me pongo malo. Qué pasa. A ver qué pasa. También explotado en total. Siete joyas de manos a Pain. Varios albas de baja, como distorsiones. Toma saliona. La última vez que intenté la joyería, cancelé el pedido de una joya de manos Pain. 178.000 millones. No subió ninguna. Antes de eso, 228.000 millones. Ni las dos joyas de manos a Pain, ni los albas de baja, como las distorsiones. Pero si las tendrás ya, ¿eh? Las botas, ¿no? Sí, al intento 40. 35, Kron del Herrero. 35 intentos, Kron del Herrero. 35. Los otros cinco fueron martillos y Kron regaladas que dieron. Kron don Martillo o algo así. Y Kron que regalaron. A lo largo de todo ese tiempo. De los 40 gris. Madre, que la parió. De hecho, a una mascota se la ha puesto así el nombre. A una mascota se la ha puesto. Jotas intento 40. Ostras. La voy poniendo ya en rojo por si pillan algo, ¿no? Porque han empezado a dar chapas y no me enteran. No me activo la usura. Que va a ser subirte al 59. No me activo la usura. Porque ahora, nada más que llegas al 59, sales de la parte y le invito a él y le subo a él también. Las pongo en rojo para que recojan algo, pero el usura no da activo. Que es bueno. No sé cuánto tardaré del 58 al 59 en subirte. Sí, sí, está en el 10. Esto ya sí. No hay de Boreca ni nada por el estilo. El problema es que con los intentos de las joyas de manos y los otros, ya tendría, ya tendría comprado, o el precio para comprar, mejor dicho, el de Boreca P. 228.000.000 y 178.000 y me sobraría dinero. Y para las joyas de manos podría haber comprado dos con los intentos. Pero bueno, paso de esa basura. 40 clics he necesitado para hacerlas. Y 35 crón del herrero, que están baratísimas, están de oferta. Oferta. Dos mil y pico millones cada click. Así 35 veces. T.O.P. me da a mí que es como casi imposible que caiga, que te caiga 280 billones. ¿Quieres que te diga un secreto a voces, Sirius? Te diga un secreto a voces. De aquí a dos, a seis meses, van a ver en el mercado de Boreca. Acuérdate. Sobre todo, principalmente, en base. Y se van a empezar a vender en menos de un mes. Que ya se están vendiendo. El cliente se ha vendido el otro día, el collar se ha vendido el otro día. Y yo sin dinero, lo están para todo. Entonces. Yo tengo el martillo guardado, ya te lo he enseñado. Pero. Pero. Hasta que no tenga lo de las horas, nada. Pero en pen muy pocos, casi ninguno. No, no. Sí, en pen te estoy diciendo. Han vendido pocos, pero te estoy diciendo dos a seis meses. Y seis meses siendo generoso. Hay gente que ya los tiene, tiene los tres y los va a hacer para dinero. O sea, te haces un de Boreca P y lo vende. Es una locura. Será de las pocas cosas que tengo con mi nombre, XD. Yo no. Yo he gastado un fallo de 207, 208, 209 y luego 210 para hacer un... Viste pendiente tú, un gratate. Así que. He visto precios muy exagerados en la tienda. Hay de todo. No sé de qué me hablas, pero hay de todo. Los más caros son las armaduras Good Armor en pen. Sobre todo el casco que se vendió. No sé quién, pero alguien lo vendió y alguien lo compró. A precio máximo. A ver si sube ya el 59. Y cuando subo, voy a hacer un pibí. Me vendieron dos. Pues mira, mejor me lo pones. Freddy y otro en... No sé lo que es eso. Conido, te lo borro por dar nombres, chatín, que eres un golfo. Gracias por informarme, pero no sé lo que es eso. Espérate, a ver si le voy a borrar a Sirius, que ya no sé lo que hago. Pero por los nombres. O hacerle publicidad. Y que sí, que en algunas cosas se pueden vender, pero... Vamos, que es casi imposible que te caigan. Bueno, tú tranquilo, que... Lo primero, yo no tengo dinero, así que me da lo mismo que lo mismo me da. Lo malo, lo otro. Estoy con los manos aquí. Ya sí, el otro día me lo susurraste, que hiciste un pendiente de manos a Ted. Cuando estaba yo en Olu. O buena memoria, Sirius. A veces se me puede olvidar algo, pero normalmente solo tengo buena memoria. A ver si sube... Es que también quiero hacer un pipí. Quiero aprovechar para hacer un pipí. Tengo un on tree y estoy por darle. Yo ya no quiero más. Capita, ¿ya tienes todo el pe? Ya me he llegado para el más 900.000. Cosas negativas no, gracias. Dejemos hablar de Spirit por ahí. Voy a abrir el parro. Ahora, copia. A ver si le subo ya el 59. Nos vamos para allá. Hago un pipí y nos cambiamos. El Black Spirit se zampa las cron... De apuñado. Sí, sí. Solo fueran las cron. Las cron, las gemas curas compactas, las joyetas de manos. Apen. Se come todo. Pero te dejas un boquete con un simbolito y ya está. ¿Crees que meterle al juego me da un poco de cosica? ¿Meterle al juego? ¿Qué juego? ¿Crees que meterle al juego me da un poco de cosica? No sé de qué me hagan. Que también estoy mirando a ver si sube ya el 59. No te saltarán las frases. X, D y peso. A ver. He puesto... Han puesto cosas guapas en la tienda. Sí, sí. Vale. Sí, sí. Yo lo compro todo. El peso... El peso lo compré todo y encima sin oferta. Porque me di cuenta después de que tenía la oferta. Pero como ya la había abierto, no hay solución. Quería haber ahorrado de 15 a 20 euros. Pero dice... ¿Rico no? Ya te digo yo que no. No me gustaría serlo. Me gustaría que me sobrara algo el dinero. No ir justo. Pero rico no. No quiero serlo. Ja, ja, ja. Sí, sí. Te lo digo muy en serio. No me gustaría ser millonario, multimillonario. No. Que me sobrara para ir tranquilo por la vida. Sí, pero rico no. Estoy mirando profesiones de taller. Procesadores. Vale. Yo te lo digo, corazón. No me gustaría. Es algo que no me gustaría. Hay gente que le encantaría ser multimillonario. Yo no lo quiero. Yo no. El dinero cambia a la gente. A mí no me gustaría cambiar. Me dices que cambios va mejor todavía. Pero el dinero cambia a la gente. Quita. Justo la renueve. Que te digo, voy a por el 43% a ver si no tardamos más. Ja, ja. Si por eso te digo que solo ayuda hasta el 59%. Porque luego ya va muy lento. Luego ya va muy lento. Y falta el otro chaval. Esa es la historia. Ahora falta el otro chaval. El dinero en acceso te vuelves estupi. Sí. Ahí está. Si solo fuera que te vuelves estupi o tonto tal. Son más cosas que llévate la mano eso. Es algo que no me ha llamado nunca la atención. Desde que descubrí lo que descubrí en mi barrio, no me ha llamado la atención. La rellegada 12. Buenas noches. Bienvenido y bien hallado, imagino. Y si no, bienvenido y bien hallado. Un saludo y un abrazo atentamente a nosotros. Gracias por estar por aquí. Muchas gracias. Que lo estoy pensando en que se viviera la experiencia así que casi hubiera sido mejor. Para los primeros niveles por lo menos. No sé, party y luego solo de uno en uno. Por ejemplo, del 58 al 59. Para que ya estuvieran los dos al 57, 58, salir uno y luego. Pero bueno. Ya no, no sé qué pasa. Ahora, para cuando le vaya a ayudar a él, sí que lo voy a hacer. O sea, cuando llegue al 58 me activo la usura. Dos que si no. Dale party si quieres para ir adelantando. No tardemos mucho más. Si no, no, no. Si tardamos, vamos a tardar. Si tardamos, vamos a tardar. Y de hecho, si le invitamos ahora a él, tú vas más lento. Mucho más lento. No, no interesa. En dos se divide la experiencia como si fuéramos cinco. No, no me interesa. O sea, en tres, perdón. No me interesa, vas más lento. Y al final ahí ya nos tiramos muchas horas y no... Por eso os he dicho hasta el 59. Lo que también hubiera sido lo suyo deciros como sois dos hasta el 58. Pero bueno, ya a lo hecho pecho. O a lo dicho, hacedlo. Si no, no haber dicho nada. Yo no me quedo bien con el 58. Me voy a la seta o otro spot. Yo tampoco quiero molestar. No. Si fuera molestia no empiezo ni hago nada. Ahora mismo me están dando las chapas que antes cuando llevaba la usura. Antes de que le hicieran los ajustes que le hicieron. Aquí con los fragmentos que sueltan los mods también se grindea bien el dinero al parecer. Sí, sí. Y aquí para dinero el usura lo doy, ya está. Cada uno se vende a 25.000. Una cosa de esas. Pero por dinero como tal, entre comillas, no es para lo que ves. O por la experiencia, compadre. Es la única zona que puedes hacer algo. No bien, como eran mil humorantes, pero bueno. A nivel santaquilla. Creo que por lo menos está esto. Si no estaría en la... En el monasterio sangriento. Es que al final se me va de hora y media a dos horas, entre los dos. Después podríamos usar de inicio para el grindeo de money. Guarida de Viraji. Por dinero, por las mejoras que te pueden ir soltando. Que luego las guardas para mezclar cuando mejores con otras. Sí, me tocaba el azul, ya me lo he hecho. Cuando cojas algo de DP, Finistela. Que a la que tengas algo de suerte con las distorsiones va bien. Cuando mejores un poquito más DP, Sicraya. Nivel inferior. Antes de ir a Sicraya, que te falte un poquito de DP para ir. Puedes ir a donde las ají blanditas. En Otracia. Bosque Espino. Muy buen dinero. Y muchas capranitas que te ayudarán para el DP. Y... Luego, cuando vayas avanzando. Entre el monasterio y sangriento y demás, podrías ir a Orcos. Que está muy bien. El Usura y el Agrient también. Party de cinco personas. ¿Quién Giffin superior? No sabría decirte. Que si me estoy dando cuenta. Claro, es que ayudar a uno es una historia. Pero ayudar a los dos... Es que claro. La cosa sería subir a los dos al 58. Es que al 59. Es que se me van a ir... Se me van a ir dos horas. Que es la cosa. La cosa es que son dos horas. Para los dos. Son dos horas. Esto está al 58 y ahora falta el de cero también. Después podríamos usar de inicio para el Green... No, eso ya lo he leído. Yo lo siento. Pues sí. Escucha, yo estoy... El 58-67% lo puedo subir yo, eh. Ahí me puedes dejar al 58 tranqui. Vale. Ya con lo que te queda. Espérate y listo. Y ahora es cuando está la cotilla. Ahora es cuando interesa. Todo cuando se va la cotilla es cuando va lento. No, espérate. ¿Se ha ido ya? No, sí, se ha ido. Ahora en un pispás vuelvo a correr. Lo que sí tendría que haber activado la usura al 2 porque no me la cuenta. Pues yo te digo. Estás viendo que no llegamos a una hora. Y ya estás casi 59, ¿verdad? Pues ha habido gente que le ha ayudado. Ir a hora y media. Dos horas. No, no. Si voy hasta arriba de bufos. Sí, sí, sí. O sea, a mí lo que es ayudar no me molesta. Pero que me mientan, sí. Entonces. Esa persona sí la acabaré ayudando. Aunque tarde, lo que sea. Pero no la vuelvo a ayudar más. Por mentirme. Por decir que llevo de todo. Llevo esto. Llevo artefactos, pergamino y todo. Te tiras dos horas y pico. Y no acabas llegando al 59 nunca. No. Debería tardar menos. Porque sí que voy con todos los bufos que se me ocurrieron aquí. No, pero que no va con segundas por vosotros. Es que esto que estoy haciendo ahora mismo no es la primera vez. Se lo aseguro. Y de hecho ayuda a mucha más gente fuera del directo que en directo. Muchísima más. Ejemplo tonto. Si en directo he ayudado a 10 personas fuera el directo más de 20 o 30. No lo suelo decir, pero es así. Yo no necesito tener que hacer un directo tal para aparentar. A mí eso me importa un bledo. Entonces. Pero lo que no me gusta desde hace muchos años. De venir de Madrid son las mentiras. Entonces. Te tiras de esta feo, sí. Yo estoy con artefactos. Los engastelas, potis, pergamino, libro de 24 horas, cristal de la U. Cristal de la U. No sé cuál es el de la U. Vale. Ah, sí. El de... Sí, ese es buenísimo. Que también su experiencia ha sido un 50%. Cuenta. ¡Qué chata! Que estoy leyendo y no te veo. No sé si me ha quedado algo de chapa. La piedra espiritual de estas... Sí, sí, sé cuál es. Yo por desgracia la compro para usarla en el palo. Por desgracia la suelo comprar para usarla en el palo. El de la U. No lo conocía yo. ¿Quién sabe cositas? ¿Qué quité? Y la tenéis por lealtades también. No, es por semana, creo que... O por mes. ¿Por mes? ¿Por semana? No me acuerdo. Esa piedra que me ha susurrado. Esa, exacto. Susurrado no. Escrita en party. Lo descubrí antes. ¡Eh! Ja, ja, ja. Ay, ay, ay. Esa, esa es la piedra. Esa. Ha escrito por aquí la party y la acabo de ver ahora. Bueno, la he escrito ahora mismo. No hace ni un minuto. A ver, gilipichis. Esta. Otro 50%. Los cupons de Sasson se reinician en algún momento. En principio sueles tener uno o dos puntitos amarillos. Y cuando quieran, en el juego los renuevan. Cuando quieran. No hay un plazo fijo. Ya está 59 de lujo. Venga. Que llevo un rato para hacer pipí también. ¿Me salgo a la party? Sí. Pero antes de salirte a la party, espérate. Que los monstruos vuelvan a su sitio y te vienes para acá corriendo. No te vayan a matar. Y tú, si te levantas, a lo mejor te puedo invitar. O si escribes. ¿Eh? Si estás arrastrándote por el suelo, no te puedo invitar. Me voy a hacer pis. Haz lo que te dé la gana. Haz lo que te voy a hacer. Haz lo que te voy a hacer. Agradecido eternamente, corazón. De nada. Gracias por ser agradecido. Que hay gente muy desagradecida. Disculpa. A ver, voy a invitarte. Ya sabes el procedimiento. Sabes corriendo, saltito, saltito y que no te toquen. ¿Vale? Vienes corriendo. Como les voy a hacer yo de agro, saltito y saltito. ¡Súbete, súbete! ¡Súbete, súbete! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Hala! Relájate y disfruta. ¿Qué hace no? ¿20? ¡Cómo molan los primeros niveles! ¡Qué gusto, de verdad! Sientes una progresión loca. Mira cómo sube 21. Qué gusto dar los niveles bajitos. Pero cuando empiezas a subir... Tiran de freno a mano y no lo sueltan. Y las combustiones. Se me ha olvidado deciroslo. Llamad y hablad Spirit y por energía cuando tengas el nivel 50 creo que es. 12 pillas combustiones, 6 minutitos. El nivel... Creo que en el 48, no. En el 50 creo que es. 8, 29, qué gusto. Ahora, no sé qué me toca agora poner los ligas en el... Llega la notificación. Primero porque eso decía de... Lo que piensa sin pelos en la lengua. Jejeje. Que lo leo pero no le pongo el ticket. Eh... No le pongo el liqui. Porque pone cosas un poquito fuertes, entonces luego le he puesto el link. Qué a gusto dan los niveles bajitos, ¿no? Ya está 33, 34. Qué gustado. Es que sientes que progresas en el juego, que flipas. A principio, luego ya te lo ponen cuesta arriba. Ahí. Aquellos maravillosos años en Mirmor, señora. Mil puntos de experiencia al día. ¿Se dan falsa esperanza? No, no, es que es así en todo. Ay, Maitán, es así en todo. Cuanto más subes, más cuesta. Pasa igual en todo. Pasa igual en la vida real, en todo. En todo. Al principio es todo muy fácil y poquita a poco se va poniendo difícil. Hasta 39. 30. 40. Estamos subes, papi. 41. Y si es que me lo voy a poner en grande solo por ver lo rápido que subes. Solo por ver lo rápido que subes. Bueno, ahora me lo tapa las letras. La madre que lo parió. No, da igual. El 3, 43, ya está. Qué gustazo. Qué da gusto. Calla, que son estos. 44. Acuérdate de la misión. Para los 50. Ya está. Todas hablas con el Black Spirit. Ya está. Sí, yo. Toda la misión. No, tu se va. No, no, no. No, no. No. No, no. 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 No, no. Ah, y spoiler Sigo sin el anillo mercader Me sigue faltando Oloom Llevo mil horas No me falta Oloom Valley Y 444 horas Cero piezas Ni sicraya superior Ni el bosque ceniza Ni Oloom 444 horas sin nada Pide a tirar la basura Tendría que estar ya a 68 Pero buscando el anillo Pues así me ha pasado Desperdiciando un mil por cien Un setecientos Un quinientos Uy, iba a ir a Oloom Pero digo paso Para que me estén dando Saltito de FPS Aquí me han saltado un montón En 6 horas de grindeo Un triste y miserable Cinturón top Uno En 6 horas Madre que lo parió Suerte Que no venga aquí A por la joyería Suerte La misión De Black Spirit La misión Para subir al 50 Te llamas Con la coma O Bueno, si Tú irás con teclado Charlar El bocadillo Que sale en tu al medio Y si yo la tengo Vale De lujo Para subir al 50 Z ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te parece haber vivido mercader? Pues no lo sé yo. Lo que me merezco es un salto de FPS. Hay más que llevar ya más de 1000 horas solo exclusivas de grindeo. Lo que más me ha dolido del viaje es estar 444 horas, cero piezas. Crespo diferente, cero piezas. Supongo que hay gente con 300 y pico horas y sin llegar a 300 que encuentran 5 piezas y ya lo tienen. Y haber estado yo 444 horas sin nada, me da vergüenza. Yo no puedo hacer nada. Así es el juego. Claro, cuando ves que en una parte tuya llega uno, primer día que va a Olu, 42 minutos, le tiras la cosa más difícil de todo el juego, pues ya está. En 42 minutos. Nunca había pisado Olu, vale. Toma, la pieza del anillo. Lo más difícil de todo el juego en 45 minutos. Pues ya está. Creo que menos que hubiera tenido que estar 100 minutos, 1000 minutos. Minutos, eh. No ahora. Pero bueno. ¿Qué quieres que te diga? En ese tiempo no da tiempo ni aplicarse el 0,005. No, me comí un 0. 0,0005. No da tiempo. No hay tiempo. Yo qué sé. Pero, por eso digo que no es normal. Ser heroizado. Detendios a mi nivel. TSP dedicado a un 0,005. JSI. O8. Lo guapo es que sí que puedo venir antes A pulearlos Porque como no tengo que esperar a que me recoja la maceta Una cosilla ¿Por qué solo me deja hacer el awakening de la nova Y no la sucesión? No lo sé Será alguna misión o algo Vale, sí está Alguna misión Lo han cambiado tanto que ya no sabría qué decirte Ahora, ¿queréis que os diga lo mejor de todo? No va con segundas, eh Yo os aviso a dos chavalillos Os voy a decir lo mejor de todo Para que os reéis un poco Ahora, cuando me cargue a esta Y todo, que ya me quede con el buffo amarillo Lo enseño Ahora, ahora te daré mi musiquete Que parece un chiste mal gusto Pero es una realidad Llevo meses con el personaje temporada Meses plural a nivel 57 Ahí lo tengo Y yo sí subí No tengo ni hecha la temporada Ya tengo Sí, sí Y mejor el otro chavalillo que subí Y luego si quieres te subo y te digo Da, déjalo Chavalillo que subí hace relativamente poco ¿Cómo yo no le doy y te lo subo? Te lo paso Yo es que quedarme quieto ahí Mirando como me suben Es que no Es que no Es que no No puedo Me aburro Eso de no hacer nada Es que quedarte mirando a ver Y yo sí, te aseguro Que yo no me tiro ningún pergamino O sea, yo si hiciera eso No me tiro nada Son para este personaje Claro Entonces no está bien que ve Aunque le haya subido yo al chaval No lo veo bien que te pongas tú Aunque le apetezca No lo veo bien que te suban Y que no tire ningún pergamino Estaría tirando algún merdito o algo O que sea No lo veo No lo veo Aunque le da igual Aunque ya le subió dos personajes A lo largo del tiempo No lo veo No lo veo bien Yo creo que son dos No sé si son dos o tres Pero no lo veo bien Eso mismo que es el chiso Eso antes Que tú te tiras a una persona Subiéndola de una hora y pico A tres horas Y te dice que va hasta arriba De bufos Y tú, venga, vale No vuelvas a pedirme Que te suba ningún personaje En la vida Por mentiroso No, no Entiende Entonces Como 57 Ah, tenía que desaparecer No podía esperar 58 Literal Si yo voy hasta arriba De bufos Y ir a ¿Cuánto llevamos? Y estoy casi al 58 Ya, ya Por eso ¿Algún bufo de más llevas tú Que el chavalillo que estaba? No sé el qué Pero algo más llevas Porque estos han sido Un poquito de antes Y el bufo del caballo Y son 16 minutos Y con otros chavales Tardó un poquitín más Pero bueno Hago un bufo que le falte Hago que le... Pero tampoco Pero iba bufado Bufo llevado Pero cuando tú ves Que te vas a dos o tres horas Para ayudar a alguien A subir al 59 Dices, vale No vuelvas a pedirme Que te subas nunca En la vida un personaje Por mentiras O no Por otra cosa Comida pot Y todo lo demás Quizás me habré olvidado algo Hemos estado 50 minutos Para la hora No ha llegado la hora Y ahora llevamos Pues 16 15 minutos Poco más Poco menos Y ya está Al 57 Entonces Ahora que del 58 Al 59 También va a tardar Pero se nota Que alguna cosilla De más lleva Mira, yo comida no llevé Eso es un 20% Que para los niveles bajos Se nota muchísimo Cualquier cosa que lleves Pero bueno Llevaba la piedra Aunque él se la ha puesto Porque se la has dicho tú Pero que no pasa nada, hijo Aparte llevaba libro De luna menguante Pues eso Cuídate Que voy a descansar Pues muchas gracias Que pases una feliz noche Y lo más importante Felices sueños Muchísimas gracias Por haber vuelto Un saludo Y un abrazo Atentamente Para saber Que fue Lo que se me olvidó Que da igual A ver Se nota Que llevaba buffo Ya está Es que yo ayuda A más gente Y por eso Sé lo que digo Entonces Lanza un corazoncito Otro 100% más Al saquito Ese de que Otro del 50% Que ahora mismo Que ahora mismo Ya llevas al 58 ¿No ves que acabo De reventar La cotilla Vaya sí que lo hago En el momento que eso Me pongo lusura Ya no me había coscado De que era tanto tiempo El 58 al 59 Voy a hacerlo No me había coscado ¿De quién me tocaba? Te diría que los de azul Pero no los de Pero que vamos Yo te digo yo Que si quieres Yo me puedo quedar Al 58 Y entrar aquí No, no Al 58 Ya es cuando empiezo A coger chapas Déjalo Al 58 Ya he empezado A coger chapitas Y tampoco es plan De que te tires Todos los buffos Y los disfrutes 17 minutos O 20 Al otro 40 Los desperdicias A menos que de aquí Te vayas corriendo A polifores Con que sirva Los desperdicias Vale, sí, sí Por eso Y yo te digo una cosa Tú si quieres hacer algo Hazlo Pero hacerlo Y no quieres hacer No hagas nada Ayudar es gratis Si ayudas Porque quieres Si no, no lo hagas Eso sí A dormirla Que ya empiezo A las 8 A currar Vale, pues descansa Y lo más importante Felices sueños Un saludo Y un abrazo Atentamente Muchas gracias Por esto por aquí Para que ya te vale Hasta las 4 de la mañana Y te levantas a las 8 Tela Ojalá Ojalá pueda llegar El punto De poder ayudar En esta zona Si a mí me ayudan No me cuesta nada Yo lo digo siempre Nah, pero déjate Si hay una persona Que ya le subió Es que no sé Es que no sé Si a lo largo De tantos años He subido 3 personajes Pero es que yo Esto de estar parado Mira ya dan chapas Esto de estar parado Ahí mirando Es que no lo veo No lo veo Aunque no me hace mucha gracia El personaje este Que tengo puesto Para la temporada Siempre Últimamente Solía hacerlo Con la LAN Y ya está Pero bueno Por probarla un poco Y demás Y vos tres días Acostándome a las 4 o 5 De la mañana Pues ya te vale Otros juegos Me encanta ir ayudando A los nuevecillos Cuando puedo Claro Y descansad Y muy buenas noches Gracias igualmente Porque yo ahora Descansad no Yo cuando acabe Cuando acabe sí Hay que darle un poquillo Hay que darle un poquillo Que esto no se mueve solo El palo ayuda bastante Pero Lo que hace un poquito Es esto Pero no hace mucho La verdad Ayuda Ayuda Larga Pero Que de verdad Mola Y lo que hace algo Es Matar más frutos ¿Qué porcentaje llevas? Que claro Del 58 No de la vida 20% Creo ¿No lo ves? Creo Creo que un 20 No lo veo Tengo los ojos cerrados Tú llevas No sé si a lo mejor Se le habrá olvidado 530 Es que prácticamente Llevamos 20 minutos Pero acabo de subir Hace relativamente poco Que yo sepa Sí, sí Por eso Por eso Yo creo que se le ha tenido que olvidar Un pergamino Algo Pero bueno Contigo como dice aquel Llevo 21 minutos Y ya está El 58 Al 20 Alguna cosilla Se le habrá pasado por alto Es que claro Son muchas cosas La comida Ha dicho que se le ha pasado 20 Todos uno Ponga lo que te pongas Bueno En estos niveles Es a la larga Pero en niveles más bajos Todo lo que lleve Se nota mucho 25 A lo mejor es media hora A lo mejor es media hora En vez de casi una hora Cada rotación Es un 5% Casi Ya Pero mientras esté la cosilla Cuando se vaya Se acabó lo bueno Hay que esperar otros 3 minutos Luego Volver a disfrutar De todo Si yo compensara En poder hacer 1000 puntos al día Ya me dan palmas Las orejas Eso es Eso es casi droga Señora 5% al día En 20 días Subes al 68 Sólo así Si quieres Mito Ay Mitos ¡Adiós! Pero no te cojan los pañuelos, Golfo Pañuelitos no ¿Sí? Pero los pañuelos no se cojan Que no me cojan los pañuelitos Golfo ¡Pero! ¡No te restrigues con el teclado! Chato, si no le estoy pegando ni al monstruo Tengo área ¡Oh! Coja pañuelos Ya son los libros de luna 100% que él no tenía Por ejemplo, entre otros Claro, el luna menguante Se nota Bueno, el luna menguante es un 50 ¿Cómo te lees un 30? No, sí, es un 100 Es un 100 Es un 30 al makuto Sí, sí, claro Ah, pero que se nota Que a lo mejor es media hora subirte Y él casi una hora Ya está Una hora y media Hora y 20 minutos Y fuera Pasaba que yo tenía una idea Y ya pues Lo veo un poco cuesta arriba Pero bueno Otra cosa que tengo yo activada Y él tampoco tenía Ya, por eso Pero que no es plan de yo tengo Él no tenía Da igual Da igual Si cuando quieres hacer algo lo haces Y se acaba Compré con lealtad Literalmente Para que se hiciera más o menos Mucha hora Se acabó lo bueno Está bien el despacito Otra vez Por un ratito Yo por ejemplo Solo ha habido una cosa Que he querido decir Y lo ha dicho Y ya está Es que si no he sido consciente Que sois dos Y que os podría haber dicho Os subo Ya que soy dos Al 58 Ya he dicho Al 59 Pues ya está ¿Entiendes? Y listo Calla da igual Y además Ya he visto Que tú En 20 minutos Estás plantado al 58 No ha llegado 20 Pues ya está Sé que esto Quedan 5 minutos Y porque no hay cotillas Si no subías Claro En cuanto aparezca la cotilla Pues ya está Que son Media hora 30 Ya está Pero ha parecido bien Incluso Como hubiera dicho Que no También Te digo Estás en tu derecho Claro Ya pero También te digo Hacía bastante Que no lo hacía Y pues oye Me han dado las ganillas Pero es que tengas ganas Hacerlo por hacerlo Mejor no lo hagas Yo por postureo Porque no lo hago Lo siento Pero no A mí me ha venido a veces Que me ha pillado Todos los pergaminos Todo me ha venido alguien Oye tal Digo lo siento Llevo todos los pergaminos O sea cuando llevo Lo que llevaba Que gracias Porque os habéis esperado Normalmente es no Cotillas con todo puesto Hasta luego 60% ya Guay Que ahora va lento Hasta que aparezca La cotilla esto Ahora ya No llega al minuto Cuando aparezca 40 segunditos Poco más poco menos Ahí es cuando vendrá lo bueno Que en realidad será un minuto Porque hasta que aparezca La mato y demás Ahí está Me está dando ahora Un elixir Si llevan 11 minutos Los otros Ahora es cuando Empieza más Que tampoco Es cuando aparece Es aparece Matas el monstruo Y luego al poquito Ahí sí Pero ese quiere ir allí A por ti Oye Has conseguido las chapas Mecachi Encima estás haciendo profil En serio Te acabas de dar las chapas El miembro del grupo Ha tenido Oyo Yo Y estás pegada Te subes y haces dinero Oye Sí Que ofertor Y la verdad Que hubiera A ver Esos monstruos No lo sueltan Pero hubiera quedado flipado Si te tira a ti Una joya Va a tirar a mí Una en 6 horas El que Me perdí Mírate el inventario Que te ha dado una chapa Como si lo hubieran matado Igual Ha ido a por ti Como me lo he descargado Te ha dado la chapa a ti Ay que bueno Espérate Que se me hizo el jockey Ya que vas a mirar Dime el porcentaje Carajo no se tiene que mover Con alegría Está buscando el despiste Para coger las cositas ¿Eh? Ya Golpillo Ya Dame esa golpillo Dame esa golpillo 70 Gracias ¿Qué aspecto tiene la chapa? Que no veo nada XD Este Darte la telada Porque ha salido El miembro de tu grupo Ha obtenido Bueno si Empiezas con la temporada Y todo lo que te van dando Tienen muchas cosas en inventario Me llama fragmento de bronce Olvidado Lo que le pasa de vez en cuando A Black Spirit Es cuando va a encantar Que se le ha olvidado ¿Cómo va? Pues eso Se le olvida No sabe cómo va Eso de reforzar Explotar si sabe muy bien Pero reforzar Hay a veces que se le olvida Hasta 40 veces seguidas Se le olvida Pero bueno Ah si Tengo 10 Pues eso Pues ya tienes un cuarto de millón Ahí en el inventario Ay Que dicho así Parece mucho Pero mejor No es mucho dinero Para la vida real 250.000 euros Casi que me sobran Científico mil euros A mí Es literal Claro Claro ¿Cuánto llevas? Estos 30% 35% Guay Más ahora Está dando un poquito Más de experiencia Junto con los pequeños Se tiene que notar 37% Pasas al 90% Acabar todo esto Y demás 93% Tirar el porcentaje Que has escrito Me ha caído Va a tirar Hasta dos Si O Ni см Ni 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 94, ¿eh? Yo te había dicho 93 29 minutos Llevamos 31 minutos No hay evento del 500% Estos 31 minutos Podían ser 40 ¿Lo pillas? Pues eso Yo no puedo tirar Para subir a una persona al 59 De hora y pico A dos horas y pico Están engañando en tu cara Y pues bueno Por no pintar la cara de verde a quien sea Sigues tal, pero no me vuelvas a pedir nunca más Un favor por mentiroso Ya no, por hacerme perder más tiempo De más, sino por mentiroso 59, listo, ahí está A disfrutar A disfrutar Anda despacito ahora para irte Que ya no voy a salir de la party Bueno, o te saco o sales y yo ahora salgo Y te invitan para otra vez O lo que sea Bueno, si cierras el juego te da igual Es que me da cosa echarte yo, os hago Y la cosa es esa Entonces yo no me puedo tirar Para subir a alguien Quita un 500% Llevas casi un 3000 No te puedes tirar una hora y pico A tres horas Para subir a alguien al 59 Están riendo este carajo Bueno No digo que no Ríes Pero es la última vez que te ayudo Por mentiroso No, saca Me saco la party para no me echar No, si yo ya me he salido Lo único que te digo Muévete de ahí A ver si te va a olvidar Te vas a mover luego Y te va a dar un monstruo un porrazo Sobre todo si te has puesto cristales Porque creo que tú te has puesto también 13 cristales Que es otro 130% En el inventario Que es lo que me has dicho antes Que da igual Que se nota que ibas hasta arriba Han sido 32 minutos Subir 32 minutos al 59 Pues ya está Se acabó 32 minutos Listo Por eso digo Que si te quitas un 500 Tampoco es mucho Poco Pero Y sí, correcto Claro Si lo tienes que ver por tus pergaminos Te tienen que marcar 27-28 minutos Si me he puesto yo el tiro del caballo A lo mejor te marca un poco menos Hasta que me has escuchado Y te has cambiado de personaje Para no perder los gustos Pero Que son 32 minutos Quítalo un 500% 40 y pico minutos A una hora No llegaría la hora Si lleva todo Hasta el 530 Pero Creo que te ayudo Tú cuando ayudas a alguien Tira el 59 Y te tiras hora y pico A dos horas y pico Hasta luego Sí, 26 minutos Justo Por eso Pero que te das cuenta Entonces Evidentemente El buffo Del servidor Es un 500 No un 1000 De gordo Pero Si llevas de todo Por ejemplo Imagínate Al chaval Vamos a poner que se le hubiera olvidado Al 530 Se ha tirado muchos pergaminos Y ese Se la ha traspapelado Lo que sea No ha llegado la hora Han sido 45 minutos Eso es como si no estuviera El evento del servidor Imagínate Por lo que sea Que se ha equivocado Se ha tirado un bendito Un tal Y se olvida lo otro Se te agradece muchísimo Me has hecho un mundo ya A disfrutar Niño A disfrutarlo Pero es lo que te digo Imagínate Que por lo que sea Se ha tirado un bendito El diario Todo Y le faltaba un 530 Un ejemplo Pues oye Que han sido 40 y pico minutos A ti 30 y pico minutos Un 500 Significa que si tu ayudas a alguien Y llevan de todo Llevan de todo Son 40 y pico minutos Llevan de todo Y como a ti ahora Hay un evento Un 500 30 y pico minutos Al final Si una hora y pico Ya está Pero tu no te puedes tirar Lo que me tira con vosotros dos Y que todavía la persona No llega al 59 Es que no puede ser Y ya cuando te tiras A dos horas O sea Cuando pasan las dos horas Te das cuenta De que se está riendo En tu cara Y no llevan ni la comida Sentilla Kron Claro Te das cuenta Que se está riendo de ti O ya está Pues disfruta Porque es la última vez Que te voy a ayudar O sea Se acabó Por mentiroso Entonces Tiene que tardar lo mismo Que yo Un poco más Pero no Hora y media O dos Por eso Por eso Por eso Así de fácil Pero es que subió A bastante gente Cuando te hacen eso Pues nada Disfrutalo Si te sientes bien Lo mismo está en su casa Ahí riéndose Escojonándose por el suelo Tirado Doblado De la risa Pues bueno Oye ¿Qué le voy a hacer? A ver lo que te digo Yo no puedo hacer nada Pues ya está Pues acabo Pero pasa una vez Torno O el tonto Lo hago Pero una vez Torno Ya has perdido todo Fíjate que a lo mejor Tenías mucho Para disfrutar Ya se te acabó El chollo Y fuera Pero no Porque tenga que estar Un montón Pero bueno No ganas No entiendo Si luego no ganas nada Ya saben Que esa persona No es boba Ni no va Se va a dar cuenta Y la próxima vez Le voy a decir Búscate otra marioneta Me permití Disculpad ¿Es que la cosa es esa? Pues bueno Disculpad Yo lo más guapo que he visto Es subir aquí a alguien Al 59 Cuando estuvo el evento Del 1000% Ahí sí que da gusto O sea Llevar todo lo que llevabas tú Y en vez de un 500 Un 1000 Ahí da gusto Ahí da gusto Del 1 al 10 Esa casetita De campaña ¿Cuánto renta Para el grindeo? Te digo Yo Aunque yo hago el gilipichi No te puedo recomendar Que te gastes dinero en el juego Que compres esto O lo otro Pero si acaso Le pones dinero al juego Porque te apetece Es lo único Que te podría decir Que compres Yo he hecho mucho el tonto No te voy a exponer Todas las tonterías Que yo hago Te hago una especie Resumen Para que te hagas una idea De cómo he hecho el gil El tonto En el juego En mascotas Me he gastado más de Como un tonto Son 6 años y pico también Más de 3000 euros Ya está Solo para las mascotas Para luego ir con estos 5 No sacar ningún otro Es lo que tiene Cuando te fallas Cuando una mascota Se come 40 y pico Mascotas Pues Ahí va Sí Pues viva el RNG Entonces pues eso El juego se ha río mucho De mí con las mascotas Muchísimo Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que a mí me encanta el juego Y se aprovecha Tenía que haber hecho Una de las 11 ruletas P Lo que fuera Dejar el juego Pero dejarlo Y a ver si así Luego me trataba mejor Y listo Te quedo con el caballo ¿Qué haces? A ver si te van a matar No te matan Te han matado a ti Al caballo Es que ¿Pero qué haces por aquí? Meterte en medio Con el caballo Pero Encima dándole al nitro Equivoqué el camino Ya, ya No tenía que imaginar Cuando te he visto por el caballo Haciendo drifting Digo no puede ser Encima por Dios Por Dios Bueno no He tirado la cremita de nido Lástima me da ver ahí al caballo Tienes un mapa Y si no por 500.000 platas Lo compras Y viajas a grana directamente No pasa nada Ahora lo revivo aquí En el ladito Ya, ya Bueno Si le puedes dar Con un mapa de estos Y viajas a grana O Aquí al lado O activa decir Ver No sé por qué No ha ido el nombre De verdad Antiboro Que ahí tienes caballo O sea Para resucitar al caballo Pero yo te diría en grana Donde quieras Pero por 500.000 platas Lo compras en el mercado Y viajas directo Sin esperas Y espérate Que yo estoy un poco en la parra Que ya no Que ya estoy solo Que se me olvida Tirarme los pergaminos Que bufo llevo Si es que no lo veo Con el perfume Voy a pillarlo Sí Mapa de viajero ¿No? Sí, sí Disculpa Que estaba a ver Si me ha activado los bufos Sí, sí Consumibles Y otros consumibles O ponen mapa Y ya está El buscador arriba En el centro Y por eso digo Que alguna cosa Se le habrá pasado Al chavalillo Y es lógico Porque si son muchas cosas Y Un poco nuevo No sabes mucho el juego Se te pueden pasar cosas Porque también había campana antes Y aún así Hemos tardado un poquito más Bueno Pero que la cosa es esa Yo cuando me he tirado De hora y pico A dos horas y pico No te voy a hacer tres horas Ya Y te das cuenta De que no llevan nada No se han tirado nada Te dicen que sí Te están metiendo En la cara Pues yo Y te sientes feliz O importante Haciendo eso O hasta luego Ese dice Lo desconocía Qué lujazo Para moverte rápido Sí Y luego Si te haces El modo historia principal Te regalan una armadura Pen En la que tú elijas Te dan un cofre Y aparte Puedes viajar Entre todas las ciudades Del juego Pagas Antes era Casi 20 millones A la ciudad lejana Ahora pagas 5 Pozo del abismo Aparte De que te da acceso Completo a todos los almacenes Del juego Que tengas descubierto Claro Pues por 5 milloncitos Viajas donde sea Y te plantas el momento Yo con eso Gracias a eso Llevo mejor No haber conseguido Hacer un tier 10 Que llevo bastante mejor La verdad Bueno yo no sé Si haré lo que quería Haber hecho hoy Pero bueno Ella tendría que estar Acercándome al 600 O tendría que estar en 600 Porque me han pasado Dos horas y pico Pero Ha sido una horita ahí Pero bueno Es lo que tiene Y Cherrimón Hola Consulta El 65 ¿Cuánto se tarda en llegar? Pues no sabría decir Depende donde grinde Lo primero Buenas noches Cherrimón Bienvenido y bien hallado Un saludo Y un abrazo Atentamente Gracias por estar por aquí Depende donde grinde Si tienes un equipo Entre comillas Con un DP decente Poco Por ejemplo Si tuvieras el equipo Del 65 al 66 Aquí Pues en dos semanas Y te sobraría tiempo Si te metes horas Para llegar al 65 Si puedes venir aquí Una semana No lo sé Un poco Si no puedes venir aquí Podrías ir a la guarida de Virati Podrías ir al monasterio sangriento Orcos Sicraia inferior Depende del DP Sobre todo Si no tienes mucha idea Te vienen extensión de objetos Puntos de ataque Ascendente o descendente Como elijas Y vas buscando Y ya conforme a eso Pues te vas orientando tú Que spot Se acomoda A tu DP Si me dices el DP Pues más o menos Te podría decir Para dónde ir Pero depende sobre todo El DP Más que en la P El DP Puedes estar en ciertos spots Subes más rápido Aunque mataras lento Subes más rápido 3,95 Si vas con cuidado Y sin cristales caros Podrías venir para acá El juego recomienda 3,80 Yo te recomiendo Primero Sobre todo la primera vez O venir con cristales baratos O los cristales deshabilitados Que veas el juego Las mecánicas Te aprendas las mecánicas Estivar y demás Y ya está Y luego ya te pones Los cristales que tú quieras Pertinentes Yo te recomendaría Que lleves cristales bucaros Activados Las primeras veces Y listo Con ese DP Si te aprendes las mecánicas Si puedes grindar aquí Yo empecé con 3,77 Y moría Hasta siete veces Un día Cuando añadieron el spot Que estaba lo del taggeo Entonces Si te puedes venir aquí Aunque no tengas mucha P Al 65 No sé si te llevaría De una semana O Sobre todo ahora Ahora que está el evento de experiencia Si fuera porque no me sale Ni un solo combo del striker Me iría a levear De una Pero me toca estudiarme Un poco la clase O sea Yo subía al 63 Yo subía ahí al 63 Y al 64 Pero pasa que quiero Matarlos antes De que volteen Uh Antes de que volteen No sé a qué te refieres Con antes de que volteen ¿A qué te refieres? Con antes de que volteen Mejor te entiendo Yo te digo La mejor zona del juego Aquí para subir al 65 No sé si te llevaría una semana Y más ahora Que hay un evento de un 500 No lo sé No lo sé Porque es que yo esa experiencia No lo he vivido Yo subí del 65 Al 66 En Mirmor Claro Antes de que volteen A pegarte Ah Podasea Claro Yo también quiero Y no los mato Y mira lo que llevo Entonces Es fácil Sería ponérsela en sucesión Gusa Maegu Stryker También pega mucho Vamos resumiendo Quiero guansotearle Caro, caro Para eso Daría falta Cristales caros Y yo aún así Llevo alguno que otro Pero no No es suficiente Si fuera con Esta misma clase En sucesión O una Gusa O una Maegu Ahí ya Cambia la película Sobre todo la Gusa Pero bueno Creo que tiene Bueno, pues nada Quédate las joyas Hijo Vaya día Para olvidar En cuanto a la joyería La joya en todo el día Yo la Gusa La tengo al 58 Fue el primer personaje Por así decir Ay 2, 3, 7 Bueno, ahora ya Para la siguiente cotilla Ahí está Ahora para la siguiente cotilla Lo veo Yo es que eso es una experiencia Que me la he perdido Yo aquí no sé Que puede tardar A llegar al 65 O incluso al 66 Pero sí me hago una idea Y puede ser Una a dos semanas Del 75 al 66 Una o dos semanas 12 Más ahora Con el evento de experiencia Y ya Si tienes pergaminos del 530 Te puedes hacer pergaminos del 600 Y demás Ya Hasta luego Hasta luego Si quédate la joyita Venga Si ya casi no queda Se me va a apagar el cigarro Llevando al final Es que ha abierto una terrina nueva Siempre que abro una terrina nueva Pasa lo mismo Viene muy fresco Luego ya Llega hasta ahora Está seco y todo Y por eso la he abierto Si tengo Aunque es seco Tengo tabaco de sobra Para todo el directo Pero lo otro Que quedan ahora No sé Son 4 o 3 cigarros Es fresco Y lo otro ya es todo seco Por eso Lo he hecho Pues no me gusta Te pica la garganta Te da más Todo Todo Pero hace unas horas Se estrenó la terrina Y viene muy fresco Hasta el punto ese De que se apaga Bueno y aunque no esté fresco También Está bajo de pipa Y si no aspiras Se apaga Vamos ¡Moscotilla! ¡Hija! ¿Habéis visto Qué pedazo de timis He hecho Vamos ¡Moscotilla! ¡Pum! Y aparece Es que no lo sé El estilo que tiene Solo a Woken Y no en sucesión Y en sucesión Entre comillas Pega más Pero no porque Pega más la clase Que tal que sí Sino también por el crítico Tiene más daño crítico Índice Crítico, perdón No es lo mismo Índice que daño Puede parecer Pero no No es lo mismo No es lo mismo ¿Te has recomendado en sucesión? No, es recomendable lo que te divierta Si a ti te divierte un modo de combate Quédate con ese Yo simplemente te he dicho Por daño Y creo O tiene que hacer la gente lo que a mi me gustaría Que todos Deberíamos, no que tienen De jugar lo que nos divierta Que por lo menos es lo que yo intento Intento disfrutar y ya está Pero luego hay gente que no Que cada vez que sale una clase nueva la aprueban Y les guste o no, sigue Porque hasta que la ajustan Suelen salir muy cebadas Entonces Hay de todo Ya te digo Yo no tengo que decir No, es que esta clase es muy buena Y la mía no es tan buena No Clan sucesión Mi propia clase Con el otro método de combate Pega mucho más Está muy protegida No como el agua Todo Tiene de todo Más daño Más chapa Donde a mi me dole un poco Esa es la experiencia de combate Pero Yo prefiero Yo prefiero Personalmente Intentar disfrutar un poquito Antes que el dinero Que las chapas Y que todo Lo primero Pero si no disfrutas No te sirve de nada La verdad Por lo de las cotillas y demás Pero me cambiaba de servidor Porque vaya Porquería Un miserable cinturón En 6-7 horas Esto es asuro Señora Esto no me ha pasado nunca Tan miserable Nunca Si no te gusta el gameplay Por muy bueno Que sea Tiene los días contados Si, claro Yo te digo Yo ahora dejo mucho A lan en el palo AFK Pero aquí tienes 46.000 horas 46.847 horas Si no me gustara Con las cosas Que han pasado Intentando reforzar Te digo yo Donde iba a estar El problema No es que me gusta El problema Es que me encanta Es un problema Es una virtud también Pero es un problema ¿Por qué? Porque no hace daño Quien quiere Sino que puede Y si algo te gusta mucho Te puede hacer muchísimo Muchísimo daño Por desgracia Es una cosa Que es así Es una realidad La verdad No sé cómo me he subido Por la rampa De la escalera Y no me he chocado Ha estado guapísimo Ha estado muy guapo Pensaba que me estampaba Y ha salido increíble No creo que lo vuelva A intentar otra vez Pues si sale mal Pero que bonito ha sido 4 segundos Para pillar dos buses Menos mal que uno Lo puede disfrutar Un minuto Que no 30 segundos Lo puede disfrutar ¿Por qué me haces? Y no solo Un minuto Y si Un minuto Un minuto Y si Ya Un minuto Un minuto Gracias por ver el video. 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 Disculpa, que estaba dándole mismos al gato y me queda un poco... Y bueno, explotar... Trato como explotarlos, no. En otros spots sí. Aquí poco a poco les voy crujiendo, pero explotarlos no. Para mí, ahora mismo, es explotar los hars. Bueno, vale. Yo te digo, si ves otras clases aquí con un equipo parecido al mío, flipas en colores. Flipas en colores. Colores. Pero no puede ser. Está usando hacks o algo. Piensa que yo ni cojillo. Ya, ya, pero bueno. Pero es algo que te he dicho antes. Todos, todos empezamos de cero. Cero a P y cero de P. ¡Veo! 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 ¡La madre que lo parió! ¡Sí, este es el problema! ¡Ay, la madre que lo parió! Es el único problema es ese. Me toca la nariz. ¡Wow! ¡Lo siento en mi cabeza! Es que ni, si ya da igual como me ponga. Esta ya, me ponga como me ponga, no hay solución. Voy a dejar el viejo por aquí, que me voy a ver si descanso un poco. Vale, que pase una feliz noche. Y lo más importante, felices sueños. Un saludo y un abrazo atentamente a vosotros. Muchas gracias por estar por aquí. Me iba a mandar solicitud a amistad antes, pero se me ha olvidado. ¡Ja, ja! No dejo la cabeza porque... La llego pegada. Ah, bueno. ¡Eh! Faltaría más. Al revés, muchas gracias. Faltaría más. Muchísimas gracias Pues está aceptado Creo que te la mandé Pero no estoy solo Sí, sí, sí Ya está aceptado Muchas gracias Gracias a ti Por todo ayuda Le veo Todo, todo Consejo Que es lo que más agradece Información Muchas gracias Lo dicho Que pases feliz noche Y lo más importante Felices sueños Un saludo Y un abrazo atentamente Gracias Gracias por haber estado Gracias de nuevo Por la solución Gracias No está bien Como si fuera Nadie es importante Y no cualquiera Muchas gracias ¿Qué me hacéis sentir? Vamos Muchas gracias Gracias igualmente Cuando te toque a ti No, no Yo tengo el personaje Ahí ya lo subiré Cuando quiten el 500 Y sin prisa Sí es lo bueno que tiene Ahora la temporada es infinita Y no hay tiempo Pues si te tiras un año Voy a hacerla No hay prisa ninguna Ya que son infinitas No hay ninguna prisa Y además No puedo hacer Hasta que no añadan Otro juego de personaje No puedo hacer más temporadas Tengo todas Todo Deja el juego Aunque yo quiera No puedo Yo no puedo hacer Aunque quiera No puedo Menos que añadan La opción De poder añadir Personales Yo no puedo Pero ya sí que no tengo prisa Ya cuando acabe esta No puedo hacer más temporadas Bueno, sí puedo hacer Y si borro el personaje No sé si lo haría Ya no tengo muchas ganas de ello Ya estás borrando personajes Me refiero Hay que tener pegotas Sí, sí Y muchas 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 Que aquí con 6 es lo Caro Pero tú entiendes Son casi 7 años Mucho tiempo Mucho tiempo Entonces Es normal Y se nota Caro Como normal Es que muchísimo tiempo Cuando acabe Está pronto Está pronto ahí el josti de verdad ya está ahora Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.